La historia relata la vida de Constanza, casada con un hombre de clase alta, parapléjico, que mantiene un romance con otro perteneciente a la clase obrera. El marido quedó parapléjico a raíz de una lesión en la guerra. Esto y el hecho de no ser demasiado cariñoso con Constanza desembocan el alejamiento emocional de la pareja. Constanza, debido a su frustración sexual, tiene una aventura con Oliver Mellors, el guarda del coto, y por tanto, un hombre de clase obrera. La historia también se construye en torno al contraste en lo que en la obra se denomina la Vieja Inglaterra y la Nueva Inglaterra, una Inglaterra industrializada en la que los castillos y los campos son demolidos y arrasados para instalar pueblos mineros de baja calidad estética. Espero que te guste. El amante de Lady Chatterley Capítulo primero La nuestra es esencialmente una época trágica, así que nos negamos a tomarla por lo trágico. El cataclismo se ha producido. Estamos entre las ruinas, comenzamos a construir a vidas diminutos, a tener nuestras esperanzas insignificantes. Un trabajo no poco agobiante, no hay un camino suave hacia el futuro, pero le buscamos las vueltas o nos abrimos paso entre los obstáculos. Hay que seguir viviendo a pesar de todos los firmamentos que se hayan desplomado. Esta era, más o menos, la posición de Constance Chatterley. La guerra le había derrumbado el techo sobre la cabeza, y ella se había dado cuenta de que hay que vivir y aprender. Se había casado con Clifford Chatterley, en 1917. Durante una vuelta a casa, con un mes de permiso. Un mes duró la luna de miel, luego él volvió a Flandes, para ser despedido a Inglaterra seis meses más tarde, más o menos en pedacitos. Constance, su mujer, tenía entonces veintitrés años y él veintinueve. Su apego a la vida era maravilloso. No murió, y los pedazos parecían irse soldando de nuevo. Durante dos años estuvo en manos del médico, luego le dieron de alta y pudo volver a la vida, con la amistad inferior de su cuerpo, de las caderas abajo, paralizada para siempre. Esto fue en 1920. Clifford y Constance volvieron a su hogar, Wrecking Hall, sede de la familia. Su padre había muerto. Clifford era ahora un baronet, Sir Clifford, y Constance era Lady Chatterley. Fueron a comenzar su vida de hogar y matrimonio en la descuidada mansión de los Chatterley, sobre la base de una renta más bien insuficiente. Clifford tenía una hermana, pero les había dejado. Por lo demás, no quedaban parientes cercanos. El hermano mayor había muerto en la guerra. Paralizado, sin remedio, sabiendo que nunca podría tener hijos, Clifford había vuelto a su hogar en los sombríos Midlands para mantener vivo mientras pudiera el nombre de los Chatterley. Realmente no estaba acabado. Podía moverse por sus propios medios en una silla de ruedas y tenía otra con un pequeño motor incorporado en la que podía deambular lentamente por el jardín y recorrer la hermosa melancolía del parque, del cual estaba realmente muy orgulloso, aunque fingía no darle importancia. Habiendo sufrido tanto, su capacidad de sufrimiento se había agotado en cierto modo. Parecía ausente, luminoso y de buen humor. Casi podría decirse cispeante con su cara rabicunda y saludable y el empuje brillante de sus ojos. Sus hombros eran anchos y fuertes, sus manos potentes, vestía ropa cara y llevaba corgatas elegantes de Bond Street y, sin embargo, en su cara podía verse la mirada vigilante, la ligera ausencia de un paralítico. Había estado tan cerca de perder la vida que lo que quedaba era un valor excepcional para él. Era obvio, en la emocionada luminosidad de sus ojos, lo orgulloso que estaba de seguir vivo tras haber pasado por la tremenda prueba. Pero la herida había llegado tan al fondo que algo había muerto dentro de él. Parte de sus sentimientos ya no existían. Había un vacío en sus sensibilidades. Constance, su mujer, rubicunda, de aspecto campesino, tenía el pelo castaño, un cuerpo fuerte y movimientos pausados, llenos de una energía poco frecuente. Era de ojos grandes y admirativos. Con una voz dulce y suave, parecía recién salida de su pueblo natal. Nada de esto era cierto. Su padre era el anciano ser Marcon Ruiz. En tiempos muy conocido como miembro de la Real Academia de Pintura. Su madre había sido una de las cultas fabianas de la Florence, época pre-Rafaelita. Entre artistas y socialistas cultos, Constant y su hermana Hilda habían tenido lo que podría llamarse una educación estéticamente poco convencional. Las habían enviado a París, Florencia y Roma para respirar arte y habían ido en la otra dirección hacia Alhalla y Berlín, a los grandes congresos socialistas, donde los oradores hablaban en todas las lenguas civilizadas sin que nadie se sombrara. Las dos chicas, por tanto, y desde edad muy temprana, no se sentían intimidadas ni por el arte ni por la política teórica. Era su ambiente natural. Eran al mismo tiempo cosmopolitas y provincianas, con el provincio la mismo cosmopolita del arte mezclado con las ideas sociales puras. Las habían enviado a 3D a los 15 años para aprender música, entre otras cosas. Y lo pasaron bien allí. Vivían libremente entre los estudiantes, discutían con los hombres sobre temas filosóficos, sociológicos y artísticos. Eran como los hombres mismos, solo que mejor, porque eran mujeres. Pasearon los bosques con jóvenes robustos, provistos de guitarras, clink, clink, cantaban las canciones de los Wendelvogel, y eran libres, libres. La gran palabra. Al aire del mundo, en los bosques de la alborada, entre compañeros vitales y de magnífica voz, libres de hacer lo que quisieran, y, sobre todo, de decir lo que les vinieran gana. Hablar era la categoría suprema, el apasionado intercambio de conversación. El amor era un acompañamiento menor. Tanto Hilda como Constance habían tenido sus aventuras amorosas, tentativas a los 18 años. Los jóvenes con quienes conversaban con tal pasión, los que cantaban con tanto brío y acampaban bajo los árboles con tal libertad, deseaban desde luego una relación amorosa. Las muchachas tenían sus dudas, pero, se hablaba tanto de la cosa, parecía tener una tal importancia, y los hombres eran tan humildes y tan anhelantes. ¿Por qué no iba a ser una chica como una reina, y darse a sí misma como regalo? Así que se habían regalado cada una al joven con el que tenían las controversias más útiles e íntimas. Las charlas, las discusiones eran lo más importante, hacer el amor y las relaciones afectivas era sólo una especie de reversión primitiva y un algo de anticlimax. Después, una se sentía menos enamorada del chico y un poco inclinada a odiarle, como si se hubiera entrometido en la vida privada y la libertad interior de una. Porque, desde luego, siendo chica toda la dignidad y sentido de la vida de una, consistía en el logro de una absoluta, perfecta, pura y noble libertad. ¿Qué otra cosa significaba la vida de una chica? Eliminar las viejas y sordidas relaciones y ataduras. Y, por mucho que se sentimentalizara, este asunto del sexo era una de las relaciones y ataduras más antiguas y sordidas. Los poetas que lo glorificaban eran hombres, la mayoría. Las mujeres siempre habían sabido que había algo mejor, algo más elevado. Y ahora lo sabían con más certeza que nunca. La libertad hermosa y pura de una mujer era infinitamente más maravillosa que cualquier amor sexual. La única desgracia era que los hombres estuvieran tan retrasados en el asunto con respecto a las mujeres. Insistían en la cosa del sexo como perros. Y una mujer tenía que ceder. Un hombre era como un niño en sus apetitos. Una mujer tenía que concederle lo que quería o, como un niño probablemente se volvería desagradable, escaparía y destrozaría lo que era una relación muy agradable. Pero una mujer podía ceder ante un hombre sin someter su yo interno y libre. Eso era algo de lo que los poetas y los que hablaban sobre el sexo no parecían haberse dado cuenta suficientemente. Una mujer podía tomar a un hombre sin caer realmente en su poder. Más bien podía utilizar aquella cosa del sexo para adquirir poder sobre él, porque sólo tenía que mantenerse al margen durante la relación sexual y dejarle acabar y gastarse. Sin llegar ella misma a crisis. Y luego podía ella prolongar la conexión y llegar a su orgasmo y crisis mientras él no era más que su instrumento. Ambas hermanas habían tenido ya su experiencia amorosa cuando llegó la guerra y las hicieron volver a casa toda prisa. Ninguna de ellas se había enamorado nunca de un joven a no ser que ella y él estuvieran verbalmente muy cercanos, es decir, a no ser que estuvieran profundamente interesados, que se hablaran. ¡Qué asombrosa! ¡Qué profunda! ¡Qué increíble era la emoción de hablar apasionadamente con algún joven inteligente hora tras hora, continuar día tras día durante meses! No se habían dado cuenta de ello hasta que sucedió la promesa del paraíso. ¡Tendrás hombres con quien hablar! No se había pronunciado nunca, y se cumplió antes de que ellas se hubieran dado cuenta de lo que una promesa así significaba. Y si, tras la excitante intimidad de aquellas discusiones vividas y profundas, la cosa del sexo se hacía más o menos inevitable, ¿qué se le iba a hacer? Marcaba el final de un capítulo. Era también una excitación en sí, una excitación extraña y vibrante dentro del cuerpo, un espasmo final de autoafirmación, como la última palabra, emocionante y muy parecida, a la línea de asteriscos que puede utilizarse para señalar el final de un párrafo o una interrupción del tema. Cuando las chicas volvieron a casa durante las vacaciones del verano de 1913, Hilda tenía 20 años y Connie 18. Su padre pudo darse cuenta claramente de que ya habían tenido sus experiencias amorosas. Pero él mismo era un hombre de experiencia y dejó que la vida siguiera su curso. En cuanto a la madre, una inválida nerviosa en los últimos meses de su vida, lo único que deseaba era que sus hijas fueran libres y se realizaran. Ella no había podido ser nunca ella misma. Era algo que le había sido negado. Dios sabe por qué, puesto que era una mujer con rentas propias e independencia. Culpaba de ello a su esposo, pero en realidad dependía de alguna vieja noción de autoridad inquistada en su cerebro o en su alma y de la que no podía librarse. No tenía nada que ver con ser marcon, que dejaba que su nerviosamente hostil y decidida esposa hiciera la vida a su manera mientras él seguía su propio camino. Así que las chicas eran libres y volvieron a Dresde a su música, la universidad y los jóvenes. Amaban a sus jóvenes respectivos y sus respectivos jóvenes la amaban a ellas como con toda la pasión de la atracción mental. Todas las cosas maravillosas que los jóvenes pensaban, expresaban y escribían, las pensaban, expresaban y escribían para las jóvenes. El chico de Connie era de temperamento musical, el de Hilda, técnico, pero simplemente vivían para ellas, en sus mentes sin sus emociones mentales, claro. En otros aspectos estaban ligeramente a la defensiva, aunque no lo sabían. En su interior era también obvio que el amor había pasado por ellos, es decir, la experiencia física. Es curioso la sutil pero inconfundible transformación que opera tanto en el cuerpo de los hombres como en el de las mujeres, la mujer más floreciente, más sutilmente redondeada, sus jóvenes angularidades suavizadas y su expresión emotiva triunfante. El hombre, mucho más apaciguado, más introvertido, las formas mismas de sus hombros y sus nalgas menos afirmativas, más indecisas. En el impulso sexual efectivo dentro del cuerpo, las hermanas estuvieron a punto de sucumbir al extraño poder del macho. Pero la recuperación fue rápida. Aceptaron el impulso sexual como una sensación y siguieron siendo libres. Mientras los hombres, agradecidos por la experiencia sexual, entregaron sus almas a la mujer. Y más tarde, parecían como quien ha perdido diez duros para encontrar cinco. El chico del conique parecía un poco retraído y el de Hilda algo sarcástico, pero así son los hombres, ingratos y constantemente insatisfechos. Cuando no quieres saber nada de ellos, te odian porque no quieres y cuando quieres te odian por alguna otra razón o sin razón ninguna, excepto que son niños enfadados y no hay manera de contenerlos con nada. Haga una mujer lo que haga. Sin embargo, estalló la guerra. Hilda y Connie fueron forturadas a casa de nuevo después de haber estado allí ya en mayo para el funeral de su madre. Antes de las navidades de 1914, sus dos jóvenes alemanes habían muerto. Aquello hizo llorar a las hermanas y amar a los jóvenes apasionadamente, pero poco después le olvidaron. Ya no existían. Las dos hermanas vivían en la casa de Kingston de su padre, realmente de su madre, y salían con el joven grupo de Cambridge. El grupo se defendía. Defendían la libertad, los pantalones de francha, las camisas de franela, con el cuello abierto, una selecta especie de anarquía sentimental. Un tipo de voz suave y susurrante y una especie de modales ultra sensibles. Sin embargo, Hilda se casó repentinamente con un hombre diez años mayor que ella. Un miembro mayor del mismo grupo de Cambridge, un hombre con no poco dinero y un cómodo empleo hereditario en el gobierno, que además escribía ensayos filosóficos. Pasó a vivir con él en una casa poco amplia de Westminster y entró en esa buena sociedad de gente del gobierno que no está a la cabeza, pero que son, o pudieran ser, el verdadero poder oculto de la nación, gente que sabe de qué habla. o habla como si lo supiera. Connie realizaba una forma atemperada del trabajo bélico y andaba con los intransigentes de Cambridge, de pantalón de franela que se reía moderadamente de todo por el momento. Sus amigos eran un tal Clifford Chatterley, un joven de veintidós años que había vuelto a toda prisa de Bond donde estudiaba los tecnicismos de la minería del carbón. Antes había pasado dos años en Cambridge. Actualmente era teniente en un regimiento fino porque resultaba más elegante burlarse de todo en uniforme. Clifford Chatterley era más clase alta que Connie. Connie era intelectualidad de buena posición pero él era aristócrata no de la grande pero lo era. Su padre era un baronet y su madre había sido hija de un vizconde. Pero mientras Clifford era más alta cuna que comité y más sociedad resultaba a su manera más provinciano y más tímido. Se encontraba a gusto el pequeño gran mundo es decir entre la aristocracia con tierras pero se comportaba de manera retraída y nerviosa en ese otro amplio mundo compuesto por las vastas hortas de las clases medias y bajas de los extranjeros. Si ha de decirse la verdad le asustaba un poco la humanidad de las clases medias y bajas y le asustaban los extranjeros que no eran de su clase. Era de alguna forma paralizante consciente de su falta de defensas a pesar de que había disfrutado de todas las defensas de los privilegios. Cosa curiosa. Pero fenómeno de nuestros días de aquí que la velada seguridad peculiar de una chica como Constance le fascinara. Ella era mucho más dueña de sí en aquel mundo exterior de caos que él de sí mismo. Aún así también él era un rebelde rebelándose incluso contra su clase o quizá rebelde sean palabras mayores demasiado mayores. Estaba simplemente atrapado en el rechazo popular y general de los jóvenes frente a cualquier convencionalismo y cualquier clase de autoridad real. Los padres eran absurdos el suyo tan obstinado el que más. Y los gobiernos eran absurdos especialmente el nuestro de siempre esperar a ver qué pasa. Y los ejércitos eran absurdos y los carcamales de los generales más aún especialmente el abotargado de Kit Jenner incluso la guerra era absurda aunque con la ventaja de que mataba a no poca gente. En realidad todo era algo absurdo o muy absurdo desde luego todo lo relacionado con la autoridad fuera ejército gobierno universidad de ser absurdo y no poco. Y en la medida en que la clase gobernante tenía cualquier pretensión de gobernar era también absurda. Ser Goffrey el padre de Clifford era intensamente absurdo talando sus árboles y escarbando hombres de su mina de carbón para echarlos al fogón de la guerra y él mismo tan asentado y patriótico gastando además en su país más dinero del que tenía. Cuando la señorita Chatterley Emma vino de los Midland a Londres para algo de enfermera hacía de forma sutil bromas constantes sobre ser Goffrey y su decidido patriotismo. Herbert el hermano mayor y heredero se reía abiertamente a pesar de que eran sus árboles los que se estaban cortando para las tropas francesas. Pero Clifford simplemente apuntaba una sonrisa incómoda. Todo era absurdo es verdad pero hice y se iba demasiado lejos y uno también llegaba a ser absurdo. Por lo menos la gente de otra clase como Connie tomaba en serio algo creía en algo. Tomaban en serio a los soldados y la amenaza de alistamiento forzoso y la escasez de azúcar y caramelos para los niños. De todas estas cosas desde luego las autoridades tenían absurdamente la culpa pero Clifford no podía tomar esto en serio. Para él las autoridades eran ridículas no por el caramelo o los soldados y las autoridades se sentían absurdas y se comportaban de forma un tanto absurda y todo era momentáneamente como el cumpleaños del tonto del pueblo hasta que las cosas fueron allí a más y Joy George vino a salvar la situación esto llegó a superar incluso el absurdo. El joven rebelde dejó de reírse. En 1916 Herbert Chatterley murió en la guerra así que Clifford se convirtió en heredero incluso esto le aterrorizaba su importancia como hijo de ser Goffrey y criatura de Gragvay le habían llegado tan a raíz que nunca escaparía de ello. Y sin embargo sabía que también esto a los ojos del vasto mundo en ebullición era absurdo. Heredero ahora y responsables de Gragvay no era horrible y espléndido y al mismo tiempo quizá puramente sin sentido. ser Goffrey no tenía sitio para el absurdo estaba pálido en tensión remetido en sí y obstinadamente decidido a salvar a su país y su propia posición fuera con Joyce George o cualquier otro. Tan desconectado estaba tan divorciado de la Inglaterra que era realmente Inglaterra tan extremadamente incapaz de incluso tenía buena posición de Horatio Bontley ser Goffrey defendía a Inglaterra y a George como sus antepasados habían defendido a Inglaterra y a San Jorge y nunca supo darse cuenta de la diferencia así que ser Geoffrey talaba los árboles y defendía a Inglaterra y George e Inglaterra y quería que Clifford se casara y tuviera un heredero Clifford creía que su padre era un anacronismo sin remedio pero en que estaba el ni un centímetro más adelantado excepto en un impaciente sentido de lo absurdo de todo y del supremo absurdo de su propia posición porque quieras o no tomó a su título y a Rugby con la mayor seriedad la divertida exaltación ya no estaba presente en la guerra había muerto demasiada muerte y horror un hombre necesitaba apoyo y consuelo un hombre necesitaba tener un ancla en el mundo de la seguridad un hombre necesitaba una esposa lo chaterly dos hermanos y una hermana habían vivido curiosamente aislados encerrados uno con otro en Rugby a pesar de todas sus relaciones sociales un sentido de aislamiento intensificaba el lazo familiar un sentido de la debilidad de su posición un sentido de inermidad a pesar de o a causa de la tierra y el título estaban al margen de aquellos maitlans industriales en los que pasaban sus vidas y estaban al margen de su propia clase a causa de la naturaleza retraída obstinada y taciturna de ser Goffrey su padre de quien se burlaban pero al que estaban tan apegados los tres habían dicho que siempre vivirían todos juntos pero ahora Herbert había muerto y ser Goffrey quería que Clifford se casara ser Goffrey apenas le mencionaba hablaba muy poco pero su insistencia muda y taciturna en que así fuera sea difícil la resistencia de Clifford pero Emma dijo no era diez años mayor que Clifford y para ella su matrimonio sería una deserción y una traición a lo que habían defendido los jóvenes de la familia Clifford se casó con Connie a pesar de todo y pasó un mes de luna de miel con ella era el terrible año de 1917 y estaban tan unidos como dos personas juntas sobre un barco que se hunde él era virgen al casarse y la parte sexual lo significaba mucho para él se entendía muy bien él y ella aparte de esto y a Connie le encantaba moderadamente aquella intimidad que estaba más allá del sexo más allá de la satisfacción en todo caso Clifford no buscaba simplemente su satisfacción como parecía suceder con tantos hombres no la intimidad era más profunda más personal que eso y el sexo era simplemente un accidente o un anexo uno de los procesos orgánicos curiosamente caducos que persistían en su propia chavacanería pero que no eran realmente necesarios Connie sin embargo quería tener hijos aunque sólo fuera para fortalecer su posición frente a su cullada Emma pero a principios de 1918 enviaron a Clifford destrozado a la patria y no hubo hijo y Sergio Frey murió de desazón capítulo 2 Connie y Clifford se instalaron en Grabby en el otoño de 1920 la señorita Chatterley disgustada aún por la deserción de su hermano se había ido y vivía en un pequeño piso en Londres Grabby era una antigua construcción alargada de piedra parda comenzada hacia mediados del siglo XVIII y con añadidos posteriores hasta haber llegado a convertirse en una especie de conejera sin mucha distinción estaba situada sobre una elevación en un apreciable parque de viejos robles pero hay no lejos de allí podía verse la chimenea del pozo de Tvershall con sus nubes de humo y vapor y sobre la húmeda y neblinosa distancia de la colina el burdo masijo del pueblo de Tvershall un pueblo que comenzaba casi a las puertas del parque y se arrastraba en una fealdad sin remedio a lo largo de una extensa y horrorosa milla casas filas de casa de ladrillo miserables pequeñas tristes con techos de pizarra negra como tapadera ángulos agudos y una deliberada y vacía falta solas coni estaba acostumbrada a que sintan o a las colinas de escocia o a las vegas de sussex aquella era su inglaterra con el estoicismo de la juventud comprendió de una mirada la desalmada frialdad de los maitlans con su minería de hierro y del carbón y le aplicó su justo valor algo increíble lo que no había que pensar desde las deprimentes habitaciones de Grand Bay oía el ronroneo de las cribas de la mina el chirrito de la cabría el clac clac de las fías de maniobra y el ronco y apagado silbido de las locomotoras mineras la escombrera de Teberhard estaba ardiendo había estado ardiendo durante años y costaría millones apagarla así que tenía que seguir ardiendo y cuando el viento soplaba allí cosa frecuente la casa se llenaba de la peste de aquella combustión sulfurosa del excremento de la tierra pero incluso en los días sin viento el aire olía siempre a algo subterráneo sulfuro hierro carbón o ácido e incluso sobre las rosas de navidad las notas se asentaban de forma persistente increíble como un maná negro de los cielos de la fatalidad bueno allí estaba inevitable como el resto de las cosas era un tanto horrible pero ¿por qué romperse la cabeza? no podía borrarse de un plumazo todo seguía allí la vida como lo demás por la noche sobre el bajo techo oscuro de nubes los manchones rojos ardían temblorosos jaspeantes alargándose y contrayéndose como quemaduras dolorosas eran los hornos al principio fascinaban a Connie con una especie de horror se sentía vivir bajo la tierra luego se acostumbró a ellos y por la mañana llovía Clifford decía que Roy Bay le gustaba más que Londres aquella comarca tenía una personalidad propia y salvaje y la gente tenía huevos Connie se preguntaba qué otra cosa tendrían desde luego ni ojos ni cerebros eran tan silvestres sin formes e incoloros como el paisaje e igual de uraños sólo que había algo en su confuso chapurreo de dialecto y en el chapoteo de sus botas claveteadas sobre el asfalto cuando en bandas volvían a casa del trabajo que era terrible y un tanto misterioso no se había dado ninguna fiesta de bienvenida para el joven caballero ninguna celebración ninguna recepción ni siquiera una flor sólo un húmedo viaje en coche por un camino oscuro y encharcado entre un túnel de árboles melancólicos hasta salir a la pendiente del parque donde pastaban ovejas grises y mojadas y luego la cumbre donde la casa desplegaba su oscura fachada parda y el ama de llaves y su marido parecían flotar como inquilinos inseguros sobre la faz de la tierra dispuestos a recitar entre dientes alguna fórmula de bienvenida no había comunicación entre guaguay y el pueblo de tefercial ninguna ni una mano a ala de sombrero ni un gesto de cortesía los mineros miraban siempre los tenderos alzaban la gorra ante conny como si fuera una conocida y hacían un imperfecto gesto de cabeza hacia clifford eso era todo un abismo sin puente y una especie de silencioso resentimiento por ambas partes al principio la constante llovina de resentimiento que venía del pueblo hacía sufrir a conny luego se endureció y aquello se convirtió en una especie de tónico algo que daba sentido a la vida no era que ella y clifford estuvieran mal vistos simplemente pertenecían a una especie que no tenía nada que ver con la de los mineros golfo infranqueable abismo insondable tal como no existía quizás al sur del trent pero en los might lands y en el norte industrial existía un golfo infranqueable a través del cual no podía establecerse ninguna comunicación quédate en tu lado y yo me quedaré en el mío una extraña negación del sentir común de la humanidad y sin embargo el pueblo simpatizaba con clifford y conny en abstracto pero en la vida diaria era déjame en paz por ambos lados el rector era un hombre agradable de unos 60 años que sólo vivía para su oficio y casi reducido personalmente a la inexistencia por el mundo déjame en paz del pueblo las mujeres de los mineros eran casi todas metodistas los mineros no eran nada pero lo poco de uniforme oficial que llevaba el sacerdote era suficiente para ocultar por completo el hecho de que se trataba de un hombre como cualquier otro no era el señor Ashby una especie de institución automática de rezo y sermones este obstinado e instintivo somos tan buenos como usted por muy le dicha terrible que usted sea desconcertaba y confundía enormemente a conny al principio la curiosa suspicaz y falsa amabilidad con que las mujeres de los mineros respondían a sus intentos de contacto aquel curiosamente y ofensivo matiz de cielos ahora soy alguien puesto que le dicha terly se digna dirigirme la palabra pero que no se crea que yo soy menos que ella que siempre oía como una vibración en las voces semiaduladoras de las mujeres era insoportable no había manera de ignorarlo demostraba una desesperante y ofensiva y ofensiva rebeldía clifford les ignoraba y ella aprendió a hacer lo mismo pasaba sin mirarles y ellos la miraban como si fuera una figura de cera en movimiento cuando tenía que hablar con ellos clifford era más bien altivo y adoptaba un tono de desprecio no valía la pena seguir siendo amable en realidad y en general se mostraba con un cierto engreimiento y desprecio ante cualquiera que no fuera de su clase permanecía en su terreno sin ningún intento de conciliación y a la gente ni le quería ni dejaba de quererle era parte de las cosas como la mina o como grandpa ahí mismo pero en realidad clifford era extremadamente tímido y susceptible ahora que estaba impedido le disgustaba ver a cualquiera a excepción de los criados personales puesto que tenía que permanecer sentado en una silla de ruedas o en una especie de moto de inválido en cualquier caso seguía vistiendo con el mismo cuidado la ropa confeccionada por sastres caros y llevaba las distinguidas corbatas de van strich como antes de arriba abajo mantenía la misma elegancia y distinción de siempre nunca había sido uno de esos jóvenes modernos afeminados era incluso más bien campestre con su cara curtida y sus anchos hombros pero su voz muy suave e insegura y sus ojos al mismo tiempo asustadizos y audaces llenos de seguridad e indecisos revelaban su naturaleza su comportamiento era menudo ofensivamente increído para volver a ser luego modesto y comedido casi tembloroso coney y él estaban unidos a la distante manera moderna había llegado a herirle demasiado el tremendo golpe de su invalidez para poder ser abierto y chispeante era una cosa lesionada y como tal coney permanecía apasionadamente a su lado pero ella no podía evitar sentir que estuviera tan aislado de la gente los mineros en un sentido le pertenecían pero él los veía como objetos más que como seres humanos porque de la mina más que parte de la vida descarnados fenómenos naturales más que hombres semejantes a él en cierto sentido le daban miedo no podía soportar que le miraran ahora que estaba paralítico y su extraña y dura vida le parecía tan innatural como la de los erizos sentía un remoto interés pero como un hombre que mirara por un microscopio o un telescopio no estaba en contacto no tenía una conexión real con nadie excepto por tradición con grabby y a través del fuerte lazo de la defensa familiar con emma fuera de eso nada le afectaba realmente con y se daba cuenta de que ella misma no le afectaba realmente no de verdad quizá no habría en nada que pudiera conmoverse simplemente una negación del contacto humano sin embargo dependía absolutamente de ella la necesitaba en todo momento a pesar de su fortaleza y estatura era un ser indefenso podía moverse en una silla de ruedas y tenía su silla motorizada con la que podía recorrer lentamente el parque pero cuando se quedaba solo era como un objeto abandonado necesitaba que Connie estuviera allí para tener la seguridad de existir aún así era ambicioso había empezado a escribir narraciones historias curiosas y muy personales sobre gente que había conocido ingeniosas malintencionadas y sin embargo de forma un tanto misteriosa sin sentido sus dotes de observación eran extraordinarias y personales pero no tenían garra no había contacto real era como si todo se desarrollara en el vacío aunque dado que el terreno de la vida es hoy un escenario iluminado artificialmente los cuentos tenían una curiosa fidelidad a la vida moderna a la psicología moderna más bien Clifford era morbosamente sensible cuando se trataba de estos cuentos quería que a todo el mundo le parecieran buenos de lo mejor no plus ultra se publicaban en las revistas más modernas y eran alabados o criticados como de costumbre pero para Clifford las críticas negativas eran una tortura como cuchillos clavados en sus entrañas era como si todo su ser estuviera en cuentos con y le ayudaba a todo lo que podía al principio era apasionante él lo consultaba todo con ella de forma monótona insistente y constante y ella tenía que responder con toda su capacidad era como si todo su cuerpo su alma y su sexo despertaran y pasaran a sus cuentos aquello la emocionaba y la absorbía vida física apenas la vivían ella tenía que supervisar los asuntos de la casa pero el alma de llaves había servido a ser Geofri durante muchos años y aquel ser apenas podría llamársele doncella ni siquiera mujer seco sin edad definida absolutamente correcto que servía la mesa había estado en la casa durante cuarenta años ni siquiera las muchachas de la limpieza eran jóvenes era horrible que podía hacerse en un sitio así excepto dejarlo como estaba todas aquellas habitaciones infinitas que nadie usaba toda aquella rutina de los maitland la limpieza mecánica y el orden mecánico clifford había insistido en contratar una nueva cocinera una mujer que experiencia que le había servido en su piso de soltero en londres por lo demás la anarquía mecánica parecía presidir las cosas todo funcionaba dentro de un orden con una estricta limpieza y una puntualidad estricta incluso con una estricta honestidad y sin embargo para Connie era toda una anarquía metódica ningún calor ningún sentimiento proporcionaban un nexo orgánico la casa tenía el mismo aspecto de solado que una calle por donde no pasa nadie que otra cosa podía hacer más que dejar las cosas como estaban así que lo dejó todo como estaba la señorita Chatterley venía a veces con su cara fina aristocrática y saboreaba el triunfo al ver que todo seguía igual nunca le perdonaría a Connie haberla apartado de su unión espiritual con su hermano era ella Emma quien debería estarle ayudando a sacar adelante aquellas historias aquellos libros las narraciones de los Chatterley algo nuevo en el mundo algo que ellos los Chatterley habían creado no existía no existía ningún otro ritmo de baremo no había ninguna relación orgánica con el pensamiento ni la expresividad de hasta entonces algo nuevo había nacido a la luz del mundo los libros Chatterley absolutamente personales el padre de Connie en sus fugaces visitas a rabbi desde siempre privado a su hija en cuanto a lo que escribe Clayford es ingenioso pero no tiene nada dentro no aguantará el paso del tiempo Connie miraba al fornido caballero escocés que había sabido arreglarse también en la vida y sus ojos sus siempre asombrados grandes ojos azules adquirían un matiz de ambigüedad nada dentro que quería decir con nada dentro si los críticos le alababan y el nombre de Clifford era casi famoso y hasta ganaba dinero que quería decir su padre con que no había nada dentro de las obras de Clifford que otra cosa podría haber porque Connie había adoptado la forma de valorar los jóvenes lo del momento que lo era todo y los momentos se sucedían sin estar necesariamente relacionados entre sí era su segundo invierno en Granby cuando su padre le dijo espero Connie que no dejarás que las circunstancias se conviertan en una demi-verg una demi-verg que explicó carnífagamente porque porque no a no ser que te guste desde luego dijo su padre precipitadamente a Clifford le dijo lo mismo cuando ambos se vieron a solas me temo que no vaya mucho con Connie convertirse en una demi-verg una semi-virgen contestó Clifford traduciendo la expresión para estar seguro lo pensó un instante luego se puso muy rojo estaba enfadado y ofendido en qué sentido no va mucho con ella preguntó fríamente se está poniendo delgada angular no es su estilo ella no es ese tipo de mocosa menudita como un jurel es una jugosa trucha escocesa llena de carne sin pintas desde luego dijo Clifford más tarde quería decirle algo a Connie sobre el asunto de la semi-virgen y en qué situación se encontraba pero no pudo decirse o hacerlo vivía al mismo tiempo en una relación demasiado íntima con ella y no lo suficientemente íntima espiritualmente él y ella eran una sola cosa pero corporalmente eran extraños y ninguno podía soportar la idea de sacar a la luz el corpus delicti tan íntima y al mismo tiempo tan distante era su relación Connie adivinó sin embargo que su padre había dicho algo y que ese algo daba vueltas en la cabeza de Clifford sabía que a él no le importaba que fuera una semi-virgen o una semi-fulana siempre que no tuviera que enterarse ni nadie se lo hiciera ver ojos que no ven corazón que no siente Connie y Clifford llevaban ahora casi dos años en Grand Bay viviendo su difuminada vida de concentración en Clifford y su trabajo sus intereses no habían dejado de confluir en sus obras hablaban y forcejeaban sobre las congojas de la composición literaria y sentían como si estuviera sucediendo algo sucediendo realmente realmente en el vacío y hasta el presente era una vida en el vacío por lo demás era una no existencia ahí estaba allí allí estaban los sirvientes pero de un modo espectral sin existencia efectiva Connie daba paseos por el parque y por el bosque que rodeaba el parque disfrutaba de la soledad y del misterio pisando las hojas muertas en otoño y cogiendo prímulas en primavera pero todo era un sueño o más bien un simulacro de realidad las hojas de roble eran para ella como hojas de roble deformadas por un espejo ella misma era un personaje leído por alguien recogiendo prímulas que no eran más que sombras o recuerdos o palabras sin sustancia para ella sin nada sin presencia sin contacto solo existía aquella vida con Clifford aquel interminable entramado de historias aquel puntillismo de la conciencia aquellos cuentos de los que ser Malcom decía que estaban vacíos y que no pervivirían ¿por qué habían de tener un contenido? ¿por qué habrían de pervivir? a cada día le basta con su propia insuficiencia a cada momento le basta con la apariencia de realidad Clifford tenía no pocos amigos conocidos más bien y los invitaba a Grandpa y invitaba a todo tipo de gente críticos y escritores gente que ayudaría a lavar sus libros y se sentían halagados por la invitación a Grandpa y los alababan Connie lo comprendía todo perfectamente pero ¿por qué no? aquella era una de las figuras borrosas del espejo ¿qué había de malo en ello? ella era la anfitriona de aquella gente casi todos hombres era también anfitriona de las escasas amistades aristocráticas de Clifford siendo una muchacha dulce colorada campestre con tendencia a las pecas de grandes ojos azules y pelo castaño ondulado con una voz suave y potentes caderas de mujer la consideraban femenina y un poco pasada de moda no era el tipo de bocosa menudita como un pez como un muchacho con el pecho plano como un chico y el culo estrecho era demasiado femenina para estar bien así que los hombres en especial los que ya no eran tan jóvenes eran muy atentos con ella pero sabiendo la tortura que significaría para Clifford la menor señal de coqueteo por su parte no le daba bien absoluto permanecía callada y ausente no tenía contacto con ellos ni trataba de tenerlo Clifford estaba extraordinariamente orgulloso de sí mismo los parientes de Clifford le trataban con amabilidad ella se daba cuenta de que su amabilidad significaba que no la temían ni de que ella que aquella gente no sentía ningún respeto por uno a no ser que uno les diera un cierto miedo pero también en eso faltaba el contacto les dejaba ser amables y desteñosos les dejaba sentir que no había necesidad de desenvainar el acero y ponerse en guardia no tenía ninguna relación real con ellos el tiempo transcurría siempre había gente en la casa el tiempo seguía su curso a la manera del reloj las ocho y media en lugar de las siete y media capítulo tercero Connie era consciente sin embargo de un creciente desasosiego a causa de su falta de relación una inquietud se iba apoderando de ella como una locura crispaba sus miembros aunque ella no quisiera moverlos sacudía su espina dorsal cuando ella no quería incorporarse sino que prefería descansar confortablemente se removía dentro de su cuerpo en su vientre en algún lado hasta que se veía obligada a saltar al agua y nadar para librarse de ello hacía latir agitadamente su corazón sin motivo y estaba adelgazando era simple inquietud a veces salía corriendo a través del parque abandonaba a Clifford y se tumbaba entre los helechos para escapar de la casa tenía que escapar de la casa y de todo el mundo el bosque era su único refugio su santuario pero no era realmente un refugio un santuario porque no tenía relación real con él era simplemente un lugar donde podía escapar de los demás nunca llegó a captar el espíritu mismo del bosque si es que existía una tontería semejante vagamente sabía que se estaba destrozando de alguna manera vagamente sabía que había perdido el contacto el hilo que la unía al mundo real y vital solo Clifford y sus libros que no existían que no tenían nada dentro vacío en el vacío lo sabía lo sabía vagamente pero era como darse de cabeza contra una roca su padre volvió a advertirle ¿por qué no te buscas un muchacho Connie? es lo mejor que podrías hacer aquel invierno les visitó Michael durante unos días era un joven irlandés que había hecho ya una gran fortuna en América con sus obras de teatro durante un tiempo había sido acogido con entusiasmo por la buena sociedad de Londres porque escribía sobre la buena sociedad luego gradualmente la buena sociedad se dio cuenta de que había sido ridiculizada por una miserable rata de alcantarilla de Dublín y vino el rechazo Michael era lo más bajo de la grosería y la zafiedad se descubrió que era anti-inglés y para la clase que había efectuado este descubrimiento aquello era peor que el peor crimen lo descuartizaron y arrojaron sus restros al cubo de basura sin embargo Michael tenía su apartamento en My Fire y se paseaba por Bonnestreet con el aspecto de un gentleman por si siquiera los mejores astres dechazaban a sus clientes de baja estofa cuando estos clientes pagan Clifford había invitado aquel joven de 30 años en un mal momento de la carrera del joven pero lo había dudado Michael cautivaba los oídos de un millón de personas probablemente y siendo marginado sin remedio agradecería sin duda una invitación a Grand Bay en un momento en que el resto de la buena sociedad le cerraba las puertas al estar agradecido le haría sin duda bien a Clifford en América la fama un hombre puede alcanzar una fama considerable signifique lo que signifique si se habla de él de la forma adecuada especialmente allí Clifford estaba en ascenso y era notable su fino instinto para la publicidad en definitiva Michael lo retrató de la forma más noble en una comedia y Clifford se transformó en una especie de héroe popular hasta que llegó la reacción al descubrir que en realidad había sido ridiculizado con y se asombraba un poco ante la necesidad ciega e imperiosa que tenía Clifford de ser conocido y conocido por ese mundo vasto y amorfo del que ni siquiera sabía nada y ante el que sentía un miedo incómodo conocido como escritor como escritor moderno de primera fila con y sabía ya por el triunfante viejo cordial y jactancioso ser malcón que los artistas se hacían propaganda y se esforzaban por colocar la mercancía pero su padre utilizaba canales ya establecidos usados por todos los demás miembros de la Real Academia de Pintura para vender sus cuadros mientras que Clifford descubría nuevos canales de publicidad de todo tipo invitaba a todas clases de gente a Guapai sin rebajarse el mismo pero dispuesto a levantarse rápidamente una reputación monumental se servía para ello de todo tipo de escombro que le viniera a mano Michael llegó como era de esperar en un magnífico coche con chofer y un sirviente absolutamente vestido a la moda de Bound Street pero al verlo algo en el alma aristocrática de Clifford dio un vuelco no era no era exactamente no exactamente de hecho no era en absoluto bien lo que trataba de aparentar para Clifford aquello fue suficiente definitivo y sin embargo se portó de la forma más adecuada con aquel hombre con el tremendo éxito de aquel hombre representaba la diosa bastarda como se dice de la fortuna rondaba insidiosa y protectora en torno o Michael a veces humilde a veces desafiante y aquello intimidaba a Clifford por completo puesto que él también quería prostituirse a la diosa bastarda a la fortuna si es que ella le aceptaba obviamente Michael no era inglés a pesar de todos los astres sombrereros barberos y zapateros del mejor barrio de Londres no no evidentemente no era inglés tenía una forma incorrecta plana y pálida de cara y modales y una forma incorrecta de descontento era rencoroso e insatisfecho algo obvio para cualquier caballero inglés que nunca permitiría que algo así se notara de forma evidente en su comportamiento el pobre Michael había sufrido muchas patadas y le había quedado como herencia un cierto aspecto de llevar el rabo entre las piernas incluso ahora se había abierto camino por puro instinto y más puro desdén hasta subir a las tablas y llegar al proscenio con sus comedias había sabido ganar al público y pensaba que el tiempo de las patadas había terminado por desgracia no y no terminaría nunca porque en cierto sentido estaba pidiendo a voces que le dieran más se desvivía por estar en un lugar que no le correspondía entre la clase alta inglesa y cómo disfrutaban ellos con los golpes que le iban dando y cómo los odiaba él y sin embargo aquel chucho indecente de Dublín viajaba con un sirviente y un hermoso coche había algo en el que le gustaba a Connie no era presumido no se hacía ilusiones sobre sí mismo hablaba con Clifford de forma sensata breve y práctica sobre todas las cosas que Clifford quería saber ni más ni menos sabía que le habían invitado a Gwapai para utilizarle y como un viejo astuto y casi indiferente hombre de negocios o gran hombre de negocios dejaba que le hicieran preguntas y las contestaba sin dejar lugar a los sentimientos dinero decía el dinero es una especie de instinto hacer dinero es una especie de don natural en un hombre no es nada premeditado no se trata de un truco puesto en práctica es algo así como un rasgo permanente de la propia naturaleza se empieza se comienza a ganar dinero y se sigue hasta un cierto punto supongo pero hay que empezar dijo Clifford naturalmente hay que entrar no se puede hacer nada si le dejan fuera a uno hay que abrirse el camino a codazos pero una vez hecho eso ya no se puede evitar pero había oído usted que ganar dinero con algo que no fuese el teatro preguntó Clifford o probablemente no yo puedo ser buen escritor o puedo ser malo pero soy escritor y escritor de teatro eso es lo que soy y lo único que puedo ser de eso no hay duda y piensa que lo que tiene que ser es autor de comedias de éxito preguntó Connie ah ahí está exactamente dijo volviéndose hacia ella en un arranque repentino no hay razón ninguna no tiene nada que ver con el éxito no tiene nada que ver con el público si vamos a eso no hay nada en mis obras para que tengan éxito no es eso son simplemente como el tiempo es el que tiene que hacer por el momento volvió sus ojos lentos y plenos ahogados en una desilusión sin límites hacia Connie y ella tembló ligeramente parecía tan viejo infinitamente viejo constituido por capas de desilusión concentradas en él generación tras generación como estragos geológicos y al mismo tiempo estaba perdido como un niño era un marginado en cierto sentido pero con la bravura desesperada de su existencia de rata por lo menos es magnífico lo que ha logrado usted a su edad dijo Clifford con expresión contemplativa tengo treinta años sí treinta dijo Michael de manera cortante y repentina con una extraña risa vacía triunfante y amarga y está usted solo preguntó Connie ¿qué quiere decir que si vivo solo tengo mi criado es griego dice y bastante inútil pero lo conservo y voy a casarme o si tengo que casarme suena como tenerse que operar de las anginas dijo Connie ¿será un gran esfuerzo? la miró con admiración bueno Lady Chatterley en un sentido lo será creo perdóneme creo que no podré casarme con una inglesa ni siquiera con una inglandesa pruebe con una americana dijo Clifford oh americana se reía con una risa hueca americana no le he pedido a mi criado que me encuentre una turca o algo así algo más cercano a lo oriental Connie estaba realmente asombrada ante aquel extraño y melancólico ejemplar de éxito extraordinario se decía que tenía unos ingresos de 50.000 dólares solo en América a veces era guapo a veces cuando miraba hacia un lado hacia abajo y la luz caía sobre él tenía la belleza silenciosa y estoica de una talla negra marfil con unos ojos expresivos y las amplias cejas en un extraño arco la boca inmóvil y apretada esa inmovilidad momentánea pero evidente una inmovilidad una intemporalidad a la que aspira Buda y que los negros expresan a veces sin siquiera intentarlo algo antiguo antiguo y congénito a la raza siglos de concordancia con el destino de la raza en lugar de nuestra resistencia individual y luego pasar nadando como las ratas en un río oscuro Connie sintió un brote repentino y extraño de simpatía astral un impulso mezcla de compasión con un eje de repulsión que casi llegaba a ser amor el marginado el marginado y le llaman ordinario cuanto más ordinario y engreído parecía Clifford cuanto más estúpido Michael se dio cuenta enseguida de que le había impresionado volvió volvió hacia ella sus ojos expresivos avellanados y ligeramente saltones con una mirada de pura ausencia estaba estudiándola considerando la impresión que le había producido con los ingleses nada podía salvar del ser eterno marginado ni siquiera el amor y sin embargo las mujeres se encaprichaban a veces con él las inglesas también sabía que en situación estaba frente a Clifford eran dos perros que no se conocían ni a los que le hubiese gustado enseñar los dientes pero que se veían obligados a sonreír pero con la mujer no estaba tan seguro el desayuno se servía en los dormitorios Clifford no parecía nunca antes de la comida y el comedor era un tanto lúgubre tras el café Michael un cuerpo inquieto impaciente se preguntaba qué podría hacer era un hermoso día de noviembre hermoso para Grand Bay contempló la melancolía del parque Dios qué sitio envió a un sirviente a preguntar si podía hacer algo por Lady Chatterley había pensado ir a Sheffield en su coche llegó la respuesta diciendo si no le importaría subir al cuarto de estar de Lady Chatterley Connie tenía un cuarto de estar en el tercer piso al más alto de la parte central de la casa las habitaciones de Clifford estaban en la planta baja desde luego para Michael era halagador volverse invitado a subir al cuarto particular de Lady Chatterley siguió ciegamente al criado nunca se daba cuenta de las cosas ni tenía contacto con lo que le rodeaba ya en la habitación echó una vaga mirada a las hermosas reproducciones alemanas de Renoir y Cezanne es una habitación muy agradable dijo con una sonrisa forzada como si le doliera sonreír enseñando los dientes es una buena idea haberse instalado en el último piso sí también a mí me lo parece dijo ella su habitación era la única agradable y moderna de la casa el único lugar de Uralni en que se descubría su personalidad Clifford no la había visto nunca y ella invitaba a muy poca gente a subir ella y Michael estaban sentados en ese momento en ambos lados de la chimenea y conversaban ella le preguntó por sí mismo su madre su padre sus hermanos los demás siempre le interesaban y cuando se despertaba su simpatía perdía por completo el sentido de clase Michael hablaba con franqueza sobre sí mismo con toda franqueza sin afectación poniendo simplemente al descubierto su alma amarga e indiferente de perro callejero y mostrando luego un reflejo de orgullo vengativo por su éxito pero por qué es usted una ave tan solitaria le preguntó Connie y él volvió a mirarla con su mirada avellana intensa interrogante algunas aves son así contestó y luego con un deje de ironía familiar pero escuche y usted misma no es usted algo así como un ave solitaria también Connie algo sorprendida lo pensó un momento y luego dijo solo en parte no tanto como usted soy yo una ave absolutamente solitaria preguntó él con su extraña mueca risueña como si tuviera dolor temuelas era tan retorcida y sus ojos eran tan perentemente melancólicos o estoicos o desilusionados o asustados ¿por qué? dijo ella faltándole un tanto el aliento mientras le miraba sí que lo es ¿no? se sentía terriblemente atraída hacia él hasta el punto de casi perder el equilibrio sí tiene usted razón dijo él volviendo la cabeza y mirando un lado hacia abajo con esa extraña inmovilidad de las viejas razas que apenas se encuentran en nuestros días era aquello lo que le hacía a Connie perder su capacidad de verlo como algo ajeno a ella misma él levantó los ojos hacia ella con aquella mirada intensa que lo veía todo y todo lo registraba al mismo tiempo el niño que lloraba en la noche gemía desde su pecho hacia ella de una forma de una forma que producía una atracción en su vientre mismo es muy amable que se preocupe por mí dijo él lacónicamente ¿por qué no iba a serlo? dijo ella faltándole casi el aliento para hablar él rió con aquella risa torcida rápida silbante ah siendo así puedo cogerle la mano un segundo preguntó él repentinamente clavando sus ojos en ella con una fuerza casi hipnótica y dejando emanar una atracción que la afectaba directamente en el vientre le miró fijamente deslumbrada y transfigurada y él se acercó y se arrodilló a su lado apretó sus dos pies entre las manos y enterró la cabeza en su regazo así permaneció inmóvil ella estaba completamente fascinada y transfigurada mirando la tierra a forma de su nuca con una especie de confusión sintiendo la presión de su cara contra sus muslos dentro de su ardiente abandono no pudo evitar colocar su mano con ternura y compasión sobre su nuca indefensa y él tembló con un profundo estremecimiento luego él levantó la mirada hacia ella con aquel horrible atractivo en sus intensos ojos brillantes ella era absolutamente incapaz de resistirlo de su pecho brotó la respuesta de una inmensa ternura hacia él tenía que darle lo que fuera lo que fuera era un amante curioso y muy delicado muy delicado con una mujer con un temblor incontrolable y al mismo tiempo distante consciente muy consciente de cualquier ruido exterior para ella aquello no significaba nada excepto que se había entregado a él y después él dejó de estremecerse y se quedó quieto muy quieto luego con dedos suaves y compasivos le acarició la cabeza reclinada en su pecho cuando él se levantó besó sus manos luego sus pies en las pantuflas de cabritilla y en silencio se alejó hacia el extremo de la habitación allí se detuvo de espaldas a ella hubo un silencio de algunos minutos luego se volvió y se acercó de nuevo a ella sentada en el sitio de antes junto a la chimenea y ahora supongo que me odiará dijo él de una forma tranquila e inevitable ella alzó rápidamente los ojos hacia él ¿por qué? preguntó casi todas lo hacen dijo luego se corrigió quiero decir es lo que pasa con las mujeres nunca tendrá menos motivos que ahora para odiarle dijo ella recriminándole lo sé lo sé así debiera ser es usted terriblemente buena conmigo gimió él miserablemente ella no entendía por qué se sentía desgraciado ¿no quiere sentarse? dijo él echó una mirada a la puerta ser Clifford dijo no no estará ella reflexionó un momento quizás dijo y le miró no quiero que Clifford lo sepa ni que lo sospeche siquiera le haría tanto daño pero no pienso que hayamos que hayamos mal no cree mal por supuesto que no es usted tan infinitamente buena conmigo que casi no puedo soportarlo se volvió a un lado y ella se dio cuenta de que un momento más tarde estaría sollozando pero no le hace falta que se lo comentemos a Clifford ¿no? rogó ella le haría tanto daño y si nunca lo sabe nunca lo sospecha no se hace daño a nadie yo dijo él casi con orgullo por mí no sabrá nada ya lo verá delatarme yo soltó su risa vacía y cínica al considerar la idea ella le observaba asombrada él dijo ¿puedo besarle la mano y retirarme? iré a Sheffield y creo que me quedaré allí a comer si puedo y volveré para el té ¿puedo hacer algo por usted? ¿puedo estar seguro de que no me odia y de que no me odiará? finalizó con una nota desesperada de cinismo no no le odio dijo ella no le odio y me gusta dijo él orgullosamente prefiero que me diga eso a que me diga que me ama es mucho más importante hasta la tarde entonces tengo mucho en que pensar hasta luego le besó la mano humildemente y se fue me parece que no aguanto a ese joven dijo Clifford en la comida ¿por qué? preguntó Connie es tan vulgar por debajo de esa capa de barniz esperando solo a saltar sobre nosotros tengo la impresión de que la gente se ha portado muy mal con él dijo Connie ¿y te asombra? ¿crees que él pasa el tiempo haciendo obras de caridad? creo que tiene una cierta generosidad ¿hacia quién? no lo sé muy bien claro que no lo sabes me temo que confundes la falta de escrúpulos con la generosidad Connie no contestó ¿era cierto? era posible sin embargo en la falta de escrúpulos de Michael había una cierta fascinación para ella él avanzaba kilómetros donde Clifford solo daba unos tímidos pasos a su manera había conquistado el mundo que era lo que Clifford quería hacer el fin y los medios eran los de Michael más despreciables que los de Clifford era la forma en que el pobre marginado había sabido salir adelante y por la puerta trasera peor que la forma en que vendía Clifford para llegar a la fama la diosa bastarda el éxito eran cortejados por miles de perros jadeantes con la lengua fuera y quien lo conseguía era el más perro entre los perros a juzgar por el éxito así que Michael podía ir con el rabo alto lo extraño era que no lo hacía volvió hacia la hora del té con un gran ramo de lirios y violetas a la misma expresión de perro faldero Connie se preguntaba a veces si no sería una especie de máscara para desarmar a la oposición era casi demasiado invariable era de verdad y hasta tal punto un perro apaleado su autonegación de perro triste se mantuvo toda la tarde aunque a través de ella Clifford se dio cuenta de su insolencia anterior Connie no quizá porque no estaba dirigida contra las mujeres sólo contra los hombres aquella insolencia interna indestructible del escuálido personaje era lo que hacía que los hombres se volvieran contra Michael su mera presencia por mucho que se disfrazara bajo una imitación de buenos modales era un insulto para un hombre de la buena sociedad Connie estaba enamorada de él pero se las arregló para mantenerse al margen con su bordado para dejar hablar a los hombres y no delatarse en cuanto a Michael era perfecto exactamente el mismo joven melancólico atento y distante de la tarde anterior a millones de grados de divergencia de sus anfitriones reaccionando el mínimo exigido y sin salir a su encuentro ni una sola vez Connie pensaba que habría olvidado lo sucedido por la mañana no lo había olvidado pero sabía dónde estaba en el mismo lugar a la interperie donde permanecen los marginados de nacimiento no consideraba ser el amor como algo personal sabía que no le llevaría de ser un perro callejero a quien todo el mundo echa en cara su collar dorado a ser un perro de buena sociedad en definitiva en el fondo más remoto de su alma era un marginado antisocial e interiormente aceptaba su situación pero muy banstreet que fuera en la superficie su aislamiento era para él una necesidad del mismo modo que la resignación y la compañía de las clases altas eran también una necesidad para él pero el amor ocasional como bálsamo y alivio era también positivo y en eso no era ingrato al contrario se mostraba ardiente y angustiosamente agradecido por un largo de cariño natural y espontáneo hasta llegar casi a las lágrimas bajo su cara pálida inmóvil sin ilusión su alma de niño gemía de gratitud hacia la mujer y la necesidad imperiosa de volver a estar con ella al mismo tiempo que su alma de fugitivo se daba cuenta de que realmente no iba a dejarse atrapar encontró la oportunidad mientras se encendían las velas del vestíbulo de decirle ¿puedo subir? yo iré a su habitación dijo ella muy bien la esperó durante mucho tiempo y al final llegó era una clase de amante tembloroso y excitado cuyas crisis llegaba pronto y terminaba en su cuerpo desnudo había algo curiosamente infantil e indefenso como son los niños cuando están desnudos todas sus defensas estaban en su ingenio y en su astucia su profundo instinto para la astucia y cuando no estaba en guardia parecía doblemente desnudo como un niño de carnes inacabadas y blandas que forcejea desesperadamente despertaba en la mujer una especie de salvaje compasión y nostalgia y un deseo físico desbordado y lleno de ansiedad aquel deseo físico no era capaz de satisfacerlo él él llegaba siempre a su orgasmo y terminaba con rapidez para luego recogerse sobre el pecho de ella y recobrar en cierto modo su insolencia mientras Connie permanecía confusa insatisfecha perdida pero pronto aprendió a sujetarle a mantenerle dentro de ella cuando su crisis había terminado y entonces era generoso y curiosamente potente permanecía erecto dentro de ella abandonado mientras ella seguía activa ferozmente apasionadamente activa hasta llegar a su propia crisis y cuando él sentía el frenesí de ella al llegar a la satisfacción del orgasmo producido por su firme y erecta pasividad experimentaba un curioso sentimiento de orgullo y satisfacción o qué maravilla susurraba ella temblorosa y se quedaba quieta apretada a él él seguía acostado en su propio aislamiento pero orgulloso de alguna manera aquella vez se quedó solo tres días y con Clifford se portó exactamente lo mismo que la primera tarde con Connie también nada podía alterar su fachada escribió a Connie con la misma nota de quejumbrosa melancolía que él era habitual a veces con ingenio y con un toque de curioso sentimentalismo asexuado una especie de desesperada afectividad en lo que parecía sentir por ella pero el alejamiento esencial seguía siendo el mismo era un ser desesperado hasta la médula y parecía querer siéndolo odiaba no poco la esperanza una inmensa esperanza a través de la tierra había leído en algún sitio y su comentario fue y la puñetera ha agotado todo lo que merecía la pena Connie no llegó nunca a entenderle realmente pero a su manera le amaba y siempre sentía en sí el reflejo de su esperanza ella no podía amar del todo no del todo en la desesperación y él un desesperado no podía amar de ninguna manera así siguieron durante algún tiempo escribiéndose y encontrándose ocasionalmente en Londres ella seguía añorando las emociones física sexual que podía sacar de él por su propia actividad una vez que él había llegado a un pequeño orgasmo y él seguía queriendo proporcionársela aquello era suficiente para mantenerles en contacto y suficiente para darle a ella una forma sutil de autoafirmación algo ciego y no externo de arrogancia era una confianza casi mecánica en su propia fuerza y estaba acompañada de un gran optimismo estaba terriblemente contenta en Grand Bay y utilizaba todo el despertar de su alegría y satisfacción para estimular a Clifford de tal forma que escribió sus mejores cosas en aquella época y era casi feliz en su extraña ceguera era él realmente quien recogía el fruto de la satisfacción sensual producida por la erecta pasividad masculina de Michael en el interior de ella pero él nunca lo supo naturalmente y si lo hubiera sabido nunca habría dado las gracias sin embargo cuando aquellos días de su enorme optimismo lleno de alegría y de iniciativa se hubieron ido por completo y ella se volvió irritable y estaba deprimida como los echaba Clifford te menos quizá de haberlo sabido todo hasta hubiera deseado volver a unirla con Michael capítulo 4 con y siempre tuvo el presentimiento de que su aventura con mí como le llamaba a la gente no tenía futuro y sin embargo los demás hombres no significaban nada para ella estaba muy apegada a Clifford él exigía una buena parte y ella se la daba pero ella exigía una buena parte de la vida de un hombre y aquello era algo que Clifford no le daba no podía se producían ráfagas ocasionales de Michael pero ella sabía por intuición que aquello iba a terminar Michael no era capaz de perseverar en nada era parte de su naturaleza misma la necesidad de romper cualquier conexión para volver a ser un perro vagabundo aislado y absolutamente solitario aquella era su primera necesidad aunque siempre decía luego ella me ha dejado se dice que el mundo está lleno de posibilidades pero en la mayor parte de los casos y en la experiencia personal se limitan a bien pocas en el mar abunda el buen pescado quizá pero la gran masa parece estar compuesta por caballas y arenques y si uno mismo no es caballa o arenque es poco probable encontrar buen pescado en el mar Grifor avanzaba hacia la fama e incluso hacia el dinero la gente venía a verle Connie tenía casi siempre a alguien en Grand Bay pero si no eran caballa eran arenque con algún barbo congrio ocasionales había algunos asidos constantes gente que había estado en Cambridge con Clifford uno era Tommy Dux que se había quedado en el ejército y era general de brigada el ejército el ejército me deja tiempo para pensar y me libra del combate diario de la vida decía el otro era Charlie May un irlandés que escribía trabajos científicos sobre las estrellas también estaba Hammond otro escritor todos eran de la edad aproximada de Clifford los jóvenes intelectuales del momento todos ellos creían en la vida de la mente lo que se hiciera al margen de eso era asunto privado y no importaba demasiado nadie piensa en preguntarle a otro a qué hora va al rétrete eso es algo que no importa a nadie más que a la persona en cuestión y así con la mayor parte de los asuntos de la vida ordinaria como se gana el dinero o si uno quiere a su mujer o si se tiene alguna aventura todo eso sólo le interesa a uno y como ir al rétrete les tiene sin cuidado a los demás lo único importante sobre el problema sexual dijo Hammond que era un individuo alto y delgado con mujer y dos niños pero que tenía una relación mucho más íntima con una máquina de escribir lo único importante sobre el problema sexual es que no tiene ninguna importancia en sentido existo no hay problema a nadie se nos ocurre seguir a un hombre al rétrete así que por qué le vamos a seguir cuando se va a la cama con una mujer justamente ahí está el problema si no nos fijamos más en una cosa que en la otra no habría problema todo es un despropósito y una falta de sentido enorme cuestión de curiosidad mal planteada desde luego Hammond desde luego pero si alguien empieza a rondar a Julia tú te intranquilizarías y si insiste puedes llegar a estallar Julia era la mujer de Hammond hombre claro y lo mismo me pasaría si le da por meterse en un rincón del cuarto de estar hay un sitio adecuado para cada una de esas cosas quieres decir que no te importaría que hiciera el amor con Julia en un dormitorio discreto Charlie May hablaba con una ligera ironía porque él mismo había coqueteado un poco con Julia y Hammond lo había cortado en seco claro que me importaría el sexo es un asunto privado entre Julia y yo y desde luego me importaría que alguien trate de meterse en medio en realidad dijo el delgado y pecoso Tommy Dux que tenía un aspecto mucho más irlandés que May pálido y más bien gordote en realidad tú Hammond tienes un fuerte sentido de la propiedad y una fuerte voluntad de autoafirmación y quieres triunfar desde que me quedé definitivamente en el ejército y me aparté un poco de los asuntos del mundo he llegado a darme cuenta de lo excesiva que es el ansia que tienen los hombres de figurar y triunfar está fuera de toda medida toda nuestra individualidad se ha ido por ese camino y desde luego la gente como tú cree salir mejor adelante con ayuda de una mujer por eso eres tan celoso eso es lo que el sexo significa para ti una pequeña dinamo vital entre tú y Julia para llegar al éxito si empezaras a no tener éxito empezarías a coquetear como Charlie que no tiene éxito la gente casada como tú y Julia lleva una etiqueta pegada como los baules de viaje la etiqueta de Julia es señora de Arnold Hammond igual que una maleta en el tren que pertenezca a alguien y tu etiqueta es Arnold Hammond a la atención de la señora de Arnold Hammond si tienes razón tienes razón la vida de la mente necesita de una casa cómoda y una buena comida tienes toda la razón incluso necesita la posteridad pero todo está basado en la tendencia instintiva al éxito ese es el eje sobre el que todo da vueltas Hammond parecía algo picado estaba no poco orgulloso de la integridad de su forma de pensar y de no amoldarse a las exigencias de la época pero a pesar de todo corría tras el éxito es muy cierto que no se puede vivir sin dinero dijo May hay que tener una cierta cantidad para poder vivir y salir adelante incluso para tener la libertad de pensar hay que tener una cierta cantidad de dinero o el estómago te lo impediría pero me parece que se le podrían quitar las etiquetas al sexo somos libres de hablar con cualquiera así que ¿por qué no vamos a ser libres de hacer el amor con cualquier mujer que nos incline a ello? ya ha hablado el celta lascivo dijo Clifford lascivo bueno ¿por qué no? no creo que le haga más daño a una mujer por dormir con ella que por bailar con ella o incluso por haberle del tiempo no es más que un intercambio de sensaciones en lugar de ideas con que ¿por qué no? tan promiscuo como los conejos dijo Hammond ¿por qué no? que tienen de malo los conejos son peores que una unidad neurótica y revolucionaria llena de un odio histérico aún así no somos conejos dijo Hammond precisamente yo tengo mi cerebro tengo que hacer ciertos cálculos sobre ciertos asuntos astronómicos que me importan casi más que la vida o la muerte a veces la indigestión se me cruza en el camino el hambre se me cruzaría en el camino de una forma desastrosa y lo mismo sucede con el hambre de sexo ¿y entonces qué? y yo que me imaginaba que lo que traía problemas era la indigestión sexual por exceso dijo Hammond irónicamente eso sí que no ni como exceso ni jodo en exceso ni como en exceso pasarse la comida es algo que depende de uno mismo pero a ti te gustaría matarme de hambre en absoluto puedes casarte ¿y cómo sabes que puedo casarme? podría no irle bien a mi proceso mental el matrimonio podría atontar atontaría sin duda el proceso de mi espíritu yo no estoy hecho así ¿y por qué eso va a tener que encadenarme a una perrera como un fraile? es una solemne tontería chaval tengo que vivir y desarrollar mis cálculos a veces necesito mujeres y me niego a convertirlo en un drama y rechazo las condenas morales o las prohibiciones de quien sea me avergonzaría de ver a una mujer por el mundo con la etiqueta de mi nombre pegada encima con la dirección y la estación de destino como un baúl ninguno de los dos había perdonado al otro el asunto de Julia es una idea divertida Charlie dijo Dux esa de que el sexo sea simplemente otra forma de hablar en que se ponen en acción las palabras en lugar de decirlas supongo que es cierto creo que podríamos irte en cambiar tantas sensaciones y emociones con las mujeres como ideas sobre el tiempo y demás el sexo podría ser una especie de conversación física normal entre hombre y mujer no se habla con una mujer si no se tienen ideas comunes mejor dicho no se pone ningún interés en lo que se habla y de la misma manera a no ser que tuviera alguna emoción o simpatía en común con una mujer uno no se acostaría con ella pero si se tuviera si se siente la atracción que hace falta o la simpatía necesaria por una mujer tendría uno que acostarse con ella dijo Mai es lo único honesto acostarse con ella igual que cuando se tiene interés en hablar con alguien lo único decente es tener una conversación no cae uno en la mojigatería de meter la lengua entre los dientes y morderla se dice lo que se tenga que decir y lo mismo el otro no dijo Jamón ese es un error tú por ejemplo Mai malgasta la mitad de tu fuerza con las mujeres nunca llegarás a donde debieras con un talento como el tuyo una parte demasiado grande de él se va por el otro lado quizá sí y del tuyo se va una parte demasiado pequeña querido Jamón casado o no puede que mantengas la integridad y pureza de tu cerebro pero se te está acorchando tu cerebro tan duro se está quedando tan seco como las cuerdas de un violín por lo que nadie puede verte lo único que haces es taparle la boca Dux estalló en una carcajada a la carga cerebros dijo miradme yo no hago ningún trabajo mental puro y elevado simplemente garrapateo algunas ideas y a pesar de todo ni me caso ni corro detrás de las mujeres creo que Charlie tiene razón si quiere andar tras las mujeres está en su derecho de no hacerlo muy a menudo pero yo no le prohibiría que lo hiciera en cuanto a Hammond tiene un sentido de la propiedad así que naturalmente el camino recto y la puerta estrecha están bien para él le debemos convertirse en el auténtico hombre de letras inglés antes de extinguirse A B C de la cabeza a los pies Luego vengo yo No soy nada Un escribano ¿Y tú, Clifford? ¿Crees tú que el sexo es un motor que ayuda al hombre a tener éxito en el mundo? Clifford no solía hablar mucho en esas ocasiones no aguantaba el ritmo sus ideas no eran bastante vitales era demasiado confuso y emotivo ahora se sonrojó y pareció sentirse incómodo Bien dijo dado que yo estoy en hora de combate no creo que pueda decir nada sobre el asunto De ninguna forma dijo Dux Tu parte superior no está en absoluto fuera de combate Tu vida mental está sana e intacta así que cuéntanos lo que piensas Bueno tartambuceó Clifford aún así creo que no tengo mucha idea supongo que casarse y asunto concluido corresponde bastante con lo que yo pienso aunque desde luego es una cosa magnífica entre un hombre y una mujer que se quieran una cosa magnífica en que preguntó Tommy Oh perfecciona la intimidad dijo Clifford tan incómodo como una mujer en aquella conversación Bueno Charlie y yo pensamos que el sexo es una especie de comunicación como el hablar Que cualquier mujer empiece una conversación sobre el sexo conmigo y me parecerá natural ir a la cama con ella para terminarla cada cosa a su tiempo Desgraciadamente ninguna mujer parece interesada en entrar en materia conmigo así que me acuesto solo y no me va mal así Por lo menos lo espero porque ¿Cómo voy a saberlo? En todo caso no tengo cálculos astronómicos que puedan interrumpirse ni obras inmorales que escribir no soy más que un individuo que se oculta en el ejército Se produjo un silencio Los cuatro hombres fumaban y Connie sentada allí dio otra apuntada a su bordado Sí allí estaba muda Tenía que estar callada como un ratoncito para no interrumpir las altas especulaciones mentales de aquellos sabios intelectuales Pero tenía que estar allí La cosa no salía tan bien sin ella Las ideas de aquellos hombres no fluían con la misma facilidad Clifford era mucho más brusco y nervioso Se le enfriaban ante los ánimos en ausencia de Connie y la conversación no funcionaba Lo mejor era para Tommy Dux la presencia de ella de ella le inspiraba A Connie no le gustaba Hammond Parecía muy egoísta en el sentido mental y aunque algo de Charlie May le gustaba le parecía un tanto desagradable y desordenado a pesar a pesar de sus estrellas Cuántas tardes había tenido que estar sentada escuchando lo que decían aquellos hombres Aquellos y uno dos más que permanentemente no llegaran nunca a nada no parecía molestarla en absoluto Le gustaba escuchar lo que tenían que decir especialmente cuando Tommy estaba allí era divertido en lugar de besarte y tocarte con sus cuerpos descubrían sus mentes ante ti era muy divertido pero qué mentes tan frías y por otro lado todo aquello era algo irritante ella sentía más respeto por Michael cuyo nombre trataban todos con desprecio llamándole mono arribista y hortera inculto de la peor especie mono y hortera o no iba derecho a sus propias conclusiones no se reducía a pasearse alrededor de ellas con millones de palabras en una exhibición de vida intelectual Connie no era ajena a la vida del espíritu era algo que le apasionaba pero creía que exageraban un poco le gustaba estar allí envuelta en las nubes de tabaco de aquellas famosas veladas de los compinches como lo llamaba para sí le divertía infinitamente y le enorgullecía que ni siquiera pudieran hablar sin su presencia callada ella sentía un enorme respeto por el pensamiento y aquellos hombres intentaban por lo menos pensar honestamente pero era como si en algún lugar hubiera un gato encerrado que no se dedica a saltar nunca se parecían todos en que hablaban de algo pero lo que ese algo significaba para la vida o para ella no podía decirlo era algo que Mick no era capaz de aclarar tampoco aunque Mick por lo menos no trataba de hacer nada más que salir adelante adelante en la vida y poner tantas zancadillas a los otros como los otros le ponían a él era verdaderamente antisocial que era lo que Clifford y sus amigos le reprochaban Clifford y sus amigos no eran antisociales trataban más o menos de salvar la humanidad o en último caso de instruirla hubo una conversación admirable el domingo por la noche cuando de nuevo tocaron el tema del amor bendito sea el lazo que une nuestros corazones al unísono o algo así dijo Tommy Dux me gustaría saber qué es ese lazo el lazo que nos une en este momento es la fricción mental de uno contra otro y aparte de eso poco lazo hay entre nosotros en cuanto nos separamos decimos cosas horrorosas de los demás como todos los puñeteros intelectuales del mundo en realidad toda la puñetera gente si vamos al caso como todo el mundo hace igual o si no nos separamos y ocultamos todo el desprecio que sentimos los unos por los otros diciendo piropos de mentira es algo curioso que la vida intelectual parezca tener las raíces hundidas en el desprecio un desprecio inefable e inconmensurable siempre ha sido así mirad a Sócrates en Platón y toda la banda que le rodeaba puro desprecio una tremenda alegría en destrozar a quien sea a Pitágoras o a quien quiera que se le tocara el turno y a Alcibiades y a todos los demás cerdos de discípulos echándose de cabeza a la pelea todo que decir lo hace a uno preferir a Buda sentado tranquilamente bajo un árbol o a Jesús contándoles a sus discípulos pequeños cuentos de catequesis pacíficamente sin fuegos artificiales de intelectual no hay algo radicalmente equivocado en la vida intelectual está basada en el desprecio y la envidia la envidia y el desprecio conoceréis el árbol por sus frutos no creo que nosotros seamos tan despreciativos protestó Clifford querido Clifford fíjate en cómo hablamos nosotros mismos los unos de los otros todos nosotros yo soy peor que cualquiera porque prefiero absolutamente la malevolencia espontánea a los piropos representados son veneno si empiezo a decir que tío tan estupendo es Clifford etcétera habría que sentir lástima por él por Dios de sí todo lo peor que se os ocurra sobre mí yo estaré seguro de que me seguís apreciando no cantéis mis alabanzas o será que estoy acabado pero yo creo que todos nos apreciamos de verdad dijo Hammond necesariamente nos decimos cosas tan horribles y contamos cosas tan desagradables cuando alguno no está yo soy el peor y yo creo que confunden la vida del espíritu con la actividad crítica estoy de acuerdo contigo Socrates le dio a la actividad crítica un gran impulso pero no hizo más que eso dijo Charlie un tanto magistral los amigos eran de una curiosa pomposidad bajo su prescindida modestia todo se decía ex cátedra a pesar de las apariencias de humildad Dux se negó a entrar en el tema de Sócrates exactamente crítica y conocimiento no son lo mismo dijo Hammond desde luego que no intervino Berry un joven moreno y tímido que había venido a visitar a Dux y pasaría allí la noche todos le miraron como si hubiera abierto la boca un asno no estaba hablando sobre el conocimiento estaba hablando de la vida intelectual río Dux el conocimiento real parte de todo de la conciencia del vientre y del pene tanto como del cerebro y la mente la mente sólo puede analizar y racionalizar si se deja que la mente y la razón manden en el gallinero lo único que puede hacer es criticar y acabar con todo repito lo único que pueden hacer esto es de una gran importancia Dios y cómo necesita hoy el mundo la crítica una crítica implacable por tanto vivamos la vida mental y la gloria nuestra malignidad y acabemos con la inútil farsa pero cuidado la cosa es así mientras se vive la vida se es de alguna manera un todo orgánico con la vida toda pero una vez que se entra en los caminos de la vida mental se recoge el fruto se ha cortado la relación entre la manzana y el árbol la relación orgánica y si no queda nada en la vida más que la vida de la mente se convierte uno mismo en una manzana cortada del árbol caída tierra y entonces se convierte en una necesidad lógica ser despreciativo de la misma manera que la necesidad natural de la manzana caída es pudrirse Clifford abrió mucho los ojos para él era todo palabrería Connie se reía para dentro en secreto así que somos todos más sanas caídas dijo Hammond con una cierta acidez y petulancia convirtámonos en sidra dijo Charlie pero qué piensas del bolchevismo dijo el moreno Barry como si todo hubiera llevado a aquella cuestión bravo estalló Charlie qué piensas del bolchevismo venga vamos a destrozar al bolchevismo dijo Dux me temo que el bolchevismo es un tema demasiado amplio dijo Hammond moviendo la cabeza gravemente a mí me parece que el bolchevismo dijo Charlie no es más que un odio exagerado a lo que ellos llaman lo burgués y qué cosa es lo burgués eso no está nada claro es el capitalismo entre otras cosas los sentimientos y las emociones son tan decididamente burgueses que habría que inventar un ser humano que no lo tuviera así el individuo especialmente el hombre persona es un burgués de modo que hay que suprimirlo uno debe desaparecer engullido por algo más grande el conglomerado social soviético un organismo incluso es burgués así que el ideal debe ser mecánico la única cosa que es una unidad no orgánica compuesta de muchas partes diferentes y sin embargo esencialmente iguales es la máquina cada hombre es una pieza de la máquina y el motor de la máquina el odio odio a lo burgués eso para mí es el bolchevispo totalmente dijo toby pero esa me parece una descripción perfecta del ideal industrial es en embrión el ideal del dueño de fábrica excepto que nunca reconocería que el odio sea la fuerza motriz y es odio se diga lo que se diga odio a la misma vida basta mirar esos midlands para verlo con toda claridad pero todo ello es parte de la vida de la mente es una consecuencia lógica niego que el bolchevilmo sea lógico rechazar la mayor parte de las premisas dijo Hammond pero querido admite la premisa material y eso mismo es lo que hace la mente pura exclusivamente por lo menos el bolchevismo ha ido hasta el fondo del asunto dijo Charlie al fondo del asunto el fondo que no tiene fondo los bolcheviques tendrían dentro de poco el mejor ejército del mundo con el mejor equipo mecánico pero esto no puede seguir todo este odio tiene que haber una reacción dijo Hammond bueno hemos esperado muchos años seguiremos esperando el odio es algo que crece como cualquier otra cosa es el resultado inevitable de imponer las ideas a la vida de violentar nuestros instintos más profundos y violentarnos nuestros instintos más profundos de acuerdo con determinadas ideas hacemos que sea una fórmula la que nos mueva como máquinas la mente lógica pretende griar el rebaño y el redil se convierte en puro odio todos somos bolcheviques solo que somos hipócritas los rusos son bolcheviques sin hipocresía pero hay otras muchas maneras de hacerlo además de la soviética dijo Hammond la verdad es que los bolcheviques no son muy inteligentes desde luego que no pero a veces es inteligente ser medio tonto si quieres llegar a donde te propones personalmente considero el bolchevismo una imbecilidad pero también nuestra vida social en occidente me parece una imbecilidad y de la misma manera considero nuestra tan cacareada vida mental una imbecilidad somos todos tan fríos como cretinos tan carentes de pasiones como idiotas somos todos bolcheviques solo que lo llamamos de otra manera nos creemos dioses hombres como dioses es igual que el bolchevismo hay que ser humano y tener un corazón y un pene si queremos librarnos de ser dioses o bolcheviques porque las dos cosas son lo mismo las dos son demasiado hermosas para ser ciertas en el silencio negativo surgió la angustiada pregunta de Barry tú crees en el amor Tommy no qué muchacho tan encantador dijo Tommy no Mike Rubin nueve de cada diez no el amor es otra de esas actividades estúpidas hoy día chavales que menean las caderas al andar follando con muchachitas de culo estrecho como Efebos que no se sabe quién es él y quién es ella ¿te refieres a este tipo de amor? o ese tipo de amor que consiste en unir las fortunas para triunfar aquí mi marido aquí mi señora no muchacho no creo en eso en absoluto pero crees en algo yo o intelectualmente creo en tener un buen corazón un pene juguetón una inteligencia despierta y el valor de decir mierda delante de una señora si todo eso lo tienes dijo Barry Tom Dux estalló en carcajadas qué ángel si yo tuviera eso si yo tuviera eso no tengo el corazón tan insensible como una patata el pene se me dobla y no levanta cabeza jamás preferiría cortármelo de un tajo que decir mierda que son verdaderas señoras mi madre y mi tía no te olvides y no soy realmente inteligente no soy más que un vividor mental sería maravilloso ser inteligente entonces tendría uno vivas todas esas partes mencionadas e inmencionables el pene levanta la cabeza y dice cómo está usted cualquier persona inteligente renouard decía que pintaba sus cuadros con el pene y era verdad magníficos cuadros me gustaría hacer algo con el mío dios y uno sólo es capaz de hablar una locura más que añadir al alz y sócrates lo empezó todo hay mujeres agradables en el mundo dijo con y levantando la cabeza y hablando por fin a los hombres no les gustó debería haber pretendido no oír nada no le gustaba nada que admitiera haber estado escuchando atentamente una conversación así dios mío si no son agradables conmigo que importa lo que sean con el vecino no es absurdo yo no puedo vibrar alucino con una mujer no deseo realmente ninguna mujer cuando estoy frente a ella y no voy a empezar a forzarme a que me guste santo cielo no seguiré como estoy viviré una vida intelectual es lo único honrado que puedo hacer me hace completamente feliz hablar con las mujeres pero es algo puro puro sin remedio puro sin remedio que dices tú y temprano pequeño es mucho menos complicado si uno permanece puro dijo perry si la vida es demasiado sencilla capítulo 5 una mañana de escarcha con algo de sol de febrero Clifford y Connie salieron a dar un paseo por el parque hasta el bosque es decir Clifford iba en su silla de motor y Connie caminaba a su lado la atmósfera pesada tenía a un olor a azufre pero ambos estaban acostumbrados en torno al horizonte próximo se levantaba una neblina opalescente de hielo y humo y por encima se veía un trocito de cielo azul era como estar en un recinto cerrado siempre encerrados la vida era siempre como un sueño o un frenesí en lugar cerrado las ovejas tosían en la hierba áspera y seca del parque donde la escarcha asileaba la base de los tallos un camino atravesaba el parque hasta la cancela de madera como una hermosa cinta rosada Clifford lo había hecho preparar hacía poco con gradilla de la mina cuando la roca y las escorias del mundo subterráneo habían ardido y soltado azufre adquirían un color rosa brillante de gamba cocida en los días secos y color cangrejo en los húmedos ahora tenía el color pálido de la gamba con una capa blanco azulada de escarcha aquella alfombra de gradilla rosa brillante era algo que gustaba a Connie no todo iban a ser espinas en la zarza Clifford conducía con precaución por la pendiente de la ladera y Connie mantenía su mano sobre la silla al frente se elevaba el bosque primero la espesura de avellanos y detrás la densidad rojiza de los robles en los límites del bosque los conejos correteaban y comían la hierba los pájaros se elevaron de repente en una fila negra y se alejaron en el cielo mínimo Connie abrió la cancela de madera y Clifford avanzó lentamente en su silla hasta el amplio sendero que avanzaba por una pendiente entre los avellanos el arbolado era un resto de la gran mancha donde Robin de los bosques había cazado y aquel sendero era una vieja senda que atravesaba la región pero ahora naturalmente era sólo un camino en el bosque privado la carretera de Banfield doblaba hacia el norte todo el bosque permanecía inmóvil en tierra las hojas muertas mantenían debajo la escarcha una hurraca dejó oír su grasnido los pájaros aletearon pero no había casa ningún paisán los había matado durante la guerra en el bosque había quedado sin protección hasta que ahora Clifford había vuelto a contratar a un guardabosque Clifford amaba el bosque amaba los viejos robles tenía el sentido de que habían sido suyos durante generaciones quería protegerlos deseaba que el lugar no fuera violado que estuviera cerrado el mundo la silla renqueaba lentamente pendiente arriba votando y saltando sobre los terrones helados y de repente a la izquierda aparecía un claro donde no había más que una mañana de lechos muertos algunos menudo rebrotes dispersos aquí y allá algunos tocones mostrando el corte de la sierra y sus raíces retorcidas sin vida y manchas de negrura en los lugares donde los leñadores habían quemado ramas y basura aquel era uno de los sitios que ser Geoffrey había hecho talar durante la guerra para sacar troncos para las trincheras toda la pendiente que arrancaba a la derecha del sendero parecía desnuda y un extraño abandono en la cima de la pendiente donde una vez hubo robles había ahora desolación y desde allí podía verse sobre los árboles el tren de la mina y la nueva fábrica de Stacks Connie se había detenido y miraba era una brecha en el camino a aislamiento del bosque por allí entraba el mundo pero no dijo nada Clifford curiosamente aquel sitio inhóspito enfurecía siempre Clifford había estado en la guerra y sabía lo que significaba pero no se había enfadado realmente hasta ver aquella colina desnuda iba a hacerla reprobolar pero le llevaba a odiar a ser goffy Clifford estaba sentado con la expresión fija mientras la silla de ruedas ascendía lentamente cuando llegaron a la cumbre se detuvo no quería arriesgarse por la pendiente de bajada larga y llena de baches se quedó mirando el recorrido verde del camino cuesta abajo una abertura clara de los helechos y los robles hacia una curva en lo bajo de la pendiente y desaparecía pero era una curva suave y agradable como a propósito para caballeros sobre sus monturas y damas sobre palafrenes creo que este es realmente el corazón de Inglaterra dijo Clifford a Connie sentado al cálido sol de febrero si dijo ella mientras se sentaba sobre un toco del sendero con su vestido de punto azul si esta es antigua Inglaterra su corazón y estoy dispuesto a mantenerlo intacto ah si dijo Connie pero al decirlo estaba escuchando la sirena de las once en la mina de Stacks Clifford estaba demasiado acostumbrado al sonido para darse cuenta quiero que este bosque sea perfecto virgen no quiero que entre nadie dijo Clifford había algo de patético en ello el bosque conservaba algún de misterio del antiguo y salvaje Inglaterra pero las tasas las talas de ser confí durante la guerra habían supuesto un duro golpe que silenciosos estaban los árboles con sus ramas innumerables y redorcidas recortadas contra el cielo y sus troncos grises y obstinados emergiendo de entre la maleza marrón allí había habido en tiempos ciervos arqueros y frailes al paso cansino de los asnos el lugar tenía memoria seguía recordando Clifford estaba sentado a sol mortecino la luz caía sobre su cabello suave y más bien rubio su cara llena y colorada era inescrutable siento mucho más no tener un hijo cuando vengo aquí que en otro momento cualquiera dijo pero el bosque es más viejo que tu familia respondió Connie suavemente desde luego dijo Clifford pero nosotros lo hemos mantenido a no ser por nosotros desaparecería habría desaparecido ya como el resto del bosque debemos conservar algo de la antigua Inglaterra si dijo Connie aunque no pueda conservarse sola y haya que conservarla contra la nueva Inglaterra es triste lo sé si no se conserva algo de la antigua Inglaterra no habrá Inglaterra dijo Clifford y nosotros los que tenemos estas cosas y las comprendemos tenemos el deber de mantenerlas se produjo una pausa triste si durante algún tiempo dijo Connie durante algún tiempo es todo lo que podemos hacer una pequeña contribución creo que mi familia cada uno ha hecho lo que ha podido desde que tenemos esto puede uno estar contra los convencionalismos pero hay que respetar la tradición de nuevo hubo una pausa qué tradición preguntó Connie la tradición de Inglaterra de esto si dijo ella lentamente por eso hay que tener un hijo uno mismo solo es un eslabón en la cadena dijo Connie no sentía ninguna admiración por las cadenas pero no dijo nada estaba pensando en la curiosa impersonalidad del deseo que tenía él tener un hijo siento no poder tener un hijo dijo ella él la miró fijamente con sus ojos expresivos azul pálido casi sería bueno que tuvieras un hijo con otro hombre dijo él si lo educáramos en Grogbaix nos pertenecería a nosotros y a este lugar no creo muy intensamente en la paternidad si tuviéramos un hijo que criar sería nuestro y él continuaría no crees que vale la pena considerarlo por fin Connie le miró el niño su niño no era más que un lo para él lo 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 y el otro hombre preguntó ella y eso importa mucho es que esas cosas nos van a afectar a nosotros tú tuviste aquel amante en Alemania que queda ahora de él casi nada yo creo yo creo que yo creo que esos pequeños actos y esas pequeñas relaciones que tenemos en nuestras vidas no importan demasiado si terminan y en qué quedan en qué que se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores solo que dura toda nuestra vida tiene importancia mi propia vida es lo que me importa en su larga continuidad y en su desarrollo pero que importan las relaciones momentáneas y especialmente las relaciones sexuales momentáneas si la gente no les da una importancia excesiva pasa como el apareamiento de los pájaros y así debe ser qué importancia tiene es la compañía de toda una vida lo que importa es el vivir juntos día a día no dormir juntos una vez o dos tú y yo estamos casados suceda lo que suceda tenemos cada uno la costumbre del otro y la costumbre en mi opinión es más vital que una excitación momentánea esa cosa larga lenta duradera eso es lo que nos hace vivir no un espasmo casual de la clase que sea poco a poco viviendo juntos dos personas adquieren una resonancia unísona vibran íntimamente de manera común ese es el verdadero secreto del matrimonio no el sexo por lo menos no la simple función del sexo tú y yo estamos entrelazados en un matrimonio si nos aferramos a eso podríamos encontrar un arreglo para el asunto del sexo como arreglamos una visita al dentista puesto que en ese aspecto el destino nos ha dado un jaque mate físico coni seguía sentada escuchando con una especie de asombro y una especie de miedo no sabía si él tenía razón o no por una parte existía michael a quien ella amaba al menos eso decía a sí misma pero su amor era alguna forma sólo una excursión de su matrimonio con clifford de su larga y lenta costumbre de intimidad formada a través de años de sufrimiento y paciencia quizás el alma humana necesite excursiones y no haya que negárselas pero lo que define una excursión es que luego se vuelve a casa ¿y no te importaría con qué hombre tuviera el hijo? preguntó ella no Connie me fiaría de tu instinto natural de decencia y selección tú no permitirías que te tocara un individuo inadecuado ella pensó en michael correspondía absolutamente a la idea que tenía clifford del individuo inadecuado pero hombres y mujeres tienen ideas diferentes sobre los individuos inadecuados dijo ella no contestó él tú me quieres no creo que puedas querer nunca un hombre que me fuera puramente antipático tu ritmo no te lo permitiría ella estaba callada aquella lógica podía no tener respuesta por ser tan absolutamente equivocada y esperarías que yo te lo contara preguntó mirándole casi furtivamente en absoluto preferiría no saberlo pero estás de acuerdo conmigo no en que el sexo momentáneo no es nada si se compara con toda una vida vivida juntos no crees que uno puede subordinar la cosa del sexo a las necesidades de una larga vida utilizarlo puesto que nos vemos forzados a hacerlo después de todo que importan estas excitaciones momentáneas no es cierto que el único problema de la vida es la lenta construcción de una personalidad integral a través de los años vivir una vida donde todo tenga su sitio una vida inconexa no tiene sentido si la falta de sexo va a acabar desquiciándote sería mejor entonces que tuvieras una aventura amorosa si la falta de un hijo va a acabar desquiciándote entonces un hijo si es posible pero hace esas cosas solo para llegar a una vida integral que se convierta en todo armónico y tú y yo podemos hacer eso juntos no crees si nos adaptamos a las necesidades y al mismo tiempo hacemos que esa adaptación se integre en un todo con la vida que ya hemos vivido ¿no te parece? Connie se sentía un poco apabullada por sus palabras sabía que tenía razón teóricamente pero cuando pensaba en la vida que ya había vivido con él tenía sus dudas ¿era realmente su destino integrarse en la vida de él durante el resto de sus días nada más? es que no era más que eso tenía que contentarse con una vida permanente a su lado un único tejido pero bordado quizás con la flor ocasional de una aventura cómo podría saber lo que iba a sentir al año siguiente cómo puede saberlo nadie cómo puede decirse un sí para años y años el sí insignificante que se dice en un momento atrapada como con un alfiler por aquella mínima palabra revoleante desde luego tenía que levantar el vuelo y huir para que pudieran seguir a otros seis y otros noes como el revoloteo de las mariposas creo que tienes razón Clifford hasta donde soy capaz de entender estoy de acuerdo contigo solo que la vida puede acabar dando a todo perspectivas diferentes pero hasta que la vida adquiera esa nueva perspectiva estás de acuerdo oh sí creo que lo estoy realmente estaba observando a un hispaniel marrón que había salido de un sendero lateral y les miraba con el hocico en alto ladrando suavemente un hombre con una escopeta apareció rápido y silencioso tras la perra enfrentándose a ellos como si fuera a atacar en lugar de ellos se detuvo saludó e iba a descender de nuevo por la pendiente no era más que el nuevo guardabosques pero había asustado a coni al aparecer de forma tan repentina y amenazadora así es como le había visto como una amenaza vertiginosa surgiendo de la nada era un hombre vestido de pana verde con porainas al viejo estilo de cara colorada bigote pelirrojo y ojos distantes bajaba y a la colina a paso rápido my lord gritó clifford el hombre se volvió con presteza y saludó militarmente con un gesto rápido y breve un soldado quiere darle la vuelta a la silla y ponerla en marcha así será más fácil dijo clifford el hombre se echó rápidamente la escopeta al hombro y se acercó con el mismo movimiento rápido y suave a la vez como un ser invisible era relativamente alto y delgado y no hablaba no miró a cony en absoluto sólo la silla de ruedas cony este es el huevo cuarta bosques melors todavía no conocía usted a su excelencia melors no señor fue la respuesta automática y neutra el hombre se quitó el sombrero mostrando su cabello espeso y casi rubio miró directamente a cony a los ojos con una mirada impersonal y sin temor como si quisiera estudiar cómo era ella ella se sintió intimidada inclinó hacia él la cabeza con una cierta vergüenza y él pasó el sombrero a la mano izquierda e hizo una ligera inclinación como un caballero pero no dijo nada permaneció un momento callado con el sombrero en la mano pero ya lleva usted algún tiempo aquí no le dijo cony ocho meses señora excelencia se corrigió con calma y le gusta le miró a los ojos que se contrajeron ligeramente con ironía con desvergüenza quizás sí claro gracias excelencia me he criado aquí hizo otra ligera inclinación se volvió se colocó el sombrero y avanzó para coger la silla su voz en las últimas palabras había caído en el pesado rastro del dialecto local quizás también burlándose porque no había habido en ella rastro alguno del dialecto hasta entonces casi podría ser un caballero en todo caso era un individuo curioso rápido diferente solitario pero seguro de sí mismo clifford puso en marcha el motorcito el hombre hizo girar cuidadosamente la silla y la puso de cara hacia pendiente que ondulaba suave hacia la oscura espesura de los avellanos alguna cosa más señor clifford preguntó el hombre no será mejor que venga conmigo no voy a pararse el motor no tiene realmente fuerza para subir esa cuesta el hombre miró en torno buscando a la perra una mirada pensativa el español le miró y movió ligeramente el rabo una sonrrecita burlándose de ella o tomando el pelo y sin embargo amable le vino a los ojos un instante luego desapareció para dejar paso a una cara sin expresión fueron con bastante rapidez cuesta abajo el hombre llevaba la mano sobre la barra de la silla sujetándola parecía más un soldado voluntario que un criado y algo en él le recordaba a Connie a Tommy cuando llegaron a los avellanos Connie se adelantó corriendo y abrió la cancela del parque mientras ella la sujetaba los dos hombres la miraron a pasar Clifford de forma crítica y el otro hombre con una admiración curiosa y fría queriendo observar de forma impersonal cómo era ella y ella vio en sus ojos azules e impersonales una mirada de sufrimiento y lejanía de un cierto calor sin embargo pero porque era tan altivo tan alejado Clifford detuvo la silla una vez pasada a la portada y el hombre se acercó rápido y cortés a cerrarla ¿por qué corriste a abrir? preguntó Clifford en voz baja y calmada mostrando su descontento Melors lo habría hecho creí que ibas a seguir sin parar dijo Connie y dejar que corriera detrás de nosotros dijo Clifford bueno a veces me gusta correr mayor volvió a agarrar la silla con un aire de perfecta ausencia aunque sin embargo Connie se daba cuenta de que estaba fijándose en todo mientras empujaba la silla por la empinada pendiente del parque comenzó a respirar jadeante con los labios entreabiertos en realidad era frágil curiosamente lleno de vitalidad pero algo frágil y sofocado su instinto de mujer se había dado cuenta de ello connie connie se retrasó y dejó que siguiera delante la silla de ruedas el día se había puesto gris el pequeño fragmento del cielo azul entrevisto antes en el círculo de la neblina se había cerrado de nuevo como si hubiera vuelto a poner la tapadera hacía un frío desagradable iba a nevar todo gris todo gris el mundo parecía gastado la silla se había detenido en la cima del camino color rosa Clifford buscaba a connie con la mirada no estarás cansada ¿no? preguntó oh no dijo ella pero si lo estaba un anhelo extraño y fatigante una insatisfacción se habían apoderado de ella Clifford no se había dado cuenta aquellas no eran cosas que notara pero el extraño lo advirtió para connie todo en el mundo y en la vida parecía gastado y su insatisfacción era más antigua que las colinas llegaron a la casa y dieron la vuelta hacia la parte trasera donde no había escalones Clifford consiguió pasar por sus propios medios a la silla de ruedas de casa más baja era fuerte y ágil con los brazos luego connie levantó el peso de sus piernas muertas el guardabosque esperando que le permitieran irse lo observaba todo atentamente sin perder detalle se puso pálido como una especie de temor cuando vio a connie levantar las piernas inertes del hombre mientras Clifford giraba el cuerpo al mismo tiempo estaba asustado gracias por su ayuda a melor dijo Clifford en tono intrascendente mientras comenzaba a cerro dar su silla por el pasillo nada más señor respondió la voz neutra como una voz oída en sueños nada buenos días buenos días señor buenos días ha sido muy amable por su parte empujar la silla cuesta arriba espero no se haya fatigado dijo connie mirando el guardabosque que había quedado al otro lado de la puerta sus ojos se dirigieron a ella un instante como despertando era consciente de su presencia oh no fatigado no dijo rápidamente luego su voz volvió al tono pesado del dialecto local buenos días excelencia quien es el guardabosque preguntó connie durante la comida melors ya lo has visto dijo clifford si pero de donde sale de ningún lado era un muchacho de tevers hall hijo de un minero creo y él ha sido minero el reto en la mina creo jefe de la herrería pero ya estuvo aquí de guarda durante dos años antes de la guerra antes de alistarse mi padre siempre tuvo buena impresión de él así que cuando volvió y fue a la mina a pedir trabajo de herrero volvió a contratarle como guarda me alegro mucho que aceptara es casi imposible encontrar aquí alguien que valga para guardabosque y hace falta alguien que conozca a la gente no está casado lo estuvo pero su mujer se fue con con varios hombres y al final con un minero de estas gay creo que vive allí todavía así que está solo más o menos tiene a su madre en el pueblo y una niña creo clifford miró a con y con sus ojos pálidos azules y ligeramente saltones en los que se dibujó una indefinida expresión parecía despierto en la superficie pero en el fondo era como el aire de los mainland neblinoso cargado de humo y la neblina parecía ir avanzando de modo que cuando miraba a Connie de aquella extraña manera transmitiendo su información peculiar y precisa ella presentía que en el fondo de su mente se llenaba de humo y vacío y aquello la asustaba clifford parecía impersonal cercano a la idiotez y oscuramente se dio cuenta de una de las grandes leyes del alma humana y es que cuando un espíritu sentimental recibe una herida que no mata al cuerpo el alma parece irse recuperando a medida que se recupera el cuerpo pero es sólo una apariencia se trata sólo del mecanismo de la costumbre que vuelve a ponerse en marcha lenta lentamente la herida del alma comienza a hacerse notar otra vez como una contusión que va profundizando lentamente su terrible dolor hasta llenar la mente por completo y cuando creemos que nos hemos recuperado y olvidado es justamente cuando nos enfrentamos al peor aspecto de los efectos secundarios así había sucedido con Clifford una vez que estuvo bien y de vuelta en Rappai escribiendo sus cuentos y sintiéndose seguro en la vida a pesar de todo pareció olvidar y haber recuperado su ecuanimidad pero ahora con el lento avance de los años Connie se daba cuenta de que la herida producida por el miedo y el horror salía a flote y se expandía en él durante algún tiempo había estado tan en lo profundo que parecía borrada e inexistente ahora lentamente comenzaba a manifestarse en una aparición externa del miedo una parálisis casi mentalmente seguía estando en guardia pero la parálisis la herida del golpe inconmensurable se extendía gradualmente en su conciencia efectiva y al tiempo que creía en el Connie la sentía crecer en sí misma un temor interno un vacío una indiferencia a todo se abrían paso poco a poco en su alma cuando Clifford se excitaba era capaz todavía de hablar con brillantez y en apariencia controlar el futuro como cuando en el bosque había hablado de que ella tuviera un hijo y diera un heredero a un rabbi pero al día siguiente todas aquellas palabras brillantes parecían hojas muertas quebrándose y convirtiéndose en polvo sin significado real alguno arrastradas por cualquier ráfaga de viento no eran palabras colorofiladas de una vida efectiva joven con energía y formando parte del árbol eran los montones de hojas caídas de una vida sin sentido y así le parecía que sucedía en todas partes los mineros los mineros de Tepersall hablaban otra vez de huelga y le parecía a Connie que aquella no era tampoco una manifestación de energía era la olvidada herida de la guerra subiendo lentamente a la superficie y creando el gran dolor de la inquietud y el estupor del descontento la herida era profunda 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 la herida de la falsa guerra humana costaría muchos años a la sangre viva de las generaciones disolver el gran coágulo de sangre tan metido dentro de sus cuerpos y almas y haría falta una nueva esperanza pobre Connie a medida que pasaban los años era el miedo al vacío en su vida lo que la apasionaba gradualmente la vida intelectual de Clifford y la suya propia se iban pareciendo más a la nada su matrimonio su vida a toda estaban basados en el hábito de intimidad del que él hablaba había días en que todo parecía borrado y vacío eran palabras nada más que palabras la única realidad era la nada y por encima de ella una palabrería hipócrita existía el éxito de Clifford la diosa bastarda era cierto que era casi famoso y que sus libros le producían casi mil libras su fotografía aparecía por todas partes había un busto suyo en una galería de arte y retratos suyos en dos galerías parecía la más moderna de las voces modernas con su oculto instinto de enfermo para la publicidad se había convertido en cuatro o cinco años en uno de los más conocidos de los jóvenes intelectuales coni no veía muy claramente dónde estaba ese intelecto Clifford era realmente hábil en ese análisis ligeramente humorístico de personas y motivos que al final lo descompone todo en fragmentos pero era un poco como los perritos que destrozan los cojines del sofá sólo que no era joven y juguetón sino curiosamente viejo y obstinadamente presuntuoso era siniestro y no era nada era aquel el sentimiento que producía esos profundos en el fondo del alma de Connie todo era nada una maravillosa exhibición de nada y al mismo tiempo una exhibición una exhibición una exhibición una exhibición Michael había tomado a Clifford como figura central de una obra de teatro ya había desarrollado el argumento y escrito el primer acto porque Michael era incluso mejor que Clifford en la exhibición de la nada era el último rastro de pasión que quedaba en aquellos hombres la pasión de exhibir sexualmente estaban faltos de pasión muertos incluso y ahora ya no era el dinero lo que buscaba Michael Clifford nunca se había lanzado primariamente a la búsqueda de dinero aunque lo ganaba siempre que podía porque el dinero era el sello y la imagen del éxito y el éxito era lo que ellos buscaban querían los dos llevar a cabo una verdadera exhibición un hombre exhibiéndose a sí mismo para cautivar al populacho durante algún tiempo era extraña la prostitución a la diosa del éxito para Connie puesto que ella permanecía realmente al margen y puesto que se había hecho insensible a la emoción que de allí pudiera surgir aquello era también la nada incluso la prostitución a la diosa del éxito era nada a pesar de que los hombres se prostituían innumerables veces incluso aquello era solo nada Michael escribió a Clifford sobre la obra ella ya lo había lo sabía antes desde luego y Clifford estaba emocionado de nuevo iba a ser exhibido y esta vez lo iba a hacer otra persona algo muy adulador invitó a Michael a ir a Rugby con el primer acto Michael fue en verano con un traje pálido y guante de gabritilla blanca con orquídeas malva para Connie encantador y el primer acto fue un gran éxito incluso Connie estaba encantada encantada hasta donde era capaz de estarlo todavía y Michael encantado por su capacidad de encantar era realmente maravilloso y muy hermoso a los ojos de Connie veía en él aquella antigua inmovilidad de una raza a la que ya no se puede desilusionar un ejemplo extremo quizá de una impureza que sigue conservándose pura en el extremo de su suprema prostitución anadiosa del éxito parecía puro puro como una máscara africana de marfil que sueña la impureza como pureza en sus curvas y superficies de marfil su momento de puro idilio con los dos chatterly en que lisa y llanamente entusiasmaba a Connie y a Clifford fue uno de los instantes supremos de la vida de Michael había triunfado se los había ganado por completo incluso Clifford estuvo temporalmente enamorado de él si es que puede decirse así de modo que a la mañana siguiente Michael se encontraba más adigusto que nunca inquieto recomiéndose con las manos nerviosas en los bolsos del pantalón Connie no le había visitado por la noche y él no había sabido dónde encontrarla coquetería en su momento de triunfo subió a su cuarto de estar por la mañana ella sabía que él vendría y su inquietud era evidente le preguntó qué opinaba de su obra le parecía buena tenía que oír alabanzas aquello excitaba su pasión más allá que cualquier orgasmo sexual y ella la lavó con entusiasmo y sin embargo todo el tiempo en el fondo de su alma sabía que no era nada óyeme dijo al fin de repente ¿por qué no ponemos las cosas en claro entre nosotros porque no nos casamos pero yo estoy casada dijo ella con asombro pero sin sentir nada ah eso te concederá el divorcio sin problemas ¿por qué no nos casamos quiero casarme sé que sería lo mejor para mí casarme y llevar una vida ordenada llevo una vida asquerosa destrozándome mira estamos hechos el uno para el otro como la mano y el guante ¿por qué no nos casamos hay algún motivo para que no lo hagamos Connie le miró desconcertada y sin embargo no sentía nada los hombres eran todos iguales olvidaban lo más importante estallaban por la cabeza como los cohetes y esperaban que una se dejara arrastrar hacia el cielo por sus varillas de junco pero ya estoy casada dijo no puedo abandonar a Clifford ya lo sabes ¿por qué no? ¿por qué no? gritó él ni siquiera se dará cuenta de que te haya sido una vez que hayas pasado seis meses ignora la existencia de todo el mundo excepto la suya misma ese hombre no puede darte nada ni le sirves para nada está totalmente dedicado a sí mismo Connie sabía que era cierto lo que le estaba diciendo pero sabía también que Mick no era un modelo de altruismo y no están todos los hombres dedicados a sí mismos preguntó ella o más o menos lo reconozco un hombre tiene que hacer eso para abrirse camino pero no es ese el asunto el asunto es hasta qué punto un hombre puede hacer feliz a una mujer puede o no hacerla inmensamente feliz si no puede no tiene derecho a la mujer se detuvo y la miró con sus ojos avellanados casi hipócritamente pero yo creo añadió que puedo hacer una mujer más feliz de lo que ella se imagina nunca creo que puedo garantizarlo y qué clase de felicidad preguntó Connie mirándole todavía con una especie de asombro que parecía emoción pero sin sentir nada en realidad de todo tipo leches de todo tipo ropa joyas hasta en cierto punto cualquier club nocturno que le guste conocer a quien le dé la gana vivir al día viajar y ser alguien en cualquier parte coño cualquier cosa hablaba casi con las luminarias del triunfo y Connie le miraba como si se sintiera deslumbrada pero sin sentir nada en absoluto no había siquiera un vago cosquilleo en la superficie de su mente como respuesta al maravilloso panorama que él le ofrecía la más externa de sus superficies que en cualquier otro momento se habría sentido halagada por la oferta permanecía impasible no despertaba en ella ningún sentimiento no no encendía su mecha solo seguía allí sentada poniendo cara de dejarse impresionar pero sin experimentar sentimiento alguno si se exceptúa que en algún lugar olía la peste desagradable de la diosa bastarda del éxito michael estaba con los nervios en tensión echado hacia adelante en la silla y mirándola casi histéricamente es difícil decir si deseando por vanidad que ella dijera sí o asustado por el temor de oír sí como respuesta tendría que pensarlo dijo ella no podría contestar ahora pudiera dar la impresión de que Clifford no me importa pero me importa y mucho hay que tener en cuenta que no es capaz de hacer nada solo y qué demonios importa todo eso si vamos a ganarnos la vida con nuestras miserias yo podría empezar a quejarme de mi soledad de que nadie me ha hecho caso nunca de mi paso las noches en vela llorando por ti qué pena cuando alguien solo tiene su infalidez como defensa se volvió a un lado agitando furiosamente las manos en los bolsos del pantalón al atardecer le dijo esta noche vas a venir a mi habitación ¿no? ni siquiera tengo idea de dónde está la tuya de acuerdo dijo ella aquella noche fue un amante más intranquilo con su frágil desnudez de niño Connie no pudo llegar a su crisis antes de que él hubiera realmente alcanzado la suya y logró despertar en ella una cierta pasión llena de deseo con su suavidad y desnudez infantil después después que él hubo terminado tuvo que persistir ella en el salvaje tumulto y palpitación de sus lomos mientras él se mantenía heroicamente erecto y presente en ella con toda su voluntad y desprendimiento hasta que Connie llegó a su crisis entre inconscientes grititos cuando luego saltó ella dijo con una vocecita amarga casi despreciativa no podías terminar al mismo tiempo que un hombre no tenías que terminar por tu cuenta montar el número aquella perorata y en aquel momento fue uno de los grandes desengaños de su vida porque obviamente aquella manera pasiva de entregarse era claramente la única forma de relación sexual que él podía dar ¿qué quieres decir? dijo ella ya sabes lo que quiero decir tú sigues horas y horas después de que yo haya terminado y yo tengo que aguantar apretando los dientes hasta que tú terminas gracias a tu baile ella se quedó sin habla ante aquella brutalidad en el momento en que se sentía rebosante en una especie de placer indescriptible y sintiendo por él algo semejante al amor después de todo como tantos hombres de hoy él había terminado casi antes de empezar y aquello obligaba a la mujer a tomar la iniciativa pero no querrás que yo no siga que no llegue a mi propia satisfacción dijo dijo ella al punto él apuntó una sonrisa siniestra claro que quiero dijo que bien quiero aguantar con los dientes apretados mientras tú me haces el favor de seguir pero quieres o no insistió ella él elusión la pregunta todas las puñeteras mujeres son igual dijo él o no acaban en absoluto como si lo tuvieran muerto o se esperan hasta que el tío está satisfecho y empiezan a darse gusto ellas y el tío tiene que aguantar nunca he estado con una mujer que terminara al mismo tiempo que yo Connie escuchó sólo a medias aquella información masculina que para ella era una novedad estaba anonadada por la reacción contra ella su incomprensible brutalidad se sentía absolutamente inocente pero yo también tengo derecho a mi satisfacción ¿no? repitió ella muy bien yo no me opongo pero esperar y esperar a que una mujer se dispare no es ninguna diversión para un hombre aquella declaración fue uno de los disgustos cruciales en la vida de Connie destruyó algo en su interior nunca le había entusiasmado Michael hasta que él dio el primer paso ella no le había buscado era como si nunca le hubiera deseado pero una vez que él la había excitado le parecía natural llegar a su orgasmo a su propia crisis con él casi le había amado por ello aquella noche había llegado casi a amarle y quería casarse y quería casarse con él quizás él se había dado cuenta instintivamente y por eso había terminado con todo el montaje de un golpe un castillo de naipes todos todos sus sentimientos sexuales hacia él o hacia cualquier hombre se derrumbaron aquella noche su vida se distanció de la de él tan por completo como si nunca hubiera existido y volvió a la monotonía de los días ya no quedaba más que la noria vacía de lo que Clifford llamaba la integración de la vida el largo vivir junto de dos personas que están acostumbradas a pasar la vida una al lado de la otra en la misma casa el vacío aceptar la gran nada de la vida parecía ser el sentido único de vivir la multiplicidad de cositas activas e importantes que componen la suma total de la nada capítulo 6 porque hoy en día los hombres y las mujeres no se quieren realmente pregunto con y a tome que era más o menos su oráculo claro que se quieren no creo que desde que se inventó la especie humana haya habido otro momento en que los hombres y las mujeres se quieran tanto como hoy un cariño de verdad mírame a mí a mí te lo aseguro me gustan las mujeres más que los hombres son más valientes y se puede ser más sincero con ellas con y con y estuvo pensándolo sí pero nunca te acercas a ellas yo y que estoy haciendo ahora más que hablar con una mujer con toda la sinceridad de que soy capaz sí hablar hablar qué más podría hacer si fueras un hombre que hablarte con sinceridad quizás nada pero una mujer una mujer quiere que la quieras y que le hables y que al mismo tiempo la ames y la desees pero a mí me parece que una cosa elimina la otra pero no debería ser así indudablemente el agua no debería ser tan húmeda como es hasta exagera en la humedad pero ahí está a mí me gustan las mujeres y me gusta hablar con ellas por eso ni las amo ni las deseo no puede ser las dos cosas al mismo tiempo para mí yo creo que debería ser muy bien el hecho de que las cosas debieran ser diferentes de como son no es de mi departamento con y se quedó pensando en ello no es cierto dijo los hombres pueden amar a las mujeres y hablar con ellas no entiendo cómo pueden amarlas sin hablar sin amistad y sin intimidad como puede ser bueno dijo él no lo sé de qué serviría que yo generalice solo conozco mi propio caso me gustan las mujeres pero no las deseo me gusta hablar con ellas pero para charlar con ellas aunque me lleve a una intimidad en un sentido me lleva al polo opuesto por lo que se refiere a estrecharlas entre mis brazos así que ya lo ves pero no me tomes como un ejemplo general probablemente no soy más que un caso aparte uno de los hombres que aprecian a las mujeres pero no las aman e incluso llegan a odiarlas y le obligan a fingir amor o una apariencia de lío y eso no te entristece porque iba a entristecerme en absoluto me basta fijarme en charlie y en los demás que andan metidos en apaños de faldas no les envidio lo más mínimo si el destino me enviara una mujer que me excitara pues muy bien como no conozco ninguna que me despierte el apetito y nunca veo una así claro que me imagino que soy frío y eso que algunas mujeres las quiero mucho ¿te gusto yo? muchísimo y ya ves no por eso vamos a empezar a besarnos ¿no crees? no, claro que no dijo Connie pero no debería ser de otra manera ¿por qué? en nombre del cielo yo quiero a tu marido pero ¿qué dirías tú si fuera y le atizara un beso? ¿no crees que hay una diferencia? ¿por lo que a nosotros respecta dónde está? somos en primer lugar seres humanos con inteligencia y el asunto macho y hembra es algo secundario, simplemente secundario ¿qué pensarías tú? si yo me opusiera a actuar como los machos del continente en este momento convirtiendo el sexo en un espectáculo no me gustaría nada ¿lo ves? te lo aseguro suponiendo que yo sea un objeto macho y quién sabe por lo cierto es que nunca doy con la hembra de mi especie y no la echo de menos simplemente me gustan las mujeres ¿quién va a forzarme a amarlas o a fingir que las amo? a zambullirme en el juego del sexo no, yo no pero ¿qué hay de malo en ello? quizá a ti te diga algo, a mí no sí, presiento que hay algo que no funciona entre los hombres y las mujeres las mujeres han dejado de tener atractivo para los hombres ¿y los hombres para las mujeres? ella consideró el otro lado de la cuestión no, mucho, dijo con sinceridad entonces dejemos las cosas como están y seamos sólo honrados y sencillos los unos con los otros como deben ser los seres humanos a freír espárragos esa obligación artificial al sexo me niego a aceptarla Connie se dio cuenta de que realmente él tenía razón y sin embargo aquello la dejaba perdida, perdida y desamparada se sentía como una rama a la deriva en un estanque abandonado ¿qué significaba ella? ¿qué significaba nada? era su juventud lo que se revelaba los hombres parecían tan viejos, tan fríos todo parecía viejo y frío y Michael se desentendía no servía de ayuda los hombres no querían saber nada de una realmente no le apetecían las mujeres, ni siquiera Michael y los groseros que fingían interesarse e incitaban el juego del sexo eran los peores lamentable pero había que adaptarse a ello cierto los hombres no tenían ningún atractivo real para una mujer si una podía engañarse hasta el punto de llegar a creer que lo tenían como había hecho ella con Michael era sin duda lo mejor mientras tanto uno iba viviendo sin más comprendía perfectamente por qué la gente daba fiestas y bailaba el jazz de Charleston hasta caerse muertos había que dar salida de una u otra manera la juventud que se llevaba en el cuerpo o esa juventud acababa por devorarle a uno pero qué cosa tan horrorosa la juventud uno se sentía tan viejo como Matusalén y sin embargo aquello burbujeaba en alguna parte y le quitaba a uno la tranquilidad una vida asquerosa y sin perspectivas de arreglo casi deseaba haberse escapado con Michael haber hecho de su vida un largo guate que una perpetua noche de baile en cualquier caso hubiera sido mejor que lamentarse hasta la tumba en uno de sus días malos salió de paseo hacia el bosque pensativa, sin rumbo, sin darse cuenta siquiera de dónde estaba el ruido de una escopeta no lejos de allí la asustó y la enfureció luego al avanzar oyó voces y se detuvo gente no quería saber nada de nadie pero su fino oído oyó otra cosa y se puso en guardia era un niño sollozando inmediatamente se puchó a escuchar con atención alguien estaba maltratando a un niño con paso ligero continuó por el camino húmedo más encolerizada aún se sentía dispuesta a desencadenar una escena tras una revuelta vio los figuras en el camino algo más allá el guardabosque y una niña con un abrigo rojo y una capucha de hule llorando eh, cierra la boca desgraciada de mierda se oyó la voz enfurecida del hombre y la niña empezó a llorar más fuerte Constance se acercó con los ojos en ascuas el hombre se volvió y la miró saludando fríamente pero estaba pálido de ira ¿qué pasa? ¿por qué llora? preguntó Constance exigente y exhausta una imperceptible sonrisa retorcida se dibujó en la cara del hombre a ver qué dice ella contestó groseramente en vulgar dialecto Connie sintió como si la hubiera bofeteado y cambió de color luego se armó de valor y le miró con ojos azules de expresión perdida le he preguntado a usted dijo jadeante él hizo una extraña inclinación quitándose el sombrero sí, excelencia dijo él luego volviendo al dialecto pero no puedo decírselo y volvió a ser un soldado inescrutable aunque pálido de ira Connie se volvió hacia la niña una criatura colorada y morena de nueve o diez años ¿qué pasa, cariño? dime por qué lloras dijo con la dulzura convencional necesaria al caso más lloros intencionados más dulzura aún por parte de Connie vamos, vamos, no llores dime qué te han hecho una intensa dulzura en el tono al mismo tiempo buscó en el bolso de su chaqueta de punto y por suerte encontró seis peniques deja de llorar dijo inclinándose ante la niña mira, para ti gemidos sonarse de nariz un puño retirado de una cara llorosa y un ojo oscuro y alerta que se fija un segundo en los seis peniques luego más gemoteo pero atenuado dime qué pasa, dímelo dijo Connie poniendo la modena en la mano regordeta de la niña que se cerró sobre ella es él es él es él es él el gato estremecimiento de un llanto que cesa ¿qué gato? ¿bonita? tras un silencio el tímido puño apretando los seis peniques apuntó hacia el matorral de moras allí coni miró y allí desde luego había un gran gato negro desagradablemente rígido y con algo de sangre oh dijo asqueada un cazador furtivo excelencia dijo el hombre irónicamente hermoso le miró enfadada no me extraña que llorara la niña si lo mató delante de ella no me extraña que llorara él miró a Connie a los ojos lacónico desperciativo sin ocultar lo que sentía y de nuevo Connie enrojeció se daba cuenta de que había hecho una escena el hombre no la respetaba ¿cómo te llamas? dijo amablemente a la niña ¿no vas a decirme cómo te llamas? sonar de narices luego muy cursi y con una voz de gorjeo Connie Mellors Connie Mellors qué nombre tan bonito y ¿has venido con tu papá y él mató a un minino? pero era un minino muy malo la niña la miró estudiándola con ojos oscuros y atrevidos calibrándola a ella y su condolencia yo quería quedarme con mi abuelita dijo la niña ah, sí ¿y dónde está tu abuelita? la niña levantó un brazo señalando camino abajo en la casa en la casa ¿y quieres volver con ella? temblores y estremecimientos repentinos con el recuerdo del llanto ¡sí! vamos ¿quieres que te lleve yo? ¿quieres que te lleve con tu abuelita? así tu papá podrá hacer lo que tiene que hacer se volvió hacia el hombre es su hijita ¿no? él saludó militarmente e hizo un pequeño movimiento afirmativo con la cabeza me imagino que puedo llevarla a casa si su excelencia lo desea volvió a mirarla a los ojos con aquella mirada calma perciativa y distante un hombre solitario dueño de sí mismo cariño ¿quieres ir conmigo a casa con tu abuelita? la niña volvió a trinar sí sonrió cursi a Connie no le gustaba aquella niñita mimada y falsa a pesar de todo le limpió la cara y la cogió de la mano el guardabosque saludó en silencio buenos días dijo Connie despidiéndose había casi una milla hasta la casa y la Connie mayor estaba harta de la Connie pequeña cuando llegaron a la vista de la pintoresca casita del guardabosque la niña sabía ya más trucos y tenía la misma seguridad en sí misma que un mono la puerta de la casa estaba abierta y dentro se oía un ruido Connie dudó la niña le soltó la mano y entró sonriendo tata tata ¿cómo es que has vuelto? era un sábado por la mañana la abuela había estado dando de negro a la estufa salió a la puerta con un delantal de tela basta una brocha y un tizón negro en la nariz era una mujer pequeña y un tanto seca pero bueno dijo pasándose precipitadamente el brazo por la cara al ver a Connie ante la puerta buenos días dijo Connie estaba llorando así que la traje a casa la abuela echó una rápida mirada la niña ¿y dónde está el papá? la niña se pegó a las faldas de la abuela con una sonrisa mimosa estaba allí dijo Connie pero tuvo que matar un gato furtivo y la niña se asustó oh no tenía que haberse molestado Lady Chatterley no hacía falta ha sido usted muy amable pero no debería haberse molestado a cualquiera que se lo cuente la vieja se volvió hacia la niña Lady Chatterley tomándose todas estas molestias por ti no debería haberse molestado la señora no ha sido molestia un simple paseo dijo Connie sonriendo ha sido muy amable por su parte hay que decirlo así que estaba llorando ya sabía yo que iba a pasar algo él le da miedo eso es lo que pasa casi parece un extraño para ella un extraño y no creo que lleguen a entenderse fácilmente él es muy raro Connie no sabía qué decir mira tata río bobaliconamente la niña la vieja vio los seis peniques en la mano de su nieta seis peniques y todo oh señora no debería ha visto que buena es Lady Chatterley contigo ha sido una chica de suerte esta mañana había pronunciado el hombre como todo el mundo Chatterley has visto que buena es Lady Chatterley contigo Connie no pudo evitar echar otro vistazo a la nariz de la vieja y ésta volvió a limpiarse pero sin acertar con el tisne Connie empezó a retirarse bueno muchísimas gracias Lady Chatterley claro dile gracias a la señora esto último a la niña gracias trinó la niña es un encanto sonrió Connie y comenzó a alejarse diciendo buenos días muy aliviada por librarse de aquella compañía curioso pensó que aquel hombre delgado y orgulloso tuviera una madre pequeña y vivaracha como aquella mujer y la vieja en cuanto Connie desapareció fue corriendo al trozo de espejo de la cocina y se miró la cara al verse pegó una patadita impaciente en el suelo naturalmente tenía que pillarme con el peor mandil y la cara sucia que pensar ahora de mí Connie volvió lentamente a grabby a casa a casa usar una palabra tan cálida para un cubil enorme y desierto como aquel claro que era una palabra pasada de moda de alguna forma ya no tenía valor las grandes palabras le parecía a Connie habían perdido valor para su generación amor alegría felicidad casa madre padre esposo todas aquellas palabras grandes y dinámicas habían medio muerto y agonizaban de día en día casa era un sitio donde se vivía amor era una cosa sobre la que no había que hacerse ilusiones alegría era una palabra que se aplicaba a un buen charleston felicidad era una expresión de hipocresía utilizada para engañar a otros un padre era un individuo que disfrutaba de su propia existencia un marido era un hombre con el que se vivía y al que se mantenía de buen humor en cuanto al sexo la última de las grandes palabras era una ensalada de expresión utilizada para una sensación que te daba ánimos un momento y luego te dejaba más hecha cisco que nunca gastado era como si el paño de que uno está hecho fuera del más barato y se fuera deshilachando hasta desaparecer todo lo que de verdad quedaba era un estoicismo entesado y en ello residía un cierto placer la experiencia misma de la nada de la vida fase tras fase etapa tras etapa contenía una cierta satisfacción amarga así es la vida ese era siempre el resumen final hogar amor matrimonio michael así es la vida y cuando uno muriera la despedida de la vida sería así es la vida dinero quizás de esto no podía decirse lo mismo dinero se necesita siempre dinero éxito la diosa bastarda como insistía en llamarla Tommy Dux imitando Henry James era una necesidad permanente no podía gastarse la última perra en decir luego así es la vida no si le quedaran a unos 10 minutos más de vida harían falta unas perras más para una cosa u otra simplemente para el asunto que siguiera funcionando mecánicamente hacía falta dinero había que tenerlo hay que tener dinero realmente no hace falta ninguna otra cosa así es la vida claro que desde luego no es culpa de uno estar vivo pero una vez vivo el dinero es una necesidad y es la única necesidad absoluta de todo el resto se puede prescindir en caso necesario pero no del dinero subrayando así es la vida pensó en Michael y en el dinero que podía haber tenido con él ni siquiera eso quería prefería la cantidad menor que ayudaba a ganar a Clifford con sus escritos y realmente le ayudaba a ganarlo Clifford y yo juntos hacemos 1200 libras al año escribiendo así lo llamaba ella hacer dinero hacedlo de la nada sacándolo del aire la última hazaña de la que podía uno enorgullecerse por lo demás aquí me las den todas así siguió cansinamente hacia Clifford a unir de nuevo sus fuerzas a las suyas a sacar otra historia de la nada y una historia significaba dinero Clifford parecía preocuparse mucho si se consideraba sus historias en literatura de primera o no en sentido estricto ella no le importaba si lo era o no no tiene nada dentro decía su padre 1200 libras el año pasado era la respuesta simple y definitiva si uno era joven apretaba los dientes mordía y aguantaba hasta que el dinero empezaba a llegar de algún lugar invisible era una cuestión de fuerza era cuestión de voluntad una sutil sutil y potente emanación de la voluntad que salía de uno mismo y volvía a uno con la misteriosa nada del dinero una palabra escrita en un pedazo de papel era una especie de magia y desde luego era un triunfo la diosa bastarda bien si había que prostituirse mejor hacerlo en una diosa sin vergüenza o no podía siempre despreciarla incluso en el acto de prostituirse a ella y eso era bueno Clifford desde luego tenía todavía muchos fetiches y tabús infantiles quería ser considerado como realmente bueno una solemne majadería lo realmente bueno era lo que se vendía no valía nada ser realmente bueno y tener que guardar lo escrito en el cajón parecía como si la mayoría de los escritores realmente buenos perdieran siempre el tren por los pelos después de todo solo se vive una vez y si se pierde el tren se queda uno en el andén con el resto de los fracasados Connie estaba pensando en pasar el invierno en Londres con Clifford al invierno siguiente él y ella habían subido el tren con buen pie así que bien podían subirse al techo del vagón una temporada para que se enterara todo el mundo lo peor de todo era que Clifford tenía una tendencia a quedarse absorto indiferente y a caer en racha de una depresión era la herida de su mente manifestándose al exterior pero Connie tenía ganas de gritar cielo si llegaba a deteriorarse el mecanismo de la conciencia que podía hacer una al demonio todo una hacía lo que podía es que nadie iba a echarle una mano a veces lloraba amargamente pero incluso al llorar se decía a sí misma loca estúpida empapando pañuelos como si eso fuera a servirte de algo desde lo de Michael había decidido que no quería nada aquella parecía la solución más simple a lo que de otra forma era insoluble no deseaba no deseaba nada más de lo que ya tenía sólo que quería salir adelante con ello Clifford la literatura crack by ser lady chate y el dinero y la fama todo tal cual y quería seguir adelante con todo el amor el sexo todas esas cosas eran simplemente bolos de limón para chupar y olvidar si no se aferra uno a ello mentalmente no es nada especialmente el sexo nada se acostumbra uno a esta dieta y problema resuelto el sexo y un cóctel los dos duraban casi el mismo tiempo producían el mismo efecto y venían a ser lo mismo pero un niño un hijo aquello seguía siendo una sensación válida estaba dispuesta a lanzarse con muchas precauciones a aquel experimento un hijo había que tener en cuenta al hombre y cosa curiosa no había un hombre en el mundo de quien quisiera tener hijos los hijos de Michael una idea repulsiva como tener un niño con un conejo Tommy era agradable pero de alguna manera no había forma de relacionarse con un niño era otra generación terminaba en sí mismo y entre el resto de los escasos conocidos de su marido no había un hombre que no despertara su desprecio si pensaba en tener un niño de él había algunos que hubieran sido posibles como amantes incluso Michael pero dejar que te hiciera un hijo humillación abominación así era la vida con eso y con todo Connie tenía un niño atornillado en el cerebro espera espera pasaría generaciones de hombres por su criba para ver si podía encontrar uno válido ve a las calles y callejones de Jerusalén y ve de encontrar a un hombre había sido posible dar con un hombre en el Jerusalén del profeta aunque se encontraban miles de machos humanos pero un hombre intuía que tendría que ser un extranjero no un inglés y mucho menos un irlandés un extranjero de verdad pero espera espera al invierno siguiente conseguiría llevar a Clifford a Londres y al siguiente lo llevaría al extranjero al sur de Francia a Italia espera no tenía prisa con el niño aquel era asunto suyo privado el único en que a su manera femenina y retorcida esa sería hasta lo más profundo no iba a arriesgarse con el primero que llegara a ella no podía una embarcarse con una manteca si en cualquier momento pero un hombre que iba a ser de un hijo espera espera eso es harina de otro coral ve a las calles y callejones de Jerusalén no era cuestión de amor era cuestión de un hombre ni siquiera importaba que fuera un hombre a quien casi se odiara personalmente y aún así si aquel era el hombre que importaba el odio personal era un asunto concerniente a otro departamento de una misma había llovido como de costumbre y los caminos estaban demasiado empapados para la silla de Clifford pero Connie iba a salir ahora salía todos los días casi siempre al bosque donde estaba realmente sola donde no veía a nadie aquel día sin embargo Clifford quería enviar un aviso al guarda como el mozo estaba en cama con gripe siempre tenía alguien que tener gripe en Grabby Connie dijo que ella pasaría por la casa del guarda el aire estaba blando y muerto como si el mundo fuera agonizando lentamente gris pegajoso y mudo libre incluso del traqueteo de la mina los pozos estaban haciendo jornadas reducidas y aquel día habían parado por completo el fin del mundo en el bosque todo estaba inerte e inmóvil solo gruesas gotas cayendo de los troncos desnudos en un vacío chapoteo el resto la mezcla con los viejos árboles era capa tras capa de gris inercia sin remedio silencio nada Connie andaba sin ganas del viejo bosque emanaba una antigua melancolía algo sedante mejor que la dura insensibilidad del mundo exterior le gustaba el interiorismo de lo que quedaba del bosque la muda reticencia de los viejos árboles parecían las potencias del silencio y aún así era una presencia vital también ellos esperaban obstinadamente estoicamente esperando y afluyendo la fuerza del silencio quizás esperaban sólo el final que los cortaran se los llevaran el fin del bosque para ellos el fin de todas las cosas pero quizás su silencio fuere y aristocrático el silencio de los árboles llenos de fuerza significaba algo diferente cuando salió del bosque por el lado norte la casa desguarda una casita oscura de piedra parda techo inclinado y elegante chimenea parecía deshabitada de tan silenciosa y solitaria pero un hilo de humo salía del hogar y el pequeño jardín vallado del frente estaba cultivado y muy limpio la puerta estaba cerrada ahora que estaba allí la invadía la timidez ante la presencia del hombre con sus ojos curiosos y penetrantes no le gustaba ir a transmitirle órdenes y tuvo ganas de volverse llamó suavemente no abrió nadie volvió a llamar pero todavía con suavidad no hubo respuesta fiscó por la ventana y vio la pequeña habitación en penumbra con su intimidad casi siniestra rechazando la invasión se detuvo y escuchó le pareció percibir ruidos en la parte trasera tras el fracaso para hacerse oír se sintió picada en el amor propio dispuesta a no dejarse vencer dio la vuelta a la casa en la parte trasera el terreno ascendía de repente y el corral de atrás quedaba hundido y rodeado por un muro bajo de piedra dio la vuelta a la esquina de la casa y se detuvo en el reducido corral dos pasos más allá el hombre se estaba lavando ajeno a todo estaba desnudo hasta la cintura con el pantalón de pana colgando de sus esbeltas caderas su espalda blanca y delicada se inclinaba sobre una palangana de agua con jabón en la cual metía la cabeza sacudiéndola luego con un movimiento vibrante rápido y leve levantando sus brazos pálidos y finos y sacándose el agua jaborosa de los oídos rápido y sutil como un rapaz jugando en el agua y completamente solo connie retrocedió hacia la esquina de la casa y se precipitó hacia el bosque a pesar de que ella misma estaba conmovida después de todo no era más que un hombre lavándose la cosa más corriente del mundo bien lo sabe sin embargo de alguna extraña manera había sido como una visión un impacto de lleno veía aún los toscos pantalones colgando sobre las caderas blancas puras y delicadas los huesos algo salientes y el sentido de soledad de una criatura puramente sola la agobiaba la perfecta blanca y solitaria desnudez de una criatura que vive sola interiormente sola y más allá una cierta belleza de una criatura pura no la materia de la belleza ni siquiera el cuerpo de la belleza sino un esplendor el calor y llama viva de una vida individual que se manifestaba en contornos que una podía tocar un cuerpo coni había recibido el impacto de la visión en el vientre y lo sabía estaba dentro de ella pero mentalmente tendía a ridiculizar la situación un hombre lavándose en un corral sin duda con un jabón de sebo maloliente estaba desconcertada porque tenía que haberse entrometido en aquellas intimidades vulgares se puso a caminar alejándose de sí misma pero tras un momento se sentó sobre un tocón estaba demasiado confusa para pensar pero en el torbellino de su confusión decidió que tenía que dar el aviso al hombre no iba a fracasar le daría tiempo para que se vistiera pero no tiempo suficiente para que se marchara probablemente se estaba preparando para ir a alguna parte así que volvió lentamente escuchando al llegar cerca de la casa todo tenía el mismo aspecto un perro ladró y ella llamó a la puerta le latía el corazón a pesar de sí misma oyó los pasos ligeros del hombre bajando la escalera la puerta se abrió repentinamente y ella se asustó él parecía incómodo pero enseguida le vino una sonrisa a la cara Lady Chatterley dijo pase por favor su comportamiento era tan natural y agradable que ella pasó al umbral y entró en la pequeña habitación inhóspita sólo he venido a traerle un aviso de ser Clifford dijo ella con voz suave y un tanto jadeante el hombre la miraba con aquellos ojos azules y penetrantes que le hicieron volver ligeramente la cara hacia un lado él la encontraba bien casi hermosa en su timidez y se convirtió enseguida en dueño de la situación ¿quiere sentarse? preguntó suponiendo que ella no quería la puerta estaba abierta no gracias ser Clifford dice si podría usted y le dio el recado mirándole inconscientemente a los ojos de nuevo ojos que tenían ahora una expresión cálida y amable especialmente para una mujer maravillosamente cálidos amables y tranquilos muy bien excelencia me ocuparé enseguida de hacerlo al aceptar una orden toda su persona sufrió un cambio miraba ahora con una especie de dureza y alejamiento Connie dudaba tenía que irse pero miró en torno el cuarto limpio ordenado un tanto vacío con un cierto desánimo vive aquí completamente solo preguntó completamente solo excelencia pero su madre vive en su casa en el pueblo con la niña preguntó Connie con la niña y su cara corriente un tanto gastada pasó a tener una expresión indefinible de burla era una cara que cambiaba constantemente incomprensible no dijo al ver que Connie estaba desconcertada mi madre viene los sábados y limpia esto el resto lo hago yo Connie volvió a mirarle sus ojos sonreían de nuevo algo burlones pero tiernos y azules y de alguna manera amables ella le miraba interrogante llevaba pantalones camisa de franela y una corbata gris el pelo suelto y húmedo la cara un tanto pálida y fatigada cuando sus ojos dejaban de reír parecía como si hubieran sufrido mucho pero sin perder su calor con todo le rodeaba la palidez del aislamiento ella no existía realmente para él quería decir tantas cosas pero no dijo nada simplemente volvió a mirarle y añadió espero no haberle molestado la ligera sonrisa burlón estrechó sus ojos claro que no solo estaba peinándome siento verme presentado sin chaqueta pero no tenía idea de quién estaba llamando aquí no llama nadie y lo inesperado siempre intranquiliza salió delante de ella por el sendero del jardín para abrirle la puerta de la valla en camisa sin su burda chaqueta de pana ella ella se pidió cuenta de nuevo de su esbeltez era delgado y algo cargado de espaldas y sin embargo al pasar a su lado había algo brillante y juvenil en su pelo claro y en la viveza de sus ojos debía tener treinta y siete o treinta y ocho años avanzó lentamente hacia el bosque sabiendo que la miraba les sacaba de sí a pesar de sus esfuerzos por controlarse y él mientras volvía a la casa iba pensando es maravillosa es real es más maravillosa de lo que ella se imagina ella no dejaba de pensar en él no parecía un guarda o en cualquier caso no tenía nada de obrero aunque tenía algo en común con la gente del pueblo pero al mismo tiempo era muy diferente el guardabosque Melor es un tipo curioso le dijo a su marido casi podría ser un caballero ah sí dijo Clifford no me había dado cuenta pero no crees que tiene algo especial insistió Connie creo que es un buen hombre pero sé muy poco de él dejó el ejército el año pasado hace menos de un año vino de la India creo yo puede que aprendiera alguna cosilla allí quizás tuvo de asistente de algún oficial y eso le haya pulido un poco pasa con algunos de los muchachos pero no sirve de nada tienen que volver a su sitio cuando vuelven a casa Connie miró a su marido contemplativamente vio en él el rechazo intransigente y típico contra cualquiera de la clase baja que tenga oportunidades reales de ascenso ella sabía que aquella era una característica de la gente del linaje pero no crees que hay algo especial en él preguntó ella francamente no nada de lo que me haya dado cuenta la miró con curiosidad incómodo casi sospechando y ella prescindió que le estaba ocultando la verdad se estaba ocultando la verdad a sí mismo eso era le disgustaba cualquier mención a un ser humano realmente excepcional la gente tenía que estar más o menos a su nivel o por debajo con y advirtió de nuevo la estrechez y el miserabilismo de los hombres de su generación estaba tan encorsetados tan asustados de la vida capítulo 7 cuando Connie subió a su dormitorio hizo lo que no había hecho en mucho tiempo se quitó toda la ropa y se miró desnuda en el enorme espejo no sabía que miraba o que buscaba con desactitud pero a pesar de todo movió la lámpara para recibir la luz de lleno y pensó como había pensado tan a menudo que el cuerpo humano desnudo era algo frágil vulnerable y un tanto patético algo como inacabado incompleto se decía que había tenido una buena figura pero ahora estaba fuera de moda un poco demasiado femenina y no lo bastante como un adolescente no era muy alta más bien algo escocesa y baja pero tenía una cierta gracia fluida y ligera que podría haber sido belleza su piel era ligeramente azafranada sus miembros estaban provistos de una determinada tranquilidad su cuerpo debería haber tenido una riqueza plena y móvil pero le faltaba algo en lugar de madurar en sus firmes curvas descendentes su cuerpo se iba aplanando y cobrando asperezas era como si no hubiera recibido bastante el sol y calor estaba grisáceo y faltó de savia desprovisto de su feminidad real no había llegado a convertirse en un cuerpo de muchacha transparente y etéreo en lugar de eso se había hecho opaco sus pechos eran más bien pequeños y descendían en forma de pera pero no estaban maduros con una cierta acidez y como colgando allí sin sentido y su vientre había perdido la tersura fresca y esférica que había tenido cuando era joven en los días de su amigo alemán que la amaba de verdad físicamente entonces había sido joven y expectante con una personalidad propia ahora su cuerpo se estaba destensando haciendo plano más delgado pero con una delgadez floja también sus muslos se habían sido tan ágiles e inquietos en su redondez femenina se estaban volviendo de alguna forma planos desinflados sin sentido su cuerpo estaba perdiendo el sentido apagándose y haciéndose opaco un montón de materia insignificante la hacía sentirse inmensamente deprimida y desesperada qué esperanza le quedaba era vieja vieja los 27 años sin brillo ni reflejos en la carne vieja por culpa del descuido y la renunciación sí renunciación las mujeres elegantes mantenían sus cuerpos brillantes como una porcelana delicada gracias a los cuidados externos dentro de la porcelana no había nada pero ella no tenía siquiera ese brillo exterior la vida intelectual de repente sintió una rabia furiosa contra aquella estafa se miró en el otro espejo que reflejaba su espalda su cintura en lomo estaba adelgazando pero a ella no le sentaba bien el pliegue de la cintura en la espalda cuando se volvió a mirar parecía fatigado en otros tiempos había irradiado tal alegría y la larga caída de sus caderas y de sus nalgas había perdido el resplandor y el sentido de la riqueza desaparecido sólo el joven alemán había amado aquel cuerpo y hacía casi diez años que estaba muerto como pasaba el tiempo diez años muerto y ella sólo veintisiete años aquel muchacho con su sensualidad inexperta y fresca que ella había despreciado tanto donde encontrar algo así ahora era algo que los hombres habían perdido tenían sus espasmos patéticos de dos segundos como Michael pero no esa sensualidad humana saludable que da calor a la sangre y refresca a todo el ser con todo ello pensaba que su parte más hermosa era la amplia y ondulante caída de las caderas desde el nacimiento de la espalda y la apacibilidad redonda y reposada de las nalgas como colinas de arena dicen los árabes suave y en el lento declive descendente allí había aún una vida la tende a la espera pero también allí había adelgazado e iba perdiendo la madurez agriándose la parte delantera de su cuerpo la desesperaba estaba empezando a plegarse con una delgadez un tanto arrugada casi marchita envejeciendo antes de haber empezado realmente a vivir pensó en el niño que alguna vez podría tener era capaz de tenerlo se puso el camisón y se metió en la cama lloró amarcamente y en su amargura ardía una fría indignación contra Clifford su literatura y sus conversaciones contra todos los hombres de su clase que incluso llegaban a arrebatar a una mujer su propio cuerpo injusto injusto el sentido de la profundidad injusticia física quemaba hasta el fondo su alma de todas formas por la mañana ya se había levantado a las siete y bajaba hacia la habitación de Clifford tenía que ayudarle en todas las cosas íntimas porque no tenía ningún mozo y se negaba a tener una criada el marido del ama de llaves que le conocía desde niño le ayudaba y le sujetaba cuando había de levantarse a pulso pero Connie se ocupaba de las cosas personales y lo hacía de buena gana era un gran esfuerzo pero ella hacía lo que podía de modo que apenas dejaba grabby y nunca más de un día o dos en esos casos la señora Betts el ama de llaves se ocupaba de Clifford para él como es inevitable con el paso del tiempo aquel servicio era algo natural y era natural que hubiera llegado a considerarlo así y sin embargo muy dentro de sí una impresión de injusticia de sentirse estafada había empezado a despertarse en Connie el sentido físico de injusticia es un sentimiento peligroso una vez que aparece debe tener una vía de escape o acaba devorando al que lo padece no era culpa del pobre Clifford a él le había tocado la peor suerte todo era parte de la catástrofe general y aún así no tenía una parte de culpa aquella falta de afectos aquella falta de ese contacto físico sencillo y cálido no era por su culpa nunca era realmente afectuoso ni siquiera amable sino retraído considerado de una forma fría y bien educada pero nunca cálido como un hombre puede ser cálido para una mujer como lo era con ella incluso el padre de Connie con el calor de un hombre que sólo piensa en sí mismo y lo hace conscientemente pero que a pesar de todo podía confortar a una mujer con algo de su fuego masculino pero clifford no era así su raza toda no era así eran interiormente duros y aislados y para ellos el afecto era simplemente algo de más justo había que resignarse sin su presencia y arreglarse cada uno como pudiera algo que no estaba mal si uno pertenecía a la misma clase y a la misma raza en ese caso podía uno mantener la frialdad y ser una persona apreciable reprimir los sentimientos y sentir la satisfacción de reprimirlos pero si se era de otra clase y raza no había nada que hacer no era nada divertido negarse a sí mismo y sentir al mismo tiempo que se pertenecía a la clase dominante qué sentido tenía todo aquello cuando incluso la más depurada aristocracia estaba vacía de cualquier contenido positivo y su fuerza no era más que una farsa sin fuerza real en qué apoyarse qué sentido tenía una pura insensatez el rescoldo de la rebelión se avivaba en Connie para qué servía todo aquello cuál era la utilidad de su sacrificio de su dedicada vida a Clifford a qué cosa servía a ella después de todo a un frío espíritu de vanidad desprovisto de calor de todo contacto humano tan corrupto como el que más bajo de los judíos muriendo de ganas de prostituirse a la diosa bastarda la fama ni siquiera la suficiencia fría y sin contacto de Clifford por pertenecer a la clase dominante podía evitar que corriera tras la diosa bastarda con la lengua babeante después de todo Michael lo llevaba con más tínida y con mucho mayor éxito en realidad si se analizaba detenidamente a Clifford era un bufón y ser un bufón es mucho más humillante que ser vulgar si se comparaban los dos hombres Michael le daba le había sido mucho más útil que Clifford incluso la necesitaba más cualquier buena enfermera puede cuidar unas piernas paralíticas en cuanto al esfuerzo heroico Michael era una rata valiente y Clifford era muy parecido a un perro faldero que ladra para demostrar un valor que no tiene había invitados en la casa entre ellos una parienta de Clifford la tía Eva era una mujer delgada de 60 años con la nariz colorada viuda y todavía con algo de gran dama pertenecía a una de las mejores familias y lo aparentaba exteriormente a Connie le gustaba porque era enormemente sencilla y franca hasta donde quería ser franca y superficialmente amable en su interior era una maestra consumada en el arte de mantenerse en su terreno y considerar al resto de la gente un poco por debajo de ella estaba demasiado segura de sí misma para ser pretenciosa era perfecta en el deporte social de mantenerse fríamente en su sitio y dejar que fueran los demás quienes tuvieran que dar el primer paso hacia ella era amable con Connie y trataba de penetrar en su alma de mujer con el agudo taladro de sus bien educadas observaciones en mi opinión eres maravillosa le dijo Connie has hecho milagros con Clifford nunca había visto ningún brote de genio en él y ahí lo tienes causando furor tía Eva estaba complacidamente orgullosa del éxito de Clifford una pluma más en el penacho de la familia le importaban nunca mino sus libros pero porque habían de importarle oh no creo que me lo deba a mí dijo Connie seguro que sí no puede ser nadie más y me parece que no recibes a cambio lo que mereces ¿cómo? mira cómo vives aquí encerrada le he dicho a Clifford si esa criatura se revela un día la culpa será tuya pero Clifford nunca me niega nada dijo Connie mira querida y le de verle Clay se posó su fina mano sobre el brazo de Connie una mujer tiene que vivir su vida o vivir para arrepentirse de no haber ha vivido créeme y tomó otro sorbo de coñac que era quizás su forma de arrepentimiento pero yo vivo mi vida no en mi opinión no Clifford debería llevarse a Londres y dejar que te movieras por allí ese tipo de amigos que tienes también para él pero ¿qué son para ti? si yo fuera tú pensarías que no basta con eso dejarías pasar la juventud y pasarías a la vejez y la madurez arrepintiéndote la excelentísima señora cayó en un silencio contemplativo suavizado por el coñac pero a Connie no le entusiasmaba la idea de ir a Londres y dejarse guiar en el gran mundo por Lady Berkeley no le parecía su sitio ni lo encontraba interesante y presentía la fialdad característica y marchita de todo aquello como la tierra de labrador poblada de florecillas alegres en la superficie y helada treinta centímetros más abajo estaban en Grand Bay Tommy Dux otro hombre Harry Winshaw y Jack Strickway con su mujer Olive la conversación era mucho más de silvanada que cuando estaban solos los amigos y todo el mundo andaba algo aburrido porque hacía mal tiempo y no había más que el billar y la pianola para el baile Olive estaba leyendo un libro sobre el futuro los niños nacerían en probetas y las mujeres estarían inmunizadas será una maravilla decía ella una mujer podrá vivir entonces su propia vida Strangway quería tener hijos y ella no ¿te gustaría estar inmunizada? le preguntó Witherjow con una sonrisa malfada creo que lo estoy por naturaleza dijo ella en cualquier caso el futuro tendrá más sentido y una mujer no se verá aplastada por sus funciones quizás desaparezcan todas flotando en el espacio dijo Dux yo creo que una civilización avanzada debería eliminar muchas de las limitaciones físicas dijo Clifford todo eso del amor por ejemplo podría desaparecer sin más y supongo que desaparecería si pudiéramos fabricar niños en tubos de ensayo no gritó Olive lo que eso haría es dejar más sitio para la diversión supongo dijo Lady Berkeley pensativa que si desaparecieran el amor alguna otra cosa vendría a sustituirlo la morfina quizás un poco de morfina flotando en el aire sería muy refrescante para todo el mundo el gobierno echando Eter en el aire los sábados para que pasásemos bien el fin de semana dijo Jack no suena mal pero ¿dónde estaríamos el miércoles? en la medida en que no puede olvidarse del cuerpo es feliz dijo Lady Berkeley y en el momento en que uno empieza a ser consciente de su cuerpo es desgraciado así que si la civilización vale de algo tiene que ayudarnos a olvidar nuestros cuerpos y entonces el tiempo pasaría felizmente sin que nosotros nos diéramos cuenta una ayuda para librarnos de nuestros cuerpos por completo dijo Winslow ya es hora de que el hombre comience a perfeccionar su propia naturaleza especialmente su lado físico imaginad si flotáramos como el humo del tabaco dijo Connie Connie dice que bocanadas de humo y Olive dice que mujeres inmunizadas y niños en probetas y Doug dice que el falo es el puente para lo que venga después me pregunto que será de verdad dijo Clifford hombres de verdad inteligentes completos y hermosas mujeres completas ¿no sería ese un cambio un tremendo cambio con respecto a nosotros? nosotros no somos hombres y las mujeres no son mujeres no somos más que sustitutos cerebrares experimentos mecánicos e intelectuales podría incluso llegar una civilización de hombres y mujeres auténticos en lugar de nuestra amarilla de loros resabidos con una edad mental de siete años eso sería más impresionante que los hombres de humo o los niños de probeta lo cierto es que lo único que vale algo de nosotros es el espíritu dijo Will's Love dadme la democracia del contacto la resurrección del cuerpo no sabía qué quería decir pero le producía un cierto alivio como sucede a veces con las cosas sin sentido de cualquier manera todo era terriblemente estúpido y llegaba a exasperarle y aburrirla Clifford tía Eva Olive Jack e incluso Dux palabras 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 era un infierno aquel machaconeo continuo necesitaba ayuda y lo sabía escribió un pequeño criucor a su hermana Hilda no me siento bien últimamente y no sé qué me pasa Hilda acudió de Escocia donde había sentado sus reales llegó en marzo sola conduciendo un ágil dos plazas apareció sendero arriba tocando el clasón por la pendiente describiéndolo en una curva cerrada en torno al óvalo del césped mientras frente a la casa donde crecían dos hachas silvestres Connie había salido corriendo hacia la escalinata Hilda detuvo su coche saltó y besó a su hermana pero Connie gritó ¿qué es lo que pasa? nada dijo Connie algo avergonzada pero al compararse con Hilda se dio cuenta de lo que había sufrido ambas hermanas tenían la misma piel dorada y brillante pelo castaño suave y un físico cálido y fuerte por naturaleza pero Connie estaba ahora delgada de un color terroso con un cuello enjuto y amarillento que sobresalía de la blusa pero tú estás enferma hija dijo Hilda con voz suave y como jadeante que tenían en común las hermanas Hilda era casi pero no del todo dos años mayor que Connie no enferma no aburrimiento quizás dijo Connie con un cierto patetismo el ánimo dispuesto a la batalla se traslució en la cara de Hilda era suave y tranquila pero con ese antiguo carácter de amazona que no está hecho para moldarse a los hombres este sitio horrible dijo en voz baja mientras observaba al pobre viejo viajado Bradby con el verdadero odio ella tenía el aspecto suave y terso de una pera madura y una amazona de antigua raza se acercó en silencio Clifford él pensó que era hermosa pero se retuvo la familia de su mujer no tenía sus modales ni su idea de la etiqueta los consideraba un tanto extraños a su círculo pero una vez que lograban superar la línea divisoria que le separaba le hacían pasar por el aro él él y no en su silla con su pelo fino y rubio la piel fresca los ojos azul pálido y algo saltones la expresión indescifrable pero educada a hilda a hilda a hilda que yo le parecía pobre y estúpido como situación él seguía esperando tenía aspecto de aplomo pero hilda no le importaba de que tuviera aspecto estaba en pie de guerra y le habría dado igual encontrarse ante el papa o el emperador coní tiene un aspecto lamentable dijo con su voz suave mirándole con sus ojos hermosos y ardientes al igual que coní tenía un aire absolutamente virginal pero él reconoció el tono de la obstinación escocesa bajo aquella voz está un poco más delgada dijo él y no has pensado hacer nada te parece necesario preguntó él con su más ciblina rigidez inglesa ambas propiedades suelen ir juntas hilda le miró fijamente sin responder la ingeniosidad no era su fuerte ni el de coní sólo le miró y aquello le puso a él en una situación más violenta que si le hubiera dicho algo la llevaré a ver un médico dijo hilda tras una pausa sabes de alguno por aquí me temo que no entonces la llevaré a londres donde tenemos un médico de nuestra confianza a pesar de estar ciego de rabia clifford no dijo nada supongo que no importa que me quede esta noche dijo hilda quitándose los guantes y me la llevaré mañana clifford estaba amarillo de furor y por la noche el blanco de los ojos se le había puesto amarillo también su hígado se resentía pero hilda permaneció inquebrantablemente modesta y virginal deberías encontrar una enfermera o alguien que te cuide personalmente en realidad deberías tener un ayuda de cámara dijo hilda mientras tomaban café tras la cena en un ambiente de aparente calma ella hablaba en su estilo suave y aparentemente cortés pero para clifford era como si se le estuviera dando en la cabeza con un mazo tú crees dijo fríamente estoy segura es necesario o eso o papá y yo nos tendremos que llevar a con y por unos meses esto no puede seguir qué es lo que no puede seguir pero no te has fijado en la criatura preguntó hilda mirándole de lleno a los ojos en aquel momento clifford parecía un enorme langostino cocido al menos eso pensaba ella con y y yo discutiremos el asunto dijo él yo ya lo he discutido con ella dijo hilda clifford había estado durante mucho tiempo en manos de enfermeras la detestaba porque le privaban de cualquier tipo de intimidad y una ayuda de cámara no podía soportar tener un hombre alrededor casi mejor una mujer la que fuera pero ¿por qué no coni? las dos hermanas se pusieron en marcha por la mañana con y acurrucada al lado de hilda que llevaba el volante parecía un cortero de pascua ser balcón estaba fuera pero la casa de kingston estaba abierta el doctor examinó cuidadosamente a con y y le hizo todo tipo de preguntas sobre su vida a veces veo su fotografía y la del señor Clifford en las revistas ilustradas son casi dos celebridades ¿no? eso es lo que pasa con las buenas chicas cuando crecen aunque usted sigue siendo una niña a pesar de las revistas ilustradas no no orgánicamente está todo bien pero no podemos seguir así no se puede dígale al señor Clifford que tiene que traerla a Londres o llevarla al extranjero y distraerla tiene usted que divertirse es necesario su vitalidad está demasiado deprimida no le quedan reservas ningunas los nervios del corazón están ya en un estado muy extraño absolutamente nervios eso es todo un mes en Cannes o en Biarris la dejará nueva pero esto hay que acabarlo hace falta un cambio se lo aseguro o no respondo de las consecuencias está usted malgastando su vida sin renovarla tiene que distraerse divertirse bien y sanamente está usted gastando su vitalidad sin adquirir vitalidad malcuna esto no puede seguir así me entiende depresión evite la depresión Hilda apretó las mandíbulas un gesto excesivo para ella Michael se enteró de que estaban en Londres y se presentó corriendo con rosas pero qué es lo que pasa exclamó eres una sombra de ti misma en mi vida he visto un cambio así porque no me has contado nada vente conmigo a Niza vamos a Sicilia decídete ven conmigo a Sicilia ahora es una maravilla estar allí te falta sol te falta vida te estás dejando estropear vente conmigo iremos a África al cuerno con el señor Clifford déjale plantado y vente conmigo me casaré contigo en cuanto se divorcie vente y tratemos de vivir santo cielo ese sitio rabbi mataría a cualquiera un sitio absurdo podrido acabaría con cualquiera vente conmigo vamos al sol 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 es lo que te hace falta desde luego y un poco de vida normal pero en la cabeza de Connie no entraba la idea de abandonar a Clifford en aquel momento no podía serlo no no podía de ninguna manera tenía que volver a Grandby Michael estaba enfadado a Hilda no le gustaba Michael pero casi lo prefería a Clifford las dos hermanas volvieron a los Midlands Hilda habló con Clifford que todavía tenía las pupilas amarillas a su vuelta también él a su manera estaba abrumado pero tuvo que oír todo lo que Hilda tenía que decirle lo que había dicho el médico no lo que había dicho Michael desde luego y escuchó en silencio el ultimátum esta es la dirección de un buen ayuda de cámara que sirvió a un paciente inválido del médico hasta que murió el mes pasado es de confianza y aceptaría casi seguro pero yo no soy un inválido y no quiero tener una ayuda de cámara dijo Clifford como un pobre diablo y aquí tienes las direcciones de dos mujeres a una de ellas la he visto y servirá muy bien es una mujer de unos 50 años callada fuerte amable y culta a su manera Clifford solo frunció el seño y no contestó nada muy bien Clifford si de aquí a mañana no decidimos algo telefonearé a papá y nos llevaremos a Connie ella está dispuesta irse preguntó Clifford no le gustaría pero sabe que tiene que hacerlo mamá murió de un cáncer producido por las preocupaciones no vamos a correr ningún riesgo al día siguiente Clifford sugirió la señora Bolton la enfermera de la parroquia de Tepershall la idea se le había ocurrido al parecer a la señora Bitz la señora Bolton iba a dejar su cargo en la parroquia para dedicarse a enfermera privada Clifford tenía un raro miedo a ponerse en manos de un extraño pero la señora Bolton le había cuidado durante una escarlatina y ya la conocía las dos hermanas fueron a ver inmediatamente a la señora Bolton en una serie de casas adosadas no poco elegantes de Tepershall se encontraron se encontraron se encontraron con una mujer de bastante buen aspecto y unos cuarenta años con uniforme de enfermera cuello blanco y delantal estaba preparando el té en un pequeño salón demasiado lleno de muebles la señora Bolton era muy atenta y educada y parecía bastante agradable hablaba con un pesado acento local pero en un inglés muy correcto y habiéndose hecho obedecer por los mineros enfermos durante muchos años había adquirido muy buena opinión de sí misma y un gran aplomo en resumen y dentro de aquel pequeño mundo pertenecía a la clase dirigente del pueblo y era muy respetada sí Lady Chatterley no tiene buena cara ella que era todo salud no es cierto pero ha ido de mal en peor durante el invierno duro muy duro de aguantar pobre señor Clifford e esa guerra ha tenido la culpa de muchas cosas la señora Bolton estaba dispuesta a ir inmediatamente a Grabby si el doctor Shaldol podía prescindir de ella le quedaban quince días como enfermera parroquial pero podría encontrar quien la sustituyera ¿no les parece? Hilda fue a ver al doctor Shaldol enseguida y el domingo siguiente la señora Bolton llegó a Grabby con dos maletas en el coche de Leiber Hilda habló con ella la señora Bolton siempre estaba dispuesta a hablar y parecía tan joven sus mejillas pálidas enrojecían fácilmente de pasión tenía cuarenta y siete años su marido Ted Bolton había muerto en la mina veintidós años antes hacia veintidós navidades en navidad justamente dejándola con dos niñas una de ellas todavía un bebé o el bebé Edith estaba casada ahora con un joven de la farmacia de Botscast en Sheffield la otra era maestra de escuela en Sheffield venía a casa los fines de semana cuando no la invitaban a salir la gente joven sabía divertirse ahora no como cuando ella Edith Bolton era joven Ted Bolton tenía veintiocho años cuando murió en una explosión en el pozo el compañero que iba delante les gritó que se tiraran rápidamente tierra eran cuatro y todos lo hicieron menos Ted allí murió más tarde en la investigación la patronal mantuvo que Ted había tenido miedo y trató de huir sin obedecer las órdenes así que en realidad había sido culpa suya con que la indemnización fue sólo de trescientas libras y le concedieron más como regalo que como indemnización legal porque había sido realmente culpa del trabajador y se negaron a entregar sólo de una vez ella quería poner una pequeña tienda pero ellos dijeron que lo malgastaba sin duda quizás en bebida así que lo fue recibiendo en pagos de treinta chelines a la semana si tenía que ir todos los lunes por la mañana a la oficina y esperar allí un par de horas a que llegara su turno sí durante casi cuatro años tuvo que ir todos los lunes y qué podía hacer con dos niñas pequeñas a su cargo pero la madre de Cede se portó muy bien con ella cuando la pequeña empezó a andar un poco se quedaba con las dos niñas durante el día mientras ella y Vipolton iba a Sheffield a hacer un curso de auxiliar de ambulancia y al cuarto año pudo hacer incluso el curso de enfermera y recibir el título estaba dispuesta a independizarse y hacerse cargo de sus hijas así que durante algún tiempo fue ayudante en el hospital una pequeña institución pero cuando la compañía de minas en realidad vio que podía abrirse camino por sí misma se portaron muy bien con ella la dieron la enfermería de la parroquia y la apoyaron eso había de decirlo en su favor y eso es lo que había hecho desde entonces solo que ahora ya era demasiado trabajo para ella necesitaba algo menos agobiante era un trote excesivo el de una enfermera de distrito la mujer la mujer se expresaba con una extraña mezcla de sentimientos al hablar quería a los mineros a quienes había cuidado durante tanto tiempo pero se sentía muy superior a ellos se sentía casi de clase alta pero al mismo tiempo había en ella un resentimiento contra la clase dominante los amos en una disputa entre los amos y los hombres ella estaba siempre a favor de los hombres pero cuando no había confrontación alguna deseaba ardientemente ser superior pertenecer a la clase alta durante la primera semana la señora Bolton estaba muy callada perdió su seguridad y su costumbre de dar órdenes estaba nerviosa con Clifford era tímida y silenciosa casi asustadiza a él le gustaba aquello y pronto recuperó la seguridad en sí mismo dejando que le sirviera sin siquiera darse cuenta de su existencia es como un mueble útil dijo Connie abrió los ojos asombrada pero no le llevó la contraria tan diferentes son las impresiones de dos personas distintas y pronto llegó a adoptar una actitud de soberbia un tanto de señor feudal ella casi lo había esperado y él representaba el papel sin saberlo tan grande es nuestra tendencia a hacer lo que se espera de nosotros y así los mineros habían sido como niños al hablar con ella y contarle lo que les dolía mientras ella les vendaba o les cuidaba siempre la habían hecho sentirse grandiosa casi sobrehumana al darle la medicina ahora Clifford la hacía sentirse mínima y como una sirvienta y ella lo aceptaba sin decir una palabra amoldándose a las clases superiores se acercaba en perfecto silencio con su cara alargada y hermosa a los ojos bajos a llevarle los medicamentos y decía con una gran humildad ¿puedo hacer esto señor Clifford? ¿puedo hacerlo otro? no déjelo de momento ya le diré cuando hay que hacerlo muy bien señor Clifford y llévese esos papelajos por favor muy bien señor Clifford salía sin hacer ruido y a la media hora volvía en el mismo silencio la humillaban pero no le importaba estaba conociendo a la aristocracia ni tenía rencor al señor Clifford ni le desagradaba era simplemente parte de un fenómeno natural el fenómeno de la gente de clase alta a las que hasta entonces no había conocido pero que ahora había de conocer se sentía más a gusto con Lady Chatterley y después de todo en la señora de la casa quien realmente importa la señora Bolton ayudaba a Clifford a acostarse por la noche y dormía al otro lado del pasillo frente a su habitación si la llamaba por la noche se levantaba a atenderle le ayudaba también por la mañana y pronto llegó a servirle por completo llegando incluso a afeitarle a su manera delicada e indecisamente femenina trabajaba bien y eficazmente y pronto aprendió a tenerle en su poder después de todo no era tan diferente a los mineros en el momento de enjabonarle la barbilla y pasar la brocha la distancia y la falta de comunicación no le importaban estaba pasando por una nueva experiencia sin embargo y en su interior Clifford nunca llegó a perdonar a Connie del todo por haber dejado a su cuidado personal y haberlo puesto en manos de una extraña que lo hacía por dinero había matado se decía la verdadera flor de la intimidad entre ellos dos pero a Connie no le importaba la hermosa flor de su intimidad era para ella un tanto como una orquídea un bulbo parásito introducido en el árbol de su vida y que en su opinión producía una flor más bien desvaída ahora disponía de más tiempo para sí podía tocar suavemente el piano en su habitación y cantar no toques la ortiga que los lazos del amor no se pueden soltar no se había dado cuenta hasta hacía poco de los difíciles que eran desatar aquellos lazos de amor pero gracias a Dios ella lo había hecho le llenaba de felicidad estar sola sin tener que hablar con él todo el tiempo cuando estaba solo daba y daba sobre las teclas de la máquina hasta el infinito pero cuando no estaba trabajando y la tenía ella allí hablaba siempre hablaba análisis infinitos y minuciosos de gente motivaciones resultados caracteres y personalidades hasta acabar por aburrirla durante años le habría gustado luego le habría aburrido y de repente le pareció insoportable estaba contenta de estar sola era como si miles y miles de pequeñas raíces e hilos de conciencia en él y ella hubieran sido creciendo entrelazados en una maraña a la que le había acabado el espacio de crecimiento y ahora la planta estuviesen muriendo ahora con paciencia y sutilmente ella iba desentrelazando aquella maraña rompiendo con cuidado los hilos uno a uno de la constancia y la impaciencia de liberarse pero las ataduras de un amor así son más difíciles de deshacer que la mayor parte de las ligaduras a pesar de que la llegada de la señora Bolton había significado una gran ayuda pero él seguía deseando disfrutar de las antiguas charlas con Connie al atardecer charlar o leer en voz alta solo que ahora podía entregarse las sellas que la señora Bolton entrara a las 10 a interrumpirles a las 10 en punto Connie podía subir a su habitación y estar sola Clifford quedaba en buenas manos con la señora Bolton la señora Bolton comía con la señora Beats en el salón del ama de llaves puesto que le llevaban bien todos y era curioso que las habitaciones del servicio parecieran estar ahora mucho más cerca parecían haber llegado a las mismas puertas del estudio de Clifford cuando antes eran algo tan remoto porque la señora Beats iba a veces a la habitación de la señora Bolton y Connie las oía hablar en voz apagada y sentía de alguna forma la vibración fuerte y diferente de las clases trabajadoras invadiendo casi el cuarto de estar cuando ella y Clifford estaban solos tanto había cambiado con la simple llegada de la señora Bolton y Connie se sintió aliviada en otro mundo respiraba de otra manera pero la intranquilizaba aún cuantas de sus raíces quizás vitales seguían sin separarse de las de Clifford y sin embargo respiraba con mayor libertad iba a comenzar una nueva fase de su vida fue un día de viento poco después de que Hilda se hubiera marchado cuando la señora Bolton dijo ¿por qué no sale usted a dar un paseo por el bosque y a ver los narcisos al otro lado de la casa del guarda? es lo más hermoso que hay y puede traerse algunos para la habitación los narcisos salvajes tienen siempre un aspecto tan alegre ¿verdad? a Connie le pareció bien incluso lo de salvajes en lugar de silvestres narcisos silvestres después de todo no se podía vivir tan encerrada en sí misma venía la primavera volverán las estaciones y a mí no vuelve el día ni se acercan dulce la noche o la mañana y el guardaposque con su cuerpo fino y blanco como el pistilo solitario de una flor invisible había llegado a olvidarle en su indescriptible depresión pero ahora había algo que despertaba pálido más allá del umbral y la puerta había que traspasar umbrales y puertas estaba más fuerte podía andar mejor y el bosque y el viento no eran tan fatigantes como había sido su azote al atravesar el parque quería olvidar olvidar el mundo y toda aquella gente horrible con cuerpo de carroña hazte nacer de nuevo creo que el cuerpo resucita a no ser que el grano caiga a tierra y muera volverá a germinar sin duda cuando brote el azafrán también yo me alzaré y veré el sol al viento de marzo un desfile infinito de versos recorrió su mente pequeñas rafajas de sol iban y venían con una extraña brillantez iluminando los granúnculos de los confines del bosque bajo los avellanos con una luminosidad amarilla y el bosque estaba silencioso muy silencioso pero agitado por el sol en sus apariciones y desapariciones habían brotado las primeras anémonas y todo el bosque parecía blanqueado por la infinidad de flores que salpicaban el agitado suelo fue en silencio hacia la parte trasera donde se alzaba el terraplén tenía una excusa para ver los narcisos y allí estaban aquellas flores del tallo corto doblándose balanceándose y temblando tan brillantes y vivas sin poder ocultar sus caras al volverlas de espaldas al viento sacudían sus brillantes y soleados harapos en ataques de malestar pero quizás les gustaban realmente quizás disfrutaban con el castigo Constance se sentó con la espalda contra el pino de pocos años que se apretaba contra ella con una extraña vida elástico fuerte y erecto aquella cosa rígida y viva con la copa al sol y veían los narcisos teñirse de amarillo en un rayo de sol que calentaba su regazo y sus manos olía incluso el ligero y alquitranado aroma de las flores y luego tan tranquila y solitaria le pareció que ella misma se zambullía en la corriente de su propio destino había estado sujeta por una cuerda dando tumbos y bandazos como una barca fija a las amarras ahora estaba libre y a flote se levantó algo rígida cortó algunos narcisos y comenzó a bajar no le gustaba cortar las flores pero quería una o dos que le hicieran compañía tendría que volver a grabba y sus muros ahora no podría soportarlo especialmente los gruesos muros muros siempre muros y sin embargo eran necesarios con aquel viento cuando llegó a casa Clifford le preguntó ¿a dónde has ido? a atravesar el bosque mira los pequeños narcisos no son adorables y pensar que salen de la tierra y del aire y del sol dijo él pero están modelados en la tierra replicó ella llevándole la contraria con tanta rapidez que se sorprendió un poco a la tarde siguiente volvió al bosque siguió el amplio sendero que culebreaba entre los alerces hasta llegar a una fuente llamada John Well hacía frío en aquella ladera de la colina y no crecía ni una flor a la sombra de los alerces pero el helado manantial brotaba de su lecho con guijarros limpios de un blanco rojizo tan frío y tan claro brillante el guardanuevo había colocado allí sin duda guijarros limpios escuchó el leve tintineo del agua que reposaba lentamente y resbalaba por la pendiente incluso por encima del rumor silbante del bosque de alerces que extendía su oscuridad erizada sin hojas lobuna sobre la pendiente se oía el susurro de pequeñas campanitas de agua aquel lugar era un poco siniestro frío húmedo y sin embargo el manantial debía haber sido un sitio de aguada durante cientos de años ahora ya no lo era el pequeño claro que lo rodeaba era verde frío y triste se levantó y se dirigió lentamente hacia la casa al andar oyó un débil golpe de o la derecha y se detuvo a escuchar era un martillo o un pájaro carpintero era seguramente un martillo siguió andando mientras se escuchaba y entonces advirtió un caminito entre abetos jóvenes un paso que no parecía llevar a ningún lado pero se dio cuenta de que alguien había pasado por allí se metió por él a la aventura entre los densos abetos de pronto dejaron lugar al viejo bosque de robles siguió el sendero y el martilleo se fue acercando en el silencio que el viento dejaba en el bosque los árboles producen silencio incluso en medio del ruido del viento vio un claro reducido y oculto y una pequeña cabaña escondida hecha de troncos rústicos nunca había estado allí antes se dio cuenta de que era el lugar tranquilo donde se cuidaban las crías de Faisán el guardabosque en camisa estaba arrodillado martilleando la perra avanzó corriendo con un ladrido corto y agudo y el guarda levantó los ojos repentinamente y la vio tenía una expresión de sobresalto se puso derecho y saludó observándola en silencio mientras ella avanzaba con menos y menos aplomo no le gustaba la intrusión apreciaba su propia soledad y su única y última libertad en la vida me preguntaba qué era ese martilleo dijo ella sintiéndose débil y sin aliento y al tiempo algo cohibida por el directo de su mirada estoy arreglando el gallinero para los pajaritos dijo él en dialecto vulgar ella no sabía qué decir y se encontraba muy débil me gustaría sentarme un momento dijo venga y siéntese en la choza dijo él adelantándose hacia la cabaña empujando a un lado algunos maderos y herramientas y sacando una silla rústica hecha de astillas de avellano quiere que encienda una hoguera preguntó con la curiosa ingenuidad del dialecto o no se moleste contestó ella pero él le miró a las manos estaban azuladas llevó rápidamente algunas ramas de alerce a la pequeña chimenea de ladrillo del rincón y un momento más tarde la llama amarilla ascendía por el tiro hizo sitio junto al hogar de ladrillo siéntese aquí un momento y caliéntese dijo él ella le obedeció tenía esa extraña clase de autoridad protectora que le hizo obedecer inmediatamente se sentó y se calentó las manos a la lumbre luego echó unos troncos al fuego mientras él seguía martillando fuera en realidad no quería quedarse acurrucada en una esquina junto al fuego le hubiera gustado más mirar desde la puerta pero aquello se había hecho con intención de cuidarla y tuvo que someterse la cabaña era bastante acogedora con paredes de tabla de pino sin barnizar una pequeña mesa rústica y una banqueta además de la silla un banco de carpintero un cajón grande herramientas tablones nuevos clavos y muchos objetos colgados de ganchos hacha suela tramplas cosas en talegos una chaqueta no había ventana la luz entraba a través de la puerta abierta era un revoltijo pero al mismo tiempo una especie de pequeño santuario volvió a escuchar el martilleo no había felicidad en el ruido se sentía oprimida una intromisión en su vida privada y una intromisión peligrosa una mujer pensó había llegado a un punto en que todo lo que quería en la vida era estar solo y sin embargo no estaba en sus manos defender su intimidad era un asalariado y aquella gente eran sus amos en especial se negaba a volver a relacionarse con una mujer lo temía los antiguos contactos habían dejado una gran herida en él presentía que si no podía estar solo si no le dejaban solo habría de morir su rechazo del mundo exterior era completo su último refugio era aquel bosque vivir allí escondido a Connie podía mirarle atentamente y el mismo aislamiento solitario que había podido ver en él cuando estaba desnudo era evidente ahora que estaba vestido solitario y concentrado como un animal que trabaja solo pero también ensimismado como un ser que se aísla por completo de tonto contacto humano silenciosamente con paciencia huía de ella incluso en aquel momento era esa especie de paciencia silenciosa e intemporal de un hombre impaciente y apasionado lo que afectaba de tal modo al vientre de Connie lo sentía en su cabeza inclinada en sus manos rápidas y tranquilas en el pliegue de sus lomos esbeltos y sensibles con algo de paciente y recoleto ella notaba que la experiencia del hombre había sido más profunda y más amplia que la suya más profunda más amplia y quizá más aniquilante y aquello la liberaba de sí misma se sentía casi irresponsable estaba estaba sentada a la puerta de la choza como en un sueño absolutamente olvidada del tiempo y de los detalles concretos estaba tan ausente que él pudo echarle una mirada furtiva y ver su expresión expectante y de una absoluta tranquilidad para él era una expresión expectante y una pequeña lengua de fuego se encendió repentinamente en sus burlos en la raíz de su espalda y sintió un gemido interior temía con una repulsión casi mortal volver a tener un contacto humano íntimo deseaba por encima de todo que ella se marchara y le dejara su intimidad no compartida temía su voluntad su voluntad femenina y su insistencia de mujer moderna y por encima de todo temía su impudicia fría de clase alta de alguien dispuesto a conseguir lo que se propone porque después de todo esto era más que un asalariado rechazaba la presencia de aquella mujer con y volvió en sí con una desazón repentina se puso en pie la tarde se estaba transformando en atardecer y sin embargo no era capaz de irse se acercó al hombre que se puso firme la cara del rasco maduros rígida e inexpresiva sus ojos vigilándola es tan agradable este sitio tan tranquilizante dijo ella nunca había estado aquí no creo que vendré a sentarme aquí de vez en cuando si cierra usted la choza cuando no está si excelencia y cree que podría conseguir una llave para que yo pueda venir ahí dos llaves no sólo sé de una había vuelto al dialecto local Connie dudó notaba su resistencia después de todo era de él la choza podríamos conseguir otra llave preguntó con una voz dulce teñida de parte por el timbre de una mujer dispuesta a llegar a donde se ha propulado otra dijo él mirándola con un relámpago de furia mezclado de burla sí una copia dijo ella ruborizándose puede que el señor Clifford lo sepa dijo él desentendiéndose sí dijo ella quizás tenga otra si no podemos mandar a hacer una copia de la suya estaría un día o dos supongo puede prescindir de ella durante ese tiempo no lo sé excelencia no conozco a nadie que haga llaves por aquí de repente Connie se puso roja de ira muy bien dijo yo me encargaré de eso de acuerdo excelencia sus ojos se encontraron en los de él había una mirada fija y fea de asco y desprecio al mismo tiempo que una indiferencia total ante lo que pudiera suceder los de ella ardían de odio pero el corazón de Connie se vino abajo se daba cuenta de cómo la odiaba a él cuando ella se le oponía y le vio caer en una especie de desesperación buenas tardes buenas tardes excelencia saludó y se volvió bruscamente ella ella había despertado en él los perros dormidos de la antigua furia voraz furia contra la mujer entestada se encontraba indefenso indefenso y lo sabía y ella estaba enfurecida con el macho obstinado y además un criado despechada volvió a casa se encontró bajo el haya grande de la parte alta del parque con la señora Bolton que la estaba buscando me preguntaba si llegaría usted excelencia dijo la mujer amablemente llegó tarde preguntó Connie oh es solo que el señor Clifford estaba esperando para el té y por qué no lo ha preparado usted oh creo que no hubiera estado bien me parece que el señor Clifford no le habría gustado excelencia no sé por qué no dijo Connie entró al estudio de Clifford donde la vieja pava de cobre para el agua humeaba sobre la bandeja me he retrasado Clifford dijo ella mientras dejaba las escasas flores y recogía la taza de té de pie con el sombrero y bufanda ante la bandeja lo siento por qué no le dijiste a la señora Bolton que te preparara el té no se me ocurrió dijo él irónicamente no acabo de imaginármela presidiendo la mesa no hay nada de sacrosanto en una tetera de plata dijo Connie él levantó la mirada hacia ella con curiosidad ¿qué has hecho toda la tarde? dijo pasear y sentarme en un sitio tranquilo ¿sabes que el acepo grande tiene vallas todavía? se quitó la bufanda conservando el sombrero y se sentó a preparar el té las tostadas debían estar ya resecas como el cuero puso la funda sobre la tetera y se levantó a buscar un florero para las violetas las pobres flores colgaban alicaídas de sus tallos se pondrán derechas dijo colocándolas en el florero ante él para que pudiera olerlas más dulce el que los párpados de los ojos tejuno citó no veo la menor relación con las violetas de verdad dijo ella los poetas isabelinos exageran un poco le sirvió el té ¿crees que hay una copia de la llave de la choza de al lado de John Wells donde se crían los faizanes? dijo ella quizás sí ¿por qué? la descubrí hoy por casualidad no la había visto nunca creo que es una monería de sitio podría ir a sentarme allí a veces ¿no crees? ¿estaba allí Mellors? sí por eso la descubrí el martilleo no pareció gustarle que yo apareciera en realidad se portó casi como un grosero cuando le pregunté si había otra llave ¿qué dijo? no nada solo la forma de comportarse y dijo que no sabía nada de llaves puede que haya una en el estudio de mi padre Beth las distingue están todas allí le diré que mire sí por favor dijo ella con que Mellors se portó casi como un grosero o en realidad no ha sido nada pero me parece que no le ha gustado del todo la idea de que invadan su castillo me lo puedo imaginar pero sigo sin entender por qué le importa después de todo él no vive allí no es su residencia privada y no entiendo por qué no voy a poder ir a sentarme un rato allí si quiero desde luego dijo Clifford es un poco creído ese hombre ¿crees que sí? sin ninguna duda se cree algo excepcional sabes estaba casado y no se llevaba bien con su mujer así que se enroló en 1915 y le mandaron a la India me parece en cualquier caso fue el reloj de caballería en Egipto durante algún tiempo siempre ha estado relacionado con caballos y para eso vale mucho luego le cayó bien a algún coronel de la India y le ascendieron a teniente si le hicieron oficial creo que volvió a la India con su coronel a la frontera del noroeste cayó enfermo le han dado una pensión no dejó el ejército hasta el año pasado creo naturalmente no es fácil para un hombre así volverse a moldar a su clase es natural que pierda el sentido del equilibrio pero por lo que a mí respecta hace bien su trabajo lo único que no tolero es que trate de comportarse como el teniente Melors ¿cómo pudieron ascender al teniente hablando ese vulgar dialecto de Desimside? no lo habla más que cuando quiere puede hablar perfectamente para un hombre como él supongo que piensa que si ha vuelto a ser soldado raso es mejor hablar como un soldado raso ¿por qué no me has hablado de él antes? oh esas historias románticas me aburren acaban con cualquier clase de orden establecido y es una verdadera lástima que sucedan Connie se sentía inclinada a darle la razón ¿para qué servían los descontentos que no tenían lugar en ningún sitio? aprovechando las rachas de buen tiempo Clifford decidió ir también al bosque el viento era frío pero no insoportable y el sol era cálido y pleno como la vida es asombroso dijo Connie lo diferente que se siente uno cuando hace un día fresco y agradable normalmente parece que el aire está muerto la gente está matando hasta el aire ¿crees que es la gente? preguntó él lo creo los vapores de tanto aburrimiento tanto descontento y tanta ira matan la viabilidad del aire estoy segura quizás sea que algo que haya en la atmósfera disminuya la vitalidad de la gente dijo él no es el hombre el que envenena el universo aseguró ella pudre su propio nido señaló Clifford la silla del motor avanzaba tranqueante en el macizo de avellanos colgaban los almentos de un color dorado pálido y en los lugares a donde llegaba el sol las anémonas silvestres estaban abiertas como proclamando la alegría de vivir como en los buenos tiempos en los que la gente podía hacer lo mismo que ellas soltaban un ligero aroma de flor de manzano Connie recogió algunas para Clifford él las tomó y las observó con curiosidad tú esposa aún inviolada de la calma cito parece más apropiado para las flores que para las urnas griegas inviolada es una palabra tan horrorosa dijo ella sólo la gente es capaz de violar cosas no sé no sé los caracoles y tal dijo él incluso los caracoles lo único que hacen es comérselas y las abejas no violan estaba enfurecida con él por su manía de transformarlo todo en palabras las violetas eran los párpados de Juno y las anémonas esposas invioladas como odiaba las palabras siempre interponiéndose entre ella y la vida ellas violaban si es que algo lo hacía palabras y frases desechas sorbiendo la savia de todo lo vivo el paseo con Clifford no podía llamarse un éxito había entre él y con ninguna tensión que ambos pretendían ignorar pero que estaba allí el tiempo volvió a ser lluvioso pero después de un día o dos ella salió a pesar de la lluvia y se dirigió al bosque una vez allí fue a la choza llovía pero no hacía demasiado frío y el bosque emanaba silencio y recogimiento inaccesible en la neblina de la lluvia llegó al claro no había nadie la choza estaba cerrada con llave pero se sentó en los escalones de tronco bajo el proche rústico y se arrebojó en su propio calor así permaneció sentada mirando la lluvia y escuchando sus muchos sonidos silenciosos y los extraños lamentos del viento en las ramas superiores a pesar de que no parecía moverse el terreno no era abundante en maleza las anémonas brotaban avión matorral o dol de saugo y o bola de nieve y una maraña púrpura de zarzamoras hay cosas que no pueden violarse no puede violarse una lata de sardinas y hay tantas mujeres que son así y hombres pero la tierra la lluvia estaba sediendo desaparecía la oscuridad entre los robles con y quería irse pero siguió sentada aunque empezaba a tener frío aún así la inercia invencible de su resentimiento interno la sujetaba aquel lugar como paralizada una perra marrón húmeda llegó corriendo sin ladrar levantando la empapada pluma de su rabo le siguió al hombre con una chaqueta de cuero negro mojada como un chofer y la cara algo sofocada ella notó que había minorado su paso impetuoso al verla con y se puso en pie en el reducido espacio bajo el porche rústico él saludó sin hablar y se fue acercando lentamente ella empezó a retirarse ya me iba dijo estaba esperando para entrar preguntó él mirando a la choza y no a ella no solo me he sentado unos minutos para recuartarme dijo a ella con una tranquila dignidad él la miró ella parecía tener frío no tiene llave señor Clifford preguntó él no pero no importa puedo resguardarme perfectamente bajo el porche buenas tardes le disgustaba que utilizara siempre el dialecto él la observó con detenimiento mientras se alejaba luego se levantó la chaqueta y me dio la mano en el bolso del pantalón sacando la llave de la choza entonces es el mejor que se quede con esta llave ya encontraré otro nido para los pájaros ella le miró ¿qué quiere decir? preguntó quiero decir que puedo buscar otro sitio que valga para criar los paisanes si usted quiere venir aquí no le gustaría que yo le esté estorbando todo el tiempo ella le miró tratando de comprenderle entre las brumas del dialecto ¿por qué no habla usted inglés normal? dijo fríamente yo creía que era normal contestó en dialecto ella enmudeció un momento enfurecida si quiere la llave será mejor que la coja o quizás será mejor que se la dé mañana y saque todos los cacharros ¿le parece bien? ella se enfureció aún más no quiero su llave dijo no quiero que saque nada no se me ha ocurrido ni por un instante echarle de su choza gracias solo quería poder venirme a sentar aquí alguna vez como hoy pero puedo sentarme perfectamente bajo el porche así que se acabó él volvió a mirarla con sus ojos azules perversos bueno comenzó él en su dialecto lento y vulgar su excelencia puede disponer con gusto de la choza de la llave y de todo como está lo único es que en esta época del año hay que atender a las crías y yo tengo que venir muchas veces y cuidarlas y todo eso en invierno no necesito venir casi nunca pero ahora es primavera y ser clifford quiere que se críen los faisanes y su excelencia no querrá que yo la ande molestando todo el tiempo cuando ella venga a descansar ella le escuchaba con un ligero matiz de asombro y por qué iba a importarme que esté usted aquí preguntó él la miró con curiosidad por el estorbo dijo cortante pero de modo significativo ella se ruborizó muy bien dijo ella finalmente no le molestaré pero no creo que me hubiera importado verle trabajar con los faisanes hasta me hubiera gustado claro que si usted cree que eso le impide trabajar no voy a molestarle no tenga miedo es usted el cuarta del señor Clifford no el mío la frase sonaba fuera de lugar no sabía por qué pero la pronunció no excelencia la choza es de su excelencia las cosas serán como quiera su excelencia en cualquier momento puede usted despedirme cuando quiera con una semana de preaviso era sólo que 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 preguntó ella desconcertada él se echó el sombrero atrás de una forma extrañamente cómica sólo que quizá usted le gustaría disfrutar sola de este sitio cuando viniera sin que yo anduviera estorbando pero ¿por qué? dijo ella con enfado ¿no es usted un ser humano civilizado? ¿cree que debo asustarme de usted porque iba a fijarme en usted y en si está o no aquí? ¿qué importancia tiene? la miró con cara resplandeciente de risa malvada ninguna excelencia absolutamente ninguna importancia dijo entonces ¿por qué? preguntó ella desea entonces su excelencia que le consiga otra llave no gracias no la quiero la mandaré a hacer de todas maneras es mejor tener dos llaves de la cerradura creo creo que es usted un insolente dijo con y su vida de color y jadeando levemente no no dijo él apresuradamente no diga usted eso no 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 quería decir nada solo pensaba que si usted venía aquí tendría que sacar las cosas y es un trabajo enorme instalarse en otra parte pero si su excelencia no va a fijarse en mi entonces la choza es de señor clifford y todo se hará como quiera su excelencia como a su excelencia le guste y desee siempre que su excelencia no le importe que yo esté haciendo las cosas que tengo que hacer con y se marchó completamente anonadada no estaba segura de si le habían insultado y ofendido mortalmente o no quizás aquel hombre había querido decir realmente lo que había dicho que creía que ella prefería no tenerle alrededor como si ella hubiera siquiera pensado en ello como si pudieran tener alguna importancia él y su estúpida presencia se dirigió a casa dentro de una gran confusión sin saber qué pensar o qué sentir con y misma se sorprendía de la aversión que sentía hacia clifford y lo que es más se daba cuenta de que siempre le había disgustado en el fondo no se trataba de odio no intervenía en ello la pasión era una profunda antipatía física casi le parecía se había casado con él porque le repelía de una forma secreta física aunque desde luego se había casado con él en realidad porque desde un punto de vista mental la traía y la excitaba de alguna forma y a pesar de ella misma le había parecido su dueño con y se sentía agotada por el temor pero al menos clifford estaba trasladando su tiranía de ella a la señora bolton él no lo sabía como sucede con tantos locos su locura podía medirse por las cosas de las que no se daba cuenta los grandes espacios desiertos de su conciencia la señora bolton era admirable en muchos sentidos pero tenía esa extraña especie de mandonería ese infinito siempre tener razón que es uno de los signos de locura en la mujer moderna pensaba que era absolutamente servil y que vivía para otros clifford la fascinaba porque siempre o muy a menudo frustraba sus intenciones como provisto de un instinto más fino tenía una voluntad de autoafirmación más refinada más útil que la de ella misma y en eso residía su encanto para ella aquel había sido quizá también su encanto para Connie hace un día hermoso podía decir la señora bolton con su voz convincente y acariciadora supongo que disfrutaría usted saliendo a dar una vuelta en la silla fíjese qué sol sí quiere pasarme ese libro ese el amarillo y pienso que sería mejor sacar de aquí esos jacintos pero si son lindísimos le decía con la s alargada así lindísimos y el perfume es una maravilla es el perfume lo que no me gusta decía él es un poco fúnebre usted cree exclamaba ella sorprendida como ofendiéndose pero impresionada y se llevaba a los jacintos de la habitación afectada por una exquisita delicadeza desea que le afeite hoy o preferiría serlo usted mismo siempre la misma voz suave acariciante servil y sin embargo autoritaria no lo sé no le importa esperar un poco la llamaré cuando esté listo muy bien señor Crifor contestaba ella siempre tan suave y tan obediente mientras se retiraba en silencio pero cualquier signo de rechazo no hacía más que reforzar su voluntad cuando la llamaba después de un tiempo ella aparecía inmediatamente y él decía creo que sería mejor que hoy me afeitara usted su corazón daba un pequeño vuelco y contestaba con una suavidad especial muy bien señor Crifor era muy hábil ligera volátil algo lenta también ella era hermosa pálida de cara un tanto alargada y absolutamente serena de ojos brillantes pero reservados gradualmente con una suavidad infinita con amor con amor le sujetaba del cuello y él se entregaba era ella quien hacía ahora casi todo lo que él necesitaba y él se sentía más a gusto con ella menos avergonzado de aceptar su ayuda cotidiana que con Connie a ella le gustaba manejarle le encantaba tener su cuerpo a su cargo absolutamente hasta en los cuidados más humildes un día le dijo a Connie todos los hombres son como niños cuando se llega hasta el fondo si he tenido a mi cargo a algunos de los hombres más duros que hay que hayan bajado el pozo de terversal pero basta que algo les duela y que te necesiten para que se conviertan en niños niños grandes no hay mucha diferencia entre ellos a veces Connie sentía la tentación de decirle por Dios no te dejes dominar tan terriblemente por esa mujer pero a la larga se daba cuenta de que él ya no le importaba tanto como para decírselo porque Connie le había sugerido que aprendiera a escribir a máquina y la señora Bolton siempre dispuesta había comenzado inmediatamente a practicar con asiduidad de modo que ahora Clifford le dictaba de vez en cuando una carta y ella la copiaba lentamente pero sin faltas quizá la señora Bolton pueda jugar al kicker contigo le dijo a Clifford oh no te preocupes vete a tu habitación y descansa querida pero no había acabado de irse cuando ya estaba llamando a la señora Bolton para decirle que jugara con él una partida de piquet besique o incluso de ajedrez le había enseñado todos aquellos juegos y a Connie le parecía curiosamente rechazable ver a la señora Bolton ruborosa y temblando como una niña tocando una reina o un rey con los dedos inseguros y retirando la mano de nuevo mientras Clifford sonreía levemente con una superioridad medio en broma y decía tiene que decir usted ella le miraba con los ojos brillantes y sorprendidos y luego murmuraba tímida y obediente sí la estaba educando aquello le servía y le daba una sensación de fuerza y ella estaba emocionada estaba llegando poco a poco a poseer todos los conocimientos de la aristocracia todo lo que les convertía en clase alta aparte del dinero aquello la encantaba y al mismo tiempo estaba haciendo que él deseara tenerla allí haciéndole compañía era un halago sutil y profundo para él el auténtico encanto que emanaba de ella para Connie Clifford parecía estarse manifestando bajo su verdadero aspecto algo vulgar algo común y falto de inspiración más bien cortete no cabía duda alguna de que la mujer estaba de alguna forma enamorada de él demos la fuerza que demos a la palabra amor su aspecto era hermoso y joven y sus ojos grises eran a veces maravillosos al mismo tiempo había en ella una satisfacción sosegada y latente casi triunfante e íntima uff aquella satisfacción íntima como la despreciaba Connie pero no era extraño que Clifford se hubiera dejado atrapar por la mujer ella le adoraba absolutamente de forma constante y se ponía absolutamente a su servicio para que hiciera con ella lo que quisiera no era extraño que se sintiera halagado Connie escuchaba largas conversaciones entre los dos aunque más bien era la señora Bolton la que hablaba siempre ella había sacado a la palestra la larga cadena de cotilleo sobre el pueblo de Tversal era más que cotilleo eran la señora Gaskell George Elliot y la señorita Milford en una sola persona con muchas otras cosas que aquellas mujeres se habían dejado en el tintero Clifford escuchaba en busca de material y lo encontró en abundancia Connie se dio cuenta de que su supuesto genio no era más que eso un notable talento para la murmuración inteligente y aparentemente desinteresado la señora Bolton desde luego era muy explícita cuando pasaba lista a Tversal de hecho se entusiasmaba y era maravilloso las cosas que sucedían y todo lo que ella sabía al respecto podía haber llenado docenas de volúmenes a Connie le fascinaba escucharla pero luego se sentía algo avergonzada no debería escuchar con aquella extraña y ávida curiosidad después de todo uno puede escuchar las cosas más íntimas de otra gente pero siempre con un espíritu de respeto hacia esa cosa convulsiva y apaleada que es cualquier cosa humana y con un espíritu de simpatía delicada y personal porque incluso la satira es una forma de simpatía es la forma en que nuestra simpatía fluye y refluye lo que realmente determina nuestras vidas en esto reside la enorme importancia de la novela cuando el tratamiento es el adecuado puede informarnos y trasladar a nuevos lugares el curso de nuestra conciencia solitaria o puede hacer que nuestra simpatía se repliegue como rechazo a las cosas que han muerto por eso la novela con un tratamiento adecuado puede poner al descubierto los recovecos más secretos de la vida porque son los lugares pasionalmente secretos de la vida por encima de todo los que a manera de la conciencia sensible debe cubrir y dejar al descubierto limpiar y refrescar por esta razón el cotilleo era humillante y por la misma razón la mayoría de las novelas especialmente las populares son humillantes también actualmente el público responde sólo positivamente cuando se apelan sus vicios supongo que ya han oído a la señora Alsop se casó la semana pasada imagínense la señorita Alsop la hija del viejo James Alsop el zapatero ya saben que se hicieron una casa en Pycroft el viejo se murió el año pasado después de una caída tenía 83 años y estaba fuerte como un chaval pero se cayó por la pista de nieve que los chicos habían hecho en invierno pasado y se rompió la cadera eso acabó con él pobre hombre una verdadera pena horrible a la vejez viruelas claro si son peores que los viejos y mucho más sucias para mí que la culpa la tiene el cine pero no hay manera de acabar con las películas yo siempre decía se puede ir a ver una buena película una película instructiva pero que no vaya a ver esos melodramas y esas películas de amores los hombres son tan buenos y tienen tanta paciencia que pueden hacer los pobres pero las mujeres no se cansan nunca no les gusta más que presumir ponen dinero para un regalo de bodas para la princesa mary y cuando ven los estupendos que son los regalos se enfurecen a mí me hace falta un abrigo de entretiempo me hace falta de verdad y quien va a dármelo yo les digo podéis estar contentas de estar alimentadas y bien vestidas sin todos esos lujos inútiles y me sueltan porque no se contenta la princesa mary con unos harapos y con no tener nada a la gente como ella le dan carretadas de cosas y yo no puedo tener ni un abrigo de entretiempo es una vergüenza el dinero es lo importante y como la princesa tiene mucho le dan más todavía a mí nadie me da nada y tengo tanto derecho como el que más es el dinero lo que cuenta se gastan hasta la última perra ropa, tabaco, bebidas en la cantina de la asociación de mineros y una escapada a Schelfing dos o tres veces a la semana cómo ha cambiado el mundo los jóvenes no tienen miedo a nada ni respetan nada los viejos tienen paciencia son buena gente la verdad es que dejan a las mujeres hagan lo que quieran así pasa lo que pasa clifford clifford que abren que abren demasiado la boca esas tonterías pero que hacen dar vueltas y tomarte en algún elegante como micado luego ir a palio al cine o al empire con alguna chica las chicas son tan libres como ellos hacen lo que les da la gana y que hacen cuando no tienen dinero para esas cosas parece que se las arregla siempre para socarlo de algún lado es entonces cuando dicen cosas malas pero no veo cómo van a hacerse bolcheviques si lo único que quieren es tener dinero y divertirse y las chicas lo mismo con la ropa elegante es lo único que les preocupa Connie pensó que las clases bajas parecían una copia exacta de todas las demás clases siempre la misma copla una y otra vez fuera en Tvershall en Mayfair o en Kingston solo había una clase hoy día chicos con dinero el chico con dinero y la chica con dinero la única diferencia era cuánto se tenía y cuánto se quería tener bajo la influencia de la señora Bolton Clifford comenzó a sentir de nuevo interés por las minas las minas de Tvershall eran cada vez menos productivas solo quedaban dos minas Tvershall mismo y New London muchos de los hombres de Tvershall se han despedido y se han ido a Shadgate o a Windhover dijo la señora Bolton usted no ha visto las nuevas fábricas de Stagate que abrieron después de la guerra no es verdad señor Clifford tiene usted que ir un día son totalmente nuevas con grandes complejos químicos en la boca del pozo no se parece nada a una mina por lo que se pierde en carbón se gana en sueldos más todavía casi parece que pronto los hombres no servirán para nada sobre la superficie de la tierra no habrá más que máquinas por eso mismo dicen que es lo que dijo la gente cuando hubo que dejar de trabajar en los viejos telares qué íbamos a hacer si se cerrara Devershull no le cabe a una en la cabeza siempre hemos visto ese bullicio de la mina menos cuando había huelgas a Clifford las minas no le interesaban realmente era otro mundo el que quería conquistar el mundo de la literatura y la fama el mundo del prestigio no el del trabajo ahora se daba cuenta de la diferencia entre el éxito popular y el éxito laboral el populacho del placer y el populacho del trabajo él como individuo privado había estado sirviendo con sus narraciones al populacho del placer se daba cuenta ahora de que la diosa bastarda del éxito tenía esencialmente dos apetitos uno el de la adulación la lisonja las caricias y cosquilleos que le proporcionaban los escritores y artistas pero el otro era un apetito más siniestro de sangre y la sangre para la diosa bastarda los proporcionaban los hombres que ganaban su dinero en la industria pero bajo la influencia de la señora Bolton Clifford se sentía tentado a entrar en aquel otro tipo de pugna a hacerse con las riendas de la diosa bastarda a través de los caminos brutales de la producción industrial se forzó incluso a volver una vez más a las minas una vez allí bajó en una cuba y una nube le pasaron por las instalaciones lo que había aprendido antes de la guerra y que parecía haber olvidado por completo le volvía ahora la memoria allí estaba paralítico en una cuba mientras el capatán le enseñaba el filón con una potente linterna él apenas dijo nada pero su cerebro se puso en funcionamiento pero tanto daba que el hombre se sumiera en un estado general de idiotez en el terreno de la mente emotiva y humana era algo que no preocupaba a Clifford todo aquello podía irse al cuerno lo que le interesaba era el aspecto técnico de la moderna minería del carbón y sacar a Téversol del agujero parecía haber nacido realmente de nuevo la vida penetraba en él con Connie había ido gradualmente muriendo en la vida privada y aislada del artista del ser consciente ahora todo aquello podía desaparecer dormir sentía que la vida le salía el encuentro desde la mina desde el carbón el mismo aire pútrido de la mina era para el mejor que el oxígeno le daba un sentido de fuerza de poder estaba haciendo algo que iba a hacer algo iba a ganar a vencer como había vencido con sus obras literarias mera notoriedad en medio de un despliegue de energía y maldad sino una victoria de hombre y tuvo la impresión de haber triunfado por fin había logrado salir de su encerramiento había logrado su anhelo de toda la vida salir de sí mismo el arte no había sido capaz de lograrlo más bien había agravado la situación pero ahora lo había conseguido con coni se manifestaba un tanto enfarado se daba cuenta de que él le debía todo absolutamente todo y le mostraba el mayor respeto y consideración siempre que ella le manifestara un simple respeto externo pero era evidente que sentía un temor interno ante ella el nuevo aquiles que se había despertado en él tenía un talón vulnerable y en aquel talón la mujer una mujer como coni su mujer podía infligir una herida fatal sentía ante ella un miedo casi servil que le hacía extremar la cortesía pero su voz se agarrotaba un tanto cuando hablaba con ella y empezó a mantenerse en silencio cuando ella estaba presente únicamente cuando estaba solas con la señora Bolton se sentía realmente amo y señor y su voz se hacía tan fluida y dicharachera como la de ella misma y dejaba que ella le citará o le limpiara todo el cuerpo con una esponja como si fuera un niño realmente como un niño coni estaba a menudo sola ahora venían menos visitas a grogby cliffordia no las quería rechazaba incluso el círculo de los íntimos era un ser extraño había llegado preferir la radio que había estado con no poco gasto y que había llegado a conseguir que funcionara bastante bien a veces lograba oír madrid o frankfurt incluso allí en la atmósfera turbulenta de los might lands y se quedaba sentado durante horas escuchando los chirridos del altavoz para coni era algo asombroso y desconcertante pero él permanecía sentado allí con una expresión vacía en trance como alguien que saliera de sí mismo para escuchar o pareciera escuchar lo innombrable escuchaba realmente o era para él una especie de soporífero que tomaba mientras algo diferente cocía en su interior coni lo sabía se refugiaba entonces en su habitación o fuera en el bosque una especie de terror le asaltaba a veces terror a la incipiente locura de toda especie civilizada pero aquel hombre astuto y práctico era casi un idiota cuando se quedaba solas con su vida sentimental adoraba a coni era su mujer un ser superior y la adoraba con una idolatría extraña y cobarde como un salvaje una idolatría basada en un enorme miedo y un odio incluso al poder del ídolo el temido ídolo lo único que quería era que coni jurara que no le abandonaría que no renunciaría a él clifford dijo ella una vez que tuvo en su poder la llave de la choza de verdad te gustaría que tuviera un hijo alguna vez él la miró con una inquietud furtiva en sus ojos un tanto prominentes y pálidos no me importaría si eso no cambiara las cosas entre nosotros dijo él no las cambiaría en que dijo ella entre tú y yo en el amor que nos tenemos si va a afectarnos en eso entonces estoy en contra sin contar con que hasta es posible que un día yo mismo pudiera tener un hijo ella le miró desconcertada quiero decir que eso podría volverme uno de estos días ella siguió mirándole desconcertada y él siguió incómodo entonces no te gustaría que tuviera un hijo dijo ella ya te he dicho contestó él inmediatamente como un perro acorralado que estoy totalmente dispuesto siempre que eso no afecte a tu amor por mí si lo afectará estoy decididamente en contra cony pudo solo mantenerse en silencio con un frío temor y desprecio aquella manera de expresarse parecía más bien el balbuceo de un imbécil clifford clifford ya ni siquiera sabía de qué hablaba oh no cambiaría en nada mi sentimiento hacia ti dijo con un cierto sarcasmo eso es dijo él eso es lo importante en ese caso no me importa en absoluto quiero decir que sería una maravilla tener un niño corriendo por la casa y saber que se está construyendo un futuro para él entonces tendría algo por lo que luchar y sabría que se trata de tu hijo no es verdad querida y sería lo mismo que si fuera mío porque lo que importa eres tú en esas cosas eso ya lo sabes no es cierto querida yo no cuento para nada yo soy más que un número tú eres el gran yo por lo que se refiere a la vida y eso lo sabes ¿no? quiero decir por lo que a mí respecta quiero decir que si no es por ti y para ti yo no soy absolutamente nada vivo por ti y por tu futuro yo mismo no soy nada Connie la escuchaba con un creciente desánimo y repulsión aquella era una de las siniestras verdades a medias que envenenan la existencia humana qué hombre sensato se atrevería a decir aquellas cosas a una mujer pero los hombres carecen de sentido qué hombre con un resquicio del sentido del honor habría echado aquella siniestra carga de responsabilidad ante la vida sobre los hombros de una mujer para dejarla luego allí en el vacío y aún más media hora después Connie oyó a Clifford hablando con la señora Bolton con una voz excitada e impulsiva mostrándose con una especie de pasión desapasionada ante la mujer como si fuera mitad su amante mitad su madre adoptiva y la señora Bolton le estaba vistiendo un traje oscuro porque había importantes hombres de negocios de visita en aquella época Connie creía a veces que iba a morir se sentía aplastada por la opresión de las burdas mentiras y la asombrosa crueldad de la estupidez la extraña eficacia de Clifford para los negocios la aniquilaba en cierto sentido y su declaración de adoración privada la llenó de pánico no había nada entre ellos ahora ya ni siquiera le tocaba y él nunca la tocaba a ella ni siquiera le tomaba la mano y la mantenía tiernamente no y justamente porque estaban tan fuera de contacto la torturaba con aquella declaración de idolatría era la crueldad de la impotencia absoluta y ella sentía que llegaría a perder la razón o morir se refugiaba en el bosque siempre que le era posible una tarde en que estaba perezosamente sentada observando las frías burbujas del panantial el guarda se había acercado a ella ya me han hecho su llave excelencia dijo saludando militarmente y ofreciéndole la llave muchas gracias dijo ella asustada la choza no está muy limpia espero que no le importe dijo he quitado del medio lo que he podido no quería que se hubiera molestado dijo ella oh no ha sido molestia meteré los polluelos en una semana más o menos y tendré que ocuparme de ellos por la mañana y por la noche pero la molestaré lo menos posible no me molesta en absoluto insistió ella preferiría no ir siquiera a la choza si le voy a estorbar la miró con sus ojos azules y despiertos parecía amable pero distante por lo menos era sano y robusto aunque pareciera delgado y enfermizo parecía mostrarle la tos está usted acatarrado dijo ella no es nada un resfriado la última pulmonía me ha dejado con algo de tos pero no es nada con y nunca había sentido de una forma tan aguda la agonía de su condición de mujer abandonada que se estaba convirtiendo en algo insoportable una tarde una tarde con invitados o sin ellos se escapó después del té era tarde y atravesó corriendo al parque como quien teme que le llamen para que vuelva el sol se estaba poniendo con un color rosado cuando entró en el bosque pero ella se apresuró entre las flores arriba la luz duraría un mucho tiempo llegó al claro del bosque sofocada y semi inconsciente allí estaba guarda en mangas de camisa acabando de cerrar las jaulas para que los diminutos ocupantes estuvieran a salvo durante la noche aún así un pequeño trío seguía triscando entre sus pececitos bajo el cobertizo de paja pequeñas criaturas despiertas y parduzcas negándose a escuchar la llamada de la madre inquieta he venido a ver a los polluelos dijo Connie mirando tímida al guarda casi sin prestar atención a su presencia ¿hay alguno más? treinta y seis hasta ahora dijo él ¿no está mal? también a él le producía un extraño placer ver salir a los animalitos Connie se acachó frente a la última jaula los tres polluelos habían entrado pero sus cabecitas asomaban todavía abriéndose paso entre las plumas amarillas para retirarse de nuevo luego una sola cabeza se aventuró a mirar desde el vasto cuerpo de la madre me gustaría tocarlos dijo metiendo los dedos con prudencia entre los barrotes de la jaula pero pero la gallina madre le lanzó un picotazo feroz y Connie se apartó temerosa y asustada como quiere picarme me odia dijo con voz desconcertada pero si no voy a hacerles ningún daño el hombre que estaba de pie a sus espaldas río se agachó a su lado con las rodillas separadas y me dio la mano en la jaula con una confianza llena de tranquilidad la gallina le lanzó un picotazo pero no tan feroz y lenta y suavemente con dedos seguros y amables te entró entre las plumas y sacó el puño cerrado un polluelo que cacareaba débilmente aquí está dijo extendiendo la mano hacia ella ella cogió aquella criaturita parduzca entre sus manos y la vio quedarse allí sobre sus patitas imposiblemente finas como un átomo de vida en equilibrio temblando sobre la mano a través de unos pies minúsculos y casi sin peso se levantó apartándose hacia la otra jaula porque repentinamente se había dado cuenta de que la antigua llama despertaba y se apoderaba de sus caderas aunque la había creído dormida para siempre luchó contra ello poniéndose de espaldas a coni pero seguía descendiendo y descendiendo por sus piernas hasta llegar a las rodillas se volvió se volvió a mirarla de nuevo estaba arrodillada extendiendo lentamente las dos manos hacia delante sin mirar para que el polluelo pudiera volver con la gallina madre y había un algo tan silencioso y desamparado en ella que sus entrañas ardieron de compasión hacia a coni sin ser consciente de ello volvió rápidamente a su lado se agachó de nuevo junto a ella y cogiendo el polluelo de las manos al darse cuenta de que la asustada gallina lo devolvió a la jaula en el dorso de sus caderas el fuego se encendió de repente con una llama más viva la miró aprehensivamente su cara estaba vuelta al otro lado y lloraba de una forma ciega con toda la angustia desesperada de su generación su corazón se fundió repentinamente como una gota de fuego y extendió la mano poniendo sus dedos sobre la rodilla de ella no debe llorar dijo suavemente pero ella se llevó las manos a la cara y se dio cuenta de que su corazón estaba realmente destrozado y que ya nada tenía importancia él puso la mano sobre su hombro y suavemente con ternura empezó a bajarla por la curva de su espalda ciegamente con un movimiento acariciador hasta la curva de sus mulos en cuclillas y allí su mano suavemente muy suavemente recorrió la curva de su cadera con una caricia ciega instintiva ella había encontrado su minúsculo pañuelo y trataba de secarse la cara quiere venir a la choza dijo él con una voz apagada y neutral y aferrando suavemente su antebrazo con la mano la ayudó a levantarse y la condujo lentamente hacia la choza sin soltarla hasta estar dentro luego echó a un lado la mesa y la silla y sacó del cajón de las herramientas una manta marrón del ejército extendiéndola lentamente ella le miraba la cara y permanecía inmóvil la cara de él estaba pálida y sin expresión como la de un hombre que se somete a la fatalidad que se sentía y se sentía y se sentía y cerró la puerta todo quedó oscuro completamente oscuro con una extraña obediencia ella se echó sobre la manta luego sintió la mano suave insegura desesperadamente llena de deseo tocando su cuerpo buscando su cara la mano acarició su cara suavemente muy suavemente con una infinita ternura y seguridad y al fin sintió el contacto suave de un beso en su vejilla ella permanecía silenciosa como durmiendo como en un sueño luego se estremeció a sentir que su mano vagaba suavemente y sin embargo con una extraña impericia titubeante entre sus ropas pero la mano sabía cómo desnudarla en el sitio deseado fue tirando hacia abajo de la fina envoltura de seda lentamente con cuidado hasta abajo del todo y luego sobre los pies después con un estremecimiento de placer exquisito tocó el cuerpo cálido y suave y tocó su ombligo durante un momento en un beso y tuvo que entrar en ella inmediatamente penetrar la paz terrena de su cuerpo suave y quieto para él fue el momento de la paz pura la entrada en el cuerpo de la mujer ella permanecía inmóvil en una especie de sueño siempre en una especie de sueño la actividad el orgasmo eran de él solo de él ella no era capaz de hacer nada por sí misma incluso la firmeza de sus brazos en torno a ella hasta el intenso movimiento de su cuerpo y el brote de su semen en ella se reflejaban en una especie de sopor del que ella no quiso despertar hasta que él hubo acabado y se reclinó contra su pecho jadeando dulcemente entonces se preguntó sólo bajamente se preguntó por qué por qué era necesario aquello su cerebro atormentado de mujer moderna seguía sin sosegarse ¿era real? y se dio cuenta de que si se entregaba al hombre era algo real pero si se reservaba su yo para sí misma no era nada era vieja se sentía con una edad de millones de años y al final ya no podía soportar la carga de sí misma estaba allí y no había nada más que tomarla nada más que tomarla el hombre yacía en una misteriosa quietud ¿qué estaría sintiendo? ¿qué estaría pensando? ella no lo sabía era un extraño para ella no le conocía sólo tenía que esperar porque no se atrevía a romper su misterioso silencio estaba echado allí con sus brazos en torno a ella su cuerpo sobre el de ella su cuerpo húmedo tocando el suyo tan cercano y completamente desconocido pacificante sin embargo su misma inmovilidad era tranquilizante lo supo cuando por fin se levantó y se separó de ella fue como una deserción le bajó el vestido hasta las rodillas y permaneció en pie unos segundos aparentemente ajustándose su propia ropa luego abrió la puerta con cuidado y salió ella vio una luna pequeña y brillante que dominaba la última luz del atardecer sobre los robles se levantó rápidamente y se arregló todo estaba en orden luego se dirigió hacia la puerta de la choza la parte inferior del bosque estaba en penumbra casi en oscuridad pero arriba el cielo era claro como el cristal aunque no emitía apenas claridad alguna él se acercó entre las sombras con la cara levantada como una mancha pálida le parece que nos vayamos a donde la llevaré hasta la cerca ordenó las cosas a su manera cerró la puerta de la choza y la siguió no lo lamenta usted no preguntó mientras andaba a su lado no no y usted dijo ella no eso no dijo luego tras una pausa añadió pero está todo lo demás que es todo lo demás dijo ella ser Clifford la otra gente todas las complicaciones porque complicaciones dijo ella desengañada siempre las hay para usted y para mí siempre hay complicaciones siguió avanzando firmemente en la oscuridad y usted lo lamenta preguntó ella por un lado sí contestó él mirando al cielo creí que me había alebrado de todo eso y ahora he vuelto a empezar a empezar que la vida la vida repitió ella como un eco con un raro estremecimiento es la vida dijo él no hay forma de dejarla a un lado y si se hace casi es mejor morirse si tiene que abrirse otra vez la herida que se abra ella no era absolutamente de la misma opinión pero aún así es amor simplemente dijo ella con alegría sea lo que sea contestó él continuaron a través del bosque cada vez más oscuro en silencio hasta llegar casi a la cerca no me odia no me odia a usted por eso no dijo ella anhelante no no contestó él y de repente la estrechó contra su pecho de nuevo con la misma pasión de antes no para mí ha sido maravilloso maravilloso para usted también si para mí también contestó ella faltando a la sinceridad porque no había sido consciente de gran cosa la beso suavemente muy suavemente con besos de ternura si no hubiera tanta otra gente en el mundo dijo él lúcubre ella rió estaban a la puerta del parque él abrió para que pasara me quedaré aquí dijo él sí y extendió la mano como para estrechar la de él pero él la tomó entre las suyas ¿puedo volver? preguntó ella anhelante sí sí ella le dejó y cruzó el parque él se quedó atrás viendo cómo desaparecía en la oscuridad contra la paridez del horizonte la vio marcharse casi con amargura había vuelto a atarle cuando quería estar solo había tenido que pagar el precio de esa amarga intimidad de un hombre que acaba queriendo únicamente estar solo volvió hacia la oscuridad del bosque todo era silencio la luna se había puesto pero él percibía los ruidos de la noche las máquinas de Stacks Gates el tráfico en la carretera principal lentamente lentamente fue subiendo por la colina desnuda y desde la cumbre pudo ver el paisaje filas de lámparas brillantes en Stacks Gate luces más pequeñas en el pozo las luces amarillas del pueblo y puntos de luz por todas partes aquí y allá en el paisaje oscuro con el estallido distante de los hornos débil y rosáceo en aquella noche clara el color rosa del vertido del metal al rojo vivo luces eléctricas intensas y malignas de Stacks Gate con un indefinible fondo de maldad en ellas y todo el desasosiego el miedo inestable de la noche industrial podía oír los motores de las jaulas de Stacks Gates bajando al pozo a los mineros de las siete la mina trabajaba en tres turnos recordó a la mujer con una infinita ternura pobre cosita desamparada era mejor de lo que ella misma se imaginaba y de mociazo buena para la canalla con la que estaba en contacto pobre también ella tenía algo de la vulnerabilidad de los jacintos silvestres no era en absoluto de plástico y platino como las chicas modernas y acabarían con ella sin ninguna duda acabarían con ella como acaban con todo lo que es tierno por naturaleza en la vida tierna de alguna manera era tierna con la ternura de los jacintos en crecimiento algo que ha desaparecido en la mujer de celuloide de nuestros días pero él la protegería con su corazón durante algún tiempo un breve espacio de tiempo hasta que el insaciable mundo de acero y el mamón de la avaricia mecanizada acabara con los dos con él y con ella con su escupeta y su perra volvió a casa a la oscura casa de labor encendió la luz hizo fuego en la chimene y tomó su cena de pan y queso cebollas recientes y cerveza estaba solo rodeado de un silencio que le gustaba su habitación era limpia y ordenada pero más bien desnuda y sin embargo el fuego era vivo el hogar blanco la lámpara de petróleo colgaba brillante sobre la mesa con su hule blanco trató de leer un libro sobre la India pero aquella noche no lograba leer se quedó sentado en camisa junto al fuego sin fumar pero con una jara de cerveza al alcance de la mano y pensó en coni a decir verdad sentía lo que había sucedido quizá más por ella que por sí mismo tenía como un mal presagio no un sentido de haber hecho mal o de pecado su conciencia no le decía nada en ese sentido sabía que la conciencia era esencialmente miedo a la sociedad o miedo a sí mismo no tenía ningún miedo de sí mismo pero temía conscientemente a la sociedad de la cual sabía por instinto que era una bestia maligna y rayana en la locura la mujer si pudiera estar allí con él y no existiera nadie más en el mundo el deseo despertó de nuevo su pene comenzó a excitarse como un pájaro vivo pero al mismo tiempo sintió una especie de opresión un temor a exponerse él y exponerla a ella a aquel mundo exterior reflejado brutalmente en las luces eléctricas y que parecía cargar sobre sus hombros ella pobrecita no era para él más que una joven criatura femenina pero una joven criatura femenina en la que él había penetrado y a la que deseaba de nuevo estirándose con ese extraño bostezo del deseo puesto que había vivido sólo al margen de hombre o mujer durante cuatro años se levantó y volvió a coger la chaqueta y el arma bajo la luz de la lámpara y salió con la perra a la noche estrellada conducido por el deseo y por el miedo a aquella cosa maligna del exterior hizo su ronda por el bosque lentamente en silencio le gustaba la oscuridad y se acoplaba a ella se adaptaba a la turbidez de su deseo que a pesar de todo era como una riqueza la bullidiosa inquietud de su pene el inquieto fuego de su bajo vientre o si al menos hubiera otros hombres con quienes hacer causa común para luchar contra aquella brillante cosa eléctrica del exterior y conservar la ternura de la vida la ternura de las mujeres y la riqueza natural del deseo si al menos hubiera otros hombres para luchar codo con codo pero los hombres estaban todos fuera al otro lado glorificando a la cosa triunfando o siendo destrozados en la vorágine de la avaricia mecanizada o del mecanismo malicioso por su lado ella había atravesado corriendo el parque en dirección a casa casi sin pensar todavía no había llegado a ninguna conclusión estaría a tiempo para la cena sin embargo la desconcertó el hecho de que las puertas estuvieran cerradas con llave de modo que tuvo que llamar la señora Bolton abrió la puerta ah está aquí excelencia estaba empezando a temer que se hubiera perdido dijo un tanto con picardía el señor Clifford no ha preguntado por usted sin embargo está con el señor Lilley hablando de algo parece como si fuera quedarse a cenar ¿no le parece a su excelencia? casi lo parece dijo Connie ¿le parece que retrase la cena un cuarto de hora? eso le daría tiempo para vestirse con tranquilidad sí será lo mejor el señor Lilley era el director general de las minas un anciano del norte no lo bastante emprendedor para el gusto de Clifford inadecuado para las condiciones de la posguerra e inadecuado para los mineros de la posguerra con su tendencia a ir directamente al bollo pero a Connie le gustaba el señor Lilley aunque estaba encantada de verse libre de la adulación servil de su mujer Lilley se quedó a cenar y Connie se comportó como esa anfitriona que tanto gusta a los hombres modesta y al mismo tiempo atenta y despierta con sus ojos grandes amplios azules y un suave reposo en su persona que bastaba para ocultar lo que realmente había pensado Connie había representado aquel papel tantas veces que casi era una segunda naturaleza para ella decididamente secundaría en todo caso y sin embargo era curiosa hasta el punto todo desaparecía de su conciencia cuando representaba aquel personaje pero quizá era mejor así y después de todo habría sido amable con la hembra que había en ella como ningún hombre lo había sido antes los hombres eran amables con la persona que era ella pero más bien crueles con la hembra despreciándola e ignorándola por completo los hombres eran tremendamente amables con ella con Constance o con Lady Chatterley pero con su vientre no tenía ninguna amabilidad en absoluto y él ignoraba por completo a Constance o a Lady Chatterley simplemente acariciaba con ternura su obriente a sus pechos al día siguiente de nuevo fue al bosque se puso su viejo impermeable verde y se escabulló de la casa por la puerta lateral seguía sin haber nadie en el claro los polluelos se habían refugiado casi todos bajo las alas de la gallina madre sólo uno o dos los más atrevidos correteaban sobre el terreno seco el cobertizo de paja y no estaban muy seguros de sí mismos así que todavía no había estado allí se mantenía alejado queriéndolo o quizá algo marchaba mal quizá debiera ir a su casa asegurarse pero ella había nacido para esperar abrió la choza con su llave todo estaba en orden el grano en el arca las bandas plegadas en el estante la paja limpia en una esquina un nuevo haz de paja la lámpara de petróleo colgaba en un clavo la mesa y la silla habían vuelto a su anterior emplazamiento se sentó en una banqueta junto a la puerta que en silencio estaba todo la lluvia fina dejaba oír su rumor suavemente y esparcido pero el viento no hacía ruido alguno nada hacía ningún ruido los árboles se mantenían erectos como criaturas rigorosas en penumbra apagados silenciosos y vivos cuánta vida había en todo la noche se acercaba de nuevo tendría que irse él estaba evitando verla pero de repente apareció a grandes zancadas en el claro con su chaquetón de chofer brillante de lluvia echó una mirada furtiva la choza medio saludó se volvió a un lado y fue hacia las jaulas una vez allí se agachó en silencio observándolo todo muy atento para luego cerrar cuidadosamente a las gallinas y a los polluelos protegiéndolos contra la noche después se acercó lentamente hacia ella seguía sentada en la banqueta y ante ella se detuvo en el porche así que ha venido dijo utilizando la entonación del dialecto sí dijo ella levantando la mitad hacia él llega usted tarde ya contestó él volviendo la mirada hacia el bosque ella se levantó lentamente echando a un lado la banqueta y va usted a entrar preguntó ella él la miró fijamente no va a empezar la gente a pensar mal si viene usted aquí todas las tardes dijo ¿por qué? le miró sin llegar a entender dije que vendría y nadie más lo sabe pero pronto lo sabrán contestó él ¿y entonces qué? ella no sabía qué contestar ¿por qué habrían de saberlo? la gente siempre acaba por saberlo dijo el contorno de fatalidad el labio de ella tembló ligeramente eso es algo que yo no puedo evitar susurró ella no dijo él puede evitarlo no viniendo si quiere añadió él en un tono más bajo eso es algo que no quiero hacer murmuró ella él volvió la cabeza hacia el bosque y se quedó en silencio ¿pero qué pasará cuando la gente lo descubra? preguntó por fin imagíneselo piénselo humillada que se va a sentir uno de los criados de su marido ella miró su cara vuelta hacia el otro lado es que vaciló ¿es que no quiere saber nada de mí? piense dijo él imagínese si la gente lo descubre ser Clifford y todo el mundo y todo el mundo hablando bueno puedo irme de aquí ¿a dónde? a cualquier sitio tengo mi propio dinero mi madre me dejó un fondo de 20.000 libras y Clifford no puede tocarlo puedo marcharme pero quizá no quiera marcharse sí sí no me importa lo que pase sí eso es lo que parece ahora pero le importará tendrá que importarle cómo le pasa a todo el mundo no debe olvidar que su excelencia se ha liado con un guardabosque no es como si yo fuera un caballero no es como si yo fuera un caballero sí le importaría le importaría en absoluto qué me importa a mí mi excelencia la odio con toda mi alma me parece que la gente se burla cada vez que lo dice y realmente se burlan incluso usted lo toma broma cuando lo dice yo por primera vez la miró directamente a los ojos yo no me burlo de usted dijo y mirando a los ojos de ella observó que sus propios ojos se oscurecían y sus pupilas se dilataban no le preocupa el riesgo preguntó con la voz apajada debería preocuparle ahora que no lamentarlo cuando sea demasiado tarde había en su voz un ruego que era una extraña advertencia no tengo nada que perder dijo ella casi de mal humor si usted supiera en qué consiste pensaría que debería alegrarme de perderlo y usted ¿tiene miedo por sí mismo? sí dijo él rápidamente lo tengo tengo miedo tengo miedo tengo miedo a las cosas ¿qué cosas? preguntó ella sacudió de forma curiosa la cabeza hacia atrás indicando el mundo exterior las cosas todo el mundo todos ellos luego se inclinó y besó de repente su cara infeliz no no me importa dijo él adelante y que se vaya todo la mierda pero si supiera que va usted a lamentar haberlo hecho no me deje rogó ella él puso sus dedos sobre la mejilla de Connie y volvió a besarla repentinamente entraré entonces dijo él suavemente quítese el impermeable colgó la escopeta se quitó la chaqueta de cuero húmeda y cogió las mantas he traído otra manta dijo él para que podamos taparnos si quiere no puede quedarme mucho tiempo dijo ella la cena es a las siete y media la miró de pasada y luego consultó el reloj muy bien dijo cerró la puerta y encendió la lámpara con una llama baja algunas veces daremos mucho tiempo juntos dijo desplegó las mantas sobre el suelo con cuidado una de ellas doblada para que ella reposara la cabeza luego se sentó un momento en la banqueta y lo atrajo hacia sí sujetándola firmemente con un brazo y buscando su cuerpo con la mano libre ella oyó la suspensión de su aliento cuando lo encontró bajo la ligera combinación estaba desnuda oh qué maravilla tocarte dijo mientras su dedo acariciaba la piel delicada cálida y oculta de su cintura y caderas bajó la cabeza y pasó la mejilla sobre su vientre y muslos una y otra vez y de nuevo ella se asombraba de la especie de éxtasis que aquello le producía a él no comprendía qué belleza encontraba en ella a través del tacto de su cuerpo vivo y secreto el éxtasis de la belleza pura porque sólo la pasión es consciente de ello y cuando la pasión está muerta o está ausente el maravilloso impulso de la belleza es incomprensible e incluso un tanto despreciable la belleza viva y cálida del contacto tanto más profunda que la belleza de la visión ella sentía el deslizamiento de su mejilla sobre sus muslos su vientre los botones de sus pechos y el cepillo cercano de su bigote y de su pelo espeso y suave y sus rodillas comenzaron a estremecerse muy dentro de sí misma sentía una nueva excitación una nueva desnudez aflorando y sintió algo de miedo casi deseaba que no la acariciara de aquella forma de alguna manera la estaba llevando a compartir su ritmo y sin embargo ella seguía esperando esperando y cuando él la penetró en sus más intensos olas y consumación que eran para él la paz en su forma más pura ella seguía esperando se sentía un poco al margen y sabía que en parte sólo ella tenía la culpa ella misma había buscado aquella distancia y ahora estaba quizá condenada a ella se mantuvo inmóvil sintiendo sus movimientos dentro de ella su intensa concentración su repentino estremecimiento al brote del semen y luego el empuje cada vez más lento aquel movimiento de las nalgas era desde luego un poco ridículo si se era mujer y se consideraba aquello desde alguna distancia no cabía duda de que el movimiento de las nalgas del hombre era absolutamente ridículo ridículo no cabía duda de que el hombre era intensamente ridículo en aquella postura y en aquel acto pero ella siguió inmóvil sin retirarse ni siquiera cuando él hubo terminado trató de excitarse a sí misma para llegar a su propia satisfacción como había hecho con Michael siguió inmóvil y las lágrimas afloraron lentamente y cayeron de sus ojos él también estaba inmóvil pero la mantenía abrazada y trataba de cubrir sus pobres piernas desnudas con las suyas para mantenerlas calientes estaba sobre ella con una ternura íntima y llena de entrega ¿tiene frío? preguntó con una voz suave recogida como si ella estuviera cercana junto a él y sin embargo permanecía lejos distante no pero tengo que irme dijo ella con amabilidad él suspiró la apretó aún más contra él luego aflojó el brazo para reposar de nuevo no había adivinado sus lágrimas creía que estaba allí con él tengo que irme repitió ella él se incorporó se arrodilló un momento a su lado besó la parte interior de sus muslos luego bajo su falda y se abotonó su propia ropa despreocupado sin volverse de lado siquiera a la luz difusa de la lámpara de petróleo tienes tienes que venir a mi casa dijo mirándola con una expresión cálida segura y libre de preocupaciones pero ella seguía atendida inerte mirándola y pensando eres un extraño extraño incluso le molestaba un poco su presencia él se puso la chaqueta te buscó su sombrero que había caído al suelo luego se echó la escopeta al hombro vamos dijo mirándola con aquellos ojos cálidos y mansos ella se levantó lentamente no quería irse pero al mismo tiempo le molestaba quedarse la ayudó a ponerse fino e impermeable y vio que todo en ella estaba en orden luego abrió la puerta el exterior estaba oscuro la perra fiel bajo el porche se levantó contenta al verle el manto de llovizna atravesaba las tinieblas con su grisalla la oscuridad era completa te dejaré la linterna dijo no habrá nadie avanzó delante de ella por el estrecho sendero balanceando el farol e iluminando la hierba húmeda las raíces de los árboles brillantes y negras como serpientes las pálidas flores el resto era una neblina de lluvia y la oscuridad total reconoció las plantas de heladera del camino de entrada y se dio cuenta dónde estaba más o menos son las siete y cuarto dijo llegarás a tiempo había cambiado el tono de su voz parecía haberse dado cuenta de su apartamiento a pasar la última curva del camino antes del seto de avellanos y la cerca apagó la luz de un soplo desde aquí se ve bien dijo tomándola suavemente del brazo era difícil avanzar la tierra bajo sus pies era un misterio pero él encontraba el camino tanteando estaba acostumbrado en la cancela le dio su linterna eléctrica ella sintió con qué fuerza repentina la deseaba de nuevo no tengo que darme prisa dijo de una forma un tanto alocada sí contestó él cambiando instantáneamente de tono y la soltó ella se dio vuelta para irse e inmediatamente se volvió de nuevo hacia él diciendo bésame se inclinó hacia ella sin llegar a distinguirlo bien y la besó en el ojo izquierdo ella le presentó la boca y él la besó suavemente pero se retiró enseguida no le gustaban los besos en la boca volveré mañana dijo ella retirándose si puedo añadió sí pero no tan tarde dijo él desde la oscuridad ella ya no llegaba a verle buenas noches dijo ella buenas noches excelencia contestó su voz ella se detuvo y echó una mirada a la húmeda oscuridad sólo llegaba a distinguir su contorno ¿por qué ha dicho usted eso? no contestó él buenas noches entonces corre ella desapareció en la noche de un gris oscuro tangible encontró abierta la puerta lateral y desapareció en su habitación sin ser vista al tiempo que cerraba la puerta se oyó el cong pero se bañaría de todas formas tenía que bañarse pero no volveré a retrasarme se dijo a sí misma es demasiado incómodo al día siguiente no fue al bosque en lugar de ello se acercó con clifford ahora podía salir de vez en cuando en el coche había contratado un joven corpulento como chofer y podía ayudarle a bajar del vehículo si era necesario deseaba especialmente ver al padrino de leslie que vivía en sep hall no lejos de uswhite winter era actualmente un caballero anciano y rico uno de aquellos acaudalados dueños de minas que habían conocido en su opaca de esplendor en los tiempos del rey eduardo el rey eduardo se había alojado más de una vez en shipley para asistir a las cacerías era un hermoso y viejo palacio de ladrillo enfoscado elegantemente decorado porque winter era soltero y se enorgullecía de su gusto pero estaba rodeado de minas por todas partes coney se preguntaba que habría dicho si supiera que el guardabosque de clifford se había acostado con ella y le había dicho has de venir a mi casa alguna vez la habría detestado y despreciado porque había llegado casi a hacerse la insoportable el ascenso de las clases trabajadoras con un hombre de su propia clase no le hubiera importado porque coney estaba dotada por naturalezas con aquella apariencia de virginidad y quizá estaba hecha para amar winter la llamaba querida niña y le regaló una preciosa miniatura de una dama del siglo XVIII un tanto contra su voluntad pero a coney le preocupaba su relación con el guarda después de todo leslie winter que era un caballero y un hombre de mundo la trataba como una persona como individuo no la incluía en un paquete con el resto de las hembras humanas no fue al bosque aquel día ni al siguiente tampoco al día después dejó de ir mientras presentía o imaginaba que presentía al hombre esperándola deseándola pero al cuarto día se sintió terriblemente incómoda e inquieta a pesar de todo seguía negándose a ir al bosque y abrir sus muslos otra vez más para el hombre pensó en todas las cosas posibles que podía hacer conducir hasta selfish visitar a alguien y la idea de todas aquellas cosas le repugnaba por fin se decidió dar un paseo no hacia el bosque sino en dirección opuesta iría a Medi High pasando por la pequeña puerta de hierro al otro lado del muro del parque era un día gris y tranquilo de primavera hacía casi calor vagaba sin rumbo fijo absorta en pensamiento de los que no era siquiera consciente en realidad no era consciente de nada fuera de sí misma hasta que la asustó el potente ladrido del perro de la granja Meri High Meri High Farm sus pratos llegaban hasta el mudo del parque de Grand Bay así que eran vecinos pero hacía bastante tiempo desde que Connie les había visitado la última vez Bel le dijo al gran Valterrier blanco Bel ya no me conoces te has olvidado de mí le daban miedo los perros y Bel siguió quieto gruñendo ella trataba de pasar a través del patio de la granja hasta el camino del coto apareció la señora Flint era una mujer de la misma edad que Constance había sido maestra de escuela pero Connie sospechaba que era una criaturilla bastante falsa pero si es Lady Chatterley vaya los ojos de la señora Flint volvieron a brillar en ella se ruborizó como una niña los Flint eran aparceros de Chatterley claro que la conoce excelencia no hace más que presumir dijo la señora Flint radiante y levantando la mirada con una especie de desconcierto rumoroso pero hace tanto tiempo que no la ha visto espero que se encuentre usted mejor sí gracias me encuentro muy bien casi no la hemos visto en todo el infierno quiere entrar a ver al bebé bueno Connie dudaba solo un segundo el bebé era una cosita descarada de como un niño pelirrojo como su padre y ojos traviesos azul pálido era una niña y no se asustaba por nada estaba sentada entre cojines y rodeada de muñecas de trapo y otros juguetes con el típico exceso moderno Connie quería aunque no le gustaba que le recordaran a lo que estaba acostumbrada hubo un gran revuelo sobre la mesa y salieron las mejores tazas y la mejor tetera por favor no se moleste dijo Connie tomó una taza de temas bien cargado pan y mantequilla muy buenos y ciruelas rojas en conserva la señora Flint estaba radiante parlanchina y extrovertida como si hubiera recibido la visita de un caballero medieval mantuvieron una conversación verdaderamente femenina y ambas disfrutaron con ella la señora Flint insistió en abrir la puerta delantera que estaba cerrada con candado y travesaño Connie salió al pequeño jardín delantero de la granja rodeado de un seto de aligustres había dos hileras de prímulas a lo largo del sendero hermosas y aterciopeladas que hermosas que hermosas orejas de oso dijo Connie pensamientos como la llama Luke dijo riendo la señora Flint llévese algunas y se puso a recoger un ramo de aquellas prímulas aterciopeladas ya basta es bastante dijo Connie llegaron a la pequeña puerta del jardín en qué dirección iba usted preguntó la señora Flint hacia el coto espere ah sí las vacas están ahora en el cercado no se habrán recogido todavía pero estará cerrada la cancela va a tener que saltar puedo saltar dijo Connie quizá podría bajar con usted hasta el cercado bajaron por el prado devastado por los conejos los pájaros cantaban con un salvaje entusiasmo vespertino en el bosque un hombre estaba llamando a las últimas vacas que remoloneaban lentamente entre el escaso pasto Connie saltó la valla y se metió por la estrecha vereda entre los abetos densos y erizados la señora Flint volvió corriendo por el prado con la cabeza cubierta por una capota como corresponde a una verdadera maestra de escuela a Constance no le gustaba aquella parte nueva del bosque con un exceso de arbolado parecía demasiado siniestra y agobiante se apresuró con la cabeza baja pensando en la niña de los Flint era una preciosidad pero iba a tener las piernas torcidas como su padre de todas formas tenía algo que no tenía Connie y que en apariencia no podía llegar a tener si la señora Flint había hecho ostentación de su maternidad y Connie se había sentido un poco celosa solo un poco no había podido evitarlo salió repentinamente de su ensimismamiento con un ligero grito de miedo un hombre era el cuarta estaba en medio de la vereda como la burla de Balan cortándole el paso ¿pero qué es eso? dijo sorprendido ¿cómo aparece usted aquí? jadeó ella ¿y usted? ¿ha estado en la choza? no no he ido a Mary High la miró con curiosidad inquisitivo y ella bajó la cabeza algo avergonzada ¿y ahora? ¿y va a la choza? preguntó con una cierta tozudez no no puedo he estado un dato en Mary High nadie sabe dónde estoy me he retrasado tengo que darme prisa dándome el esquinazo ¿eh? dijo con una ligera sonrisa irónica no 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 es eso solo que entonces ¿qué es? dijo él y se acercó a ella y la rodeó con los brazos ella sintió la delantera de su cuerpo enormemente cercana al suyo y viva ahora no ahora no exclamó tratando de rechazarle ¿por qué no? son solo las seis le queda media hora sí sí me haces falta la apretó fuertemente y ella sintió su deseo urgente su viejo instinto la llevaba a luchar por liberarse pero algo en ella se iba haciendo extraño inerte y pesado su cuerpo apremiaba contra el de Connie y cualquier ánimo de resistencia la abandonó él miró en torno ven ven por aquí dijo echando una mirada penetrante a la espesura de los sabedos aún jóvenes y de poca altura se volvió a mirarla ella vio sus ojos tensos brillantes salvajes sin rastro de amor pero ya no tenía fuerza de voluntad sentía un extraño peso en sus extremidades estaba abandonándose aceptando la condujo a través del muro de árboles punzantes difícil de penetrar hasta un lugar donde había un pequeño espacio abierto y un montón de ramas apartó unas cuantas ramas de las secas y tendió sobre las otras la chaqueta y el chaleco ella tuvo que tumbarse allí bajo las ramas del árbol como un animal mientras él esperaba de pie en pantalón y camisa mirándola con ojos ávidos pero la hizo tomar precavido una postura mejor más cómoda y sin embargo rompió la cinta de su ropa interior porque ella no le ayudaba simplemente estaba allí tendida inmóvil también él se había desnudado la delantera de su cuerpo y ella sintió su carne desnuda cuando la penetró durante un momento permaneció inmóvil dentro de ella turguido y palpitante luego cuando empezó a moverse en el repentino orgasmo inevitable despertaron en ella nuevas y extrañas sensaciones desencrespantes oleando 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 como el aleteo repetido de suaves llamas suaves como la pluma deshaciéndose en puntitos brillantes y exquisitos y fundiéndola hasta convertirla toda ella por dentro en un fluido era como un suave ruido de campanillas ascendiendo hasta la culminación siguió echada inconsciente de los pequeños gritos que emitió al final pero había terminado demasiado pronto demasiado pronto y ya no pudo llegar a forzar su conclusión con propia actividad aquella vez había sido diferente tan diferente no podía hacer nada no podía endurecerse y aferrarse a él para llegar a su propia satisfacción sólo quedaba esperar esperar y quejarse interiormente cuando le sintió retirarse retirarse y contraerse llegando al terrible momento en que se deslizaría fuera de ella y todo habría concluido mientras todo su vientre seguía abierto y suave reclamando dulcemente como una anémona bajo las olas reclamando que volviera entrar y satisfaciera se apretó a él inconsciente de pasión y él no llegó a salir por completo sintió su suave capullo agitándose en el interior y los extraños ritmos que ascendían hasta ella en un movimiento creciente y extrañamente acompasado dilatándose y dilatándose hasta llenar toda su conciencia dividida y luego comenzando comenzando de nuevo aquel movimiento indescriptible que no era realmente movimiento sino puramente remolinos de sensaciones cada vez más profundas que acababan cada vez más hondo en sus tejidos y en su mente hasta llegar a convertirla en un fluido perfectamente concéntrico de sentimientos y dejar yaciente entre gritos inconscientes e inarticulados la voz de lo más profundo de la noche la vida el hombre los escuchaba abajo de sí con una especie de terror mientras su vida se inyectaba en ella y a medida que se iba acalmando fue distendiéndose él también y permaneció en una absoluta inmovilidad sin saber mientras su presión sobre él iba aflojando lentamente hasta quedar inmóvil a su lado y siguieron echados sin saber nada ni siquiera el uno del otro perdidos los dos hasta que por fin él comenzó a incorporarse y darse cuenta de la propia desnudez sin defensa y ella se dio cuenta de que el cuerpo de él iba perdiendo la proximidad al suyo se estaba separando pero dentro de su corazón se daba cuenta que no podía soportar que la dejara sin cubrir debía cubrirla ahora para siempre pero él se retiró finalmente y la besó la tapó y empezó a vestirse él mismo ella estaba tendida mirando las ramas del árbol incapaz de moverse aún él se puso en pie y se abrochó los pantalones mirando alrededor todo todo era espesura y silencio a excepción de la perra asustada con el morro entre las patas delanteras él volvió a sentarse sobre las ramas y tomó la mano de conny en silencio ella se volvió y le miró esta vez hemos acabado juntos dijo ella él no contestó está muy bien cuando eso sucede la mayor parte de la gente vive toda una vida y no llega a saber lo que es eso dijo hablando como en un ensueño ella miró su cara embelesada es cierto dijo estás contento él la miró a los ojos contentos y pero no hablemos ahora no quería entrar en una conversación se inclinó sobre ella y la besó y ella sintió que debería permanecer besándola así para siempre al final conny se sentó no suele acabar la gente al mismo tiempo preguntó con una curiosidad ingenua muchos nunca se ve la sequedad de sus caras hablaba de mala gana la amtameando haber empezado has acabado de esa manera con otras mujeres la miró un tanto divertido no lo sé dijo no lo sé y ella se dio cuenta de que nunca le contaría nada que no quisiera contarle le miró la cara y la pasión que sentía por él penetró hasta sus entrañas se resistía a aquel sentimiento hasta donde era capaz porque significaba la entrega de sí misma a sí misma él se puso el chaleco y la chaqueta y abrió de nuevo camino hacia el sendero los últimos rayos horizontales de sol caían sobre el bosque no iré contigo dijo será mejor que no ella le miró ardientemente antes de volverse la perra la perra esperaba impaciente que él se pusiera en marcha y ella parecía no tener nada que decir nada más con y volvió lentamente a casa descubriendo la profundidad de aquella cosa que había en ella otro yo había surgido a la vida ardiendo diluido y suave en su vientre y en sus entrañas y con aquel yo ella le adoraba una adoración que hacía temblar sus rodillas mientras andaba en su vientre y en sus entrañas había ahora un nuevo flujo y vida y se había hecho vulnerable e indefensa como la más ingenua de las mujeres en su adoración por él parece como si fuera un niño se dijo a sí misma es como si llevara un niño dentro aquella era la sensación como si su vientre que siempre había estado cerrado se hubiera abierto y llenado de una nueva vida casi una carga y sin embargo adorable si tuviera un niño pensó para sí si lo tuviera a él dentro de mí como un niño y sus miembros se ablandaron al imaginarlo y se dio cuenta de la inmensa diferencia entre tener un hijo para una sola y tener un hijo de un hombre a quien se llamaba desde lo más profundo de las entrañas no era la pasión lo que era nuevo para ella era la adoración sin límites se dio cuenta de que siempre había temido algo así porque la dejaba sin defensas sabía que podía resistirse alimentaba una obstinación demoníaca cae en su pecho capaz de combatir toda la suave y ardiente adoración de su vientre y destruirla oh sí volverse apasionada como una vacante huyendo a través del bosque en una vacanal para encontrarse con lacos el falo brillante sin personalidad propia que no fuera la de puro dios servidor de la mujer al hombre al individuo le estaba vedada toda intrusión no era más que un servidor del templo el portador y guardián del falo brillante que sólo a ella pertenecía así en el flujo de nuevo despertar la pasión dura y antigua ardió en ella durante algún tiempo y el hombre se redujo a un objeto despreciable el simple portador del falo que habría de ser destrozado una vez efectuado su servicio sentía la fuerza de las vacantes que en sus miembros y en su cuerpo la mujer ardiente y vertiginosa que subyuga al macho pero cuando sentía aquello su corazón se agobiaba bajo el peso se resistía era algo conocido y yermo estéril la adoración era su tesoro era algo tan inefable tan suave tan profundo y desconocido no 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 renunciaría a su dura y brillante fuerza de hembra estaba harta de ella endurecida por ella se sumergiría en el nuevo baño vital en las profundidades de su propio vientre y en sus entrañas que entonaban el cantar mudo de la adoración era pronto aún para empezar a temer al hombre fui a dar un paseo hasta mares y tomé el té con la señora flint le dijo a clifford quería ver al bebé es adorable con un pelo como las telas de arañas rojas una preciosidad el señor flint había ido a la feria así que ella y yo y el bebé tomamos té juntas te preguntarás dónde estaba bueno la verdad es que sí pero ya me imaginé que te habrías quedado a tomar el té en alguna parte dijo clifford celoso con una especie de sexto sentido notaba algo nuevo en ella algo incomprensible para él pero lo atribuía al bebé pensaba que todo lo que atormentaba comiera no tener un bebé no poder dar a luz de forma automática por así decirlo la vi a atravesar el parque hacia la puerta de hierro excelencia dijo la señora polton así que pensé que habría ido a la rectoría estuve a punto de hacerlo pero luego me acerqué a marejai los ojos de ambas mujeres se encontraron los de la señora polton grises brillantes e inquisitivos los de con y azules velados y extrañamente hermosos la señora polton estaba casi segura de que tenía un amante pero cómo podía ser y quién podría ser dónde había allí un hombre o le hará mucho bien salir un poco y tener a veces algo de compañía dijo la señora polton ya le había dicho a ser Clifford que lo mejor le sentaría su excelencia es salir y ver gente sí me alegro de haber ido y qué preciosa es la criatura traviesa Clifford dijo Connie tiene un pelito como las telas de araña de un color naranja brillante y los ojos más preciosos y descarados de un color de china azul pálido desde luego es una niña o no sería tan atrevida más atrevida que cualquier ser French Drake pequeñín tiene usted razón excelencia es un Flint en pequeño siempre fueron una familia de pelirrojos descarados dijo la señora Bolton no te gustaría verla Clifford les he invitado a tomar el té para que los veas a quien dijo Clifford mirando a Connie muy molesto a la señora Flint y al bebé el lunes que viene puedes servirle el té en tu habitación dijo ¿por qué? ¿no quieres ver al bebé? exclamó sí claro que le veré pero no quiero estar sentado con ellos todo el tiempo estaba segura de que Connie tenía un amante y un sentimiento de triunfo se apoderó de su alma pero ¿quién era? ¿quién era? quizá la señora Flint pudiera proporcionar una pista Connie no quiso bañarse aquella tarde la impresión del contacto de la piel del hombre sobre la suya su pegajosidad misma sobre ella le era algo muy querido y en cierto sentido sagrado Clifford se sentía muy al disgusto no quiso dejarla irse después de la cena y no había otra cosa que ella deseara más que estar sola le miró pero se mostraba curiosamente obediente ¿quieres que juguemos algún juego? ¿prefieres que te lea algo o que te gustaría? preguntó el incómodo léeme algo dijo Connie estaba ausente en su mesurado en sí mismo admiento como un bosque suspirando con el susurro apagado y feliz de la primavera que presiente los nuevos brotes y podía presentir al hombre compartiendo su mundo el hombre inominado caminando sobre hermosos pies con la belleza del misterio fálico y en ella misma en todas sus venas le sentía a él y a su niño su niño se expandía por todos sus vasos como la luz del crepúsculo sin manos en ella ni ojos ni pie ni el dorado tesoro del cabello era ella como un bosque como la oscura red de las ramas de roble con un susurro inaudible de miles de yemas brotando y mientras tanto los pájaros del deseo dormían en la vasta maraña del laberinto de su cuerpo pero la voz de Clifford continuaba chasqueando y paladeando extraños sonidos tan fuera de lo corriente y algo tan fuera de lo corriente parecía también él mismo inclinado sobre el libro raro rapaz civilizado ancho de hombros y falto de piernas qué criatura tan extraña con la voluntad cortante fría inflexible de un ave pero sin calor falto de calor en absoluto una de esas criaturas del futuro sin alma pero con una voluntad fría y extraordinariamente alerta se estremeció ligeramente asustada de él pero luego la llama cálida y suave de la vida fue más fuerte que él y le ocultaba las cosas de Alice terminó la lectura ella se estremeció levantó la mirada y se asustó aún más a ver a Clifford mirándola con unos ojos fríos siniestros como de odio muchas gracias lees tan maravillosamente dijo en voz baja casi tan maravillosamente como tú lo escuchas dijo él con crueldad qué estás haciendo preguntó él un vestido para el bebé de la señora Flint él se volvió un niño un niño era una verdadera obsesión para su mujer la señora la señora Bolton entró con dos vasos de leche malteada a Clifford le servía para dormir y a Connie para ganar algo de peso era una costumbre nocturna que ella había llevado a Grubbae Connie se alegró de poder desaparecer tras haber bebido el vaso y daba gracias de no tener que meter a Clifford en la cama cogió su vaso lo dejó en la bandeja y luego se la llevó para dejarla fuera buenas noches Clifford que duermas bien buenas noches se había acercado a la puerta se iba sin darle un beso de despedida la miró con ojos fríos y penetrantes con que sí ni siquiera le daba las buenas noches con un beso después de haberse pasado la tarde leyéndole ¿a dónde podía llegar la ingratitud? y de nuevo se apoderó de él el temor a la noche era un manojo de nervios y cuando no estaba embebido en su trabajo con toda energía o no escuchaba la radio con aquella neutralidad absoluta se sentía acosado por la ansiedad y el sentimiento de un vacío peligrosamente amenazador estaba asustado y Connie podía espantar su miedo si quería pero era evidente que no quería no quería era insensible fría insensible a todo lo que él hiciera por ella él había sacrificado su vida por ella y su relación era aquella insensibilidad iba exclusivamente a lo suyo la dama su agrado busca ahora era un niño lo que la obsesionaba solo que fuera suyo solo suyo y no de él Clifford se encontraba muy bien de salud teniendo en cuenta las circunstancias tenía tan buen aspecto tan buen color de cara sus hombros eran anchos y fuertes el pecho potente había engordado pero al mismo tiempo le asustaba la muerte un terrible vacío parecía amenazarle de alguna forma en algún lugar un agujero sin fondo y en aquel vacío se agotaría su energía sin fuerzas a veces se sentía muerto realmente muerto y así sus ojos pálidos un tanto prominentes tenían una expresión extraña furtiva cruel en parte fría y al mismo tiempo casi desvergonzada en una noche estrellada pero sin luna el guarda hizo una ronda lenta escrupulosa con pasos suaves y furtivos lo único que tenía que combatir eran los lazos para conejos que ponían los mineros especialmente los mineros de Stadgei por el lado de Marihai pero era época de cría e incluso los mineros la respetaban un poco de todas formas aquella búsqueda callada de cazadores furtivos aliviaba sus nervios y eliminaba los pensamientos de su cabeza hacía frío y él tosía una brisa frina y fría azotaba la colina pensó en la mujer en aquel momento habría dado todo lo que tenía o incluso lo que podría llegar a tener por estrecharla tiernamente entre sus brazos envueltos ambos en una manta y dormidos todas sus esperanzas de eternidad todo lo adquirido en el pasado todo lo habría dado por tenerla allí envuelta con él en una sola manta con calor y dormidos simplemente dormidos parecía que dormir con la mujer en sus brazos era la única necesidad fue a la choza se envolvió en la manta y se tumbó a dormir en el suelo pero no pudo hacerlo por el frío y además sentía cruelmente su propia naturaleza incompleta sentía cruelmente su propia condición incompleta de soledad la necesitaba necesitaba tocarla apretarla contra sí en un momento de completamente sueño se levantó de nuevo y salió esta vez hacia las puertas del parque luego lentamente por el sendero que conducía a la casa eran casi las cuatro con tiempo claro y frío todavía pero sin rastros aún del amanecer estaba acostumbrado a la oscuridad y podía ver bien lenta lentamente la gran casa le iba trayendo como un imán quería estar cerca de ella no era deseo no era eso era el cruel sentimiento de incompletes y soledad que necesitaba una mujer silenciosa recogida en sus brazos quizás lograra encontrarla quizás pudiera ser que saliera o encontrar alguna forma de entrar él porque la necesidad era imperiosa lentamente silenciosamente fue subiendo por la pendiente que conducía al palacio luego rodeó los grandes árboles de la cumbre de la colina para salir al camino que daba una gran curva podía ver ya las dos magníficas hallas que se destacaban en la planicia del césped frente a la casa oscuras en la atmósfera oscura allí estaba la casa baja alargada y oscura con una luz encendida en el piso bajo en la habitación del señor Clifford pero en qué habitación estaba ella la mujer que mantenía la otra pumba del frágil y lo que le arrastraba de forma implacable eso era algo que no sabía se acercó algo más con la escopeta en la mano y se quedó inmóvil en el camino contemplando la casa quizá pudiera incluso encontrarla llegar a ella de alguna manera la casa no era inexpugnable él era tan hábil como cualquier ladrón ¿por qué no entrar hasta ella? permaneció inmóvil esperando mientras la aurora clareaba débil e imperceptiblemente tras él vio apagarse la luz de la casa pero no vio a la señora Bolton acercarse a la ventana y correr la vieja cortina mirando al esperado amanecer esperando esperando a que Clifford se tranquilizara realmente con la certeza de que llegaba el día porque con aquella certeza se dormiría casi inmediatamente se quedó junto a la ventana la señora Bolton ciega de sueño esperando y mientras estaba allí de pie se asustó y estuvo a punto de gritar porque vio un hombre fuera en el camino una figura negra en la penumbra se despertó por completo y observó sin hacer el menor ruido para no despertar al señor Clifford la luz del día comenzó a agitar el mundo y la figura negra pareció hacerse más pequeña y más definida ella llegó a distinguir la escopeta las polainas y la amplia chaqueta debería ser Oliver Velos el guarda sí porque allí estaba la perra husmeando como una sombra y esperándole que querría aquel hombre quería despertar a la casa que hacía allí de pie que hacía transfigurado mirando la casa como un perro salido del sitio donde se oculta la perra cielos el descubrimiento traspasó a la señora Bolton como un disparo él era el amante de Lady Chatterley quien lo hubiera imaginado era él 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 el amante de Lady Chatterley él la señora Bolton había estado algo enamorada de él alguna vez cuando era un muchacho de 16 años y ella una mujer de 26 era cuando ella estaba estudiando y él la había ayudado mucho con la anatomía y otras cosas que habían tenido que aprender había sido un muchacho inteligente tenía una beca para la escuela de Sheffield y aprendía francés y otras cosas y luego después de todo se había convertido en herrero herrador de caballos porque le gustaban los caballos decía pero en realidad porque le daba miedo salir y enfrentarse al mundo sólo que nunca admitiría que aquella fuese la razón pero había sido un chico agradable un buen muchacho la había ayudado mucho y era muy listo para explicar las cosas era tan listo como ser y siempre con las mujeres más con las mujeres que con los hombres decían hasta que fue y se casó con aquella Berta Kutz como para fastidiarse a sí mismo mucha gente se casa así por despecho porque han sufrido algún desengaño y no era extraño que hubiera terminado en un fracaso durante años había estado fuera todo el tiempo que duró la guerra y había llegado teniente un caballero realmente todo un caballero para acabar volviendo a Terresol y ponerse de guarda realmente hay gente que no sabe aprovechar las oportunidades cuando se presentan y haber vuelto a hablar el vulgar dialecto de Derbyshire como un zafio cuando ella y Vivalton sabía que podía hablar como un caballero de verdad bien bien así que su excelencia se había colado por él bueno su excelencia no era la primera había algo en aquel hombre pero imagínate un chico nacido y criado en Terresol y ella su excelencia la señora de Grandby Hall te juro que aquella era una puñalada trapera a los todopoderosos Chatterley pero él él guarda a medida que llegaba la claridad del día se había dado cuenta es inútil es inútil tratar de librarse de la propia soledad le lleva a uno encima toda la vida solo a veces a veces puede llenarse ese vacío a veces pero hay que esperar a que llegue el momento acepta tu soledad y carga con ella toda la vida y luego acepta los momentos en que ese vacío se llene cuando se presenten pero tienen que presentarse por sí mismos no se pueden forzar repentinamente el ardiente deseo que le había imputado tras ella desapareció lo hizo desaparecer él porque así tenía que ser tenía que haber un acercamiento por ambas partes y si ella no venía si a él él no iba a rastrear su huella de ninguna manera tenía que marcharse hasta que ella viniera se volvió lentamente pensativo aceptando de nuevo la soledad sabía que era mejor así ella tenía que venir a él era inútil perseguirla inútil la señora Bolton le vio desaparecer seguido por su perra vaya vaya dijo el único hombre que no se me había ocurrido y el único en quien tenía que haber pensado se portó muy bien conmigo cuando perdía tez vaya vaya qué diría él si se enterara y miró triunfalmente a Clifford ya dormido mientras salía silenciosamente de la habitación coni estaba ordenando uno de los trasteros de grab by había varios la casa era una verdadera almoneda y la familia no se deshacía nunca de nada al padre de ser goffrey le habían gustado los cuadros y a la madre de ser goffrey le habían gustado los muebles de sinquechento a ser goffrey mismo le habían gustado los viejos bagueños tallados y los arcones de sacristía y así de generación en generación Clifford coleccionaba pintura muy moderna a precios muy moderados la vieja cuna de la familia de palisandro estaba cuidadosamente embalada para protegerla de los golpes y la humedad tuvo que desembararla para poder verla tenía un cierto encanto se quedó mirándola durante mucho tiempo es una verdadera pena que no pueda utilizarse suspiró la señora Bolton que la estaba ayudando aunque estas cunas se hayan pasado ya de moda puede que llegue a hacer falta yo podría tener un hijo dijo Connie con tanta naturalidad como si estuviera hablando de un sombrero nuevo quiero usted decir si le sucediera algo a hacer Clifford titubeó la señora Bolton ¿no? quiero decir tal como están las cosas lo único que tiene ser Clifford es parálisis muscular y eso no le afecta dijo Connie mintiendo con la misma naturalidad que quien se bebe un vaso de agua Clifford le había metido la idea en la cabeza había dicho desde luego yo podría tener un hijo todavía no estoy mutilado en absoluto la potencia podría volverme fácilmente aunque los músculos de las caderas y las piernas estén paralizados y entonces podría transferirse el semen realmente se sentía cuando tenía aquellos periodos de energía y trabajaba tan intensamente en el asunto de las minas como si estuviera recuperando su potencia sexual Connie le había mirado con horror pero había reaccionado inmediatamente para utilizar su sugestión en favor propio porque iba a tener un hijo si podía pero no de él la señora Bolton se quedó un momento sin aliento desconcertada no se lo creía había trampa en aquello sin embargo los médicos pueden hacer tantas cosas hoy en día quizá pudieran hacer algo así como injertar el semen bien excelencia espero y rezo porque sea posible sería maravilloso para usted y para todo el mundo cielo su niño en World Bay todo sería diferente ¿verdad que sí? dijo Connie y eligió tres cuadros de académicos de unos 60 años antes para enviárselos a la duquesa de Chotsan en su primera subasta benéfica la llamaban la duquesa de la tómbola y se pasaba el tiempo pidiendo a todo el mundo en el condado que le mandara cosas que vender estaría encantada con los tres académicos enmarcados quizá viniera incluso a visitarle para dar las gracias que furioso se pondría a Clifford cada vez que la venía dios mío pensaba para sí la señora Bolton nos está preparando para recibir a un hijo del señor Melos Dios santo eso significaría un niño de Tverson en la cuna de Grand Bay desde luego y no sería ningún destoro para la cuna Connie paró un momento a las puertas del parque en la parte trasera se abrían al lado del paso a nivel del tren de la mina la mina misma estaba nada más pasar los árboles las puertas estaban abiertas porque el parque estaba sometido a un derecho de paso que utilizaban los mineros se les veía pasear por el parque el coche pasó los estanques ornamentales donde los mineros tiraban sus periódicos y enfiló el camino privado hacia la casa se guía solitario a un lado un agradable edificio de estuco de mediados del siglo XVIII tenía un hermoso paseo de tejos que en tiempos había bordeado el camino hacia una casa más antigua y el palacio se desplegaba serenamente como si hiciera alegres guiños con sus ventanas georgianas detrás había unos jardines realmente hermosos a Connie el interior le gustaba mucho más que grabby era más ligero más vivo más estilizado y elegante las habitaciones estaban revestidas de marquetería pintada en crema los techos retocados en oro y todo se mantenía con un orden exquisito los detalles eran perfectos sin preocupación por el gasto incluso los pasillos conseguían ser amplios y agradables suavemente curvados y llenos de vida y llenos de vida leslie estaba solo había sentido adoración por su casa y el parque estaba bordeado por tres de sus propias minas había sido había sido un hombre de ideas generosas casi le había alegrado conceder el acceso de los mineros al parque no le habían hecho rico así cuando veía aquellas bandas de desamparrados vagando en torno a los estanques ornamentales no en la parte privada del parque no hasta ahí no llegaba su generosidad había dicho quizá los mineros no sean tan decorativos como los ciervos pero son mucho más productivos pero aquello era en la dorada monetariamente última mitad del reinado de la reina victoria los mineros eran entonces buenos trabajadores winter había pronunciado aquel discurso casi disculpándose ante su invitado el príncipe de gales y el príncipe había contestado en su inglés un tanto gutural tiene usted mucha razón si hubiera carbón debajo de sandringan abriría una mina en el césped y me parecería un paisaje de la mejor calidad oh a ese precio estoy más que dispuesto a cambiar los corzos por mineros además me han dicho que sus hombres son buenos y los buenos trabajadores estaban de alguna forma sitiando a chinspey los nuevos asentamientos de los mineros se piñaban en el parque y para el caballero aquello era de cierto modo una población extraña solía sentirse de manera amable pero ampulosa señor de sus tierras y sus mineros el caballero winter soldado al fin lo había resistido pero ya no le gustaba pasear por el bosque después de cenar se ocultaba casi en su interior en algún lugar secreto de su corazón inglés con un gran pozo de militar aún él creía que tenían derecho a considerar aquella diferencia con resentimiento él mismo se creía en parte injusto por disfrutar de todas las ventajas pero con todo y con eso él representaba un sistema y no iba a dejarse vencer pero esta no es más que una etapa posterior del paisajismo a lo rey eduardo ese tipo de paisajismo con una mina en el césped que vendría después conny no era capaz de imaginarlo sólo podía ver las nuevas calles de las casas de ladrillo comiendo terreno al campo las nuevas torres en las minas las nuevas chicas con sus medias de seda los nuevos jóvenes mineros apilándose en el palacio de baileio o en el casino minero la nueva generación había perdido hasta el recuerdo de la vieja Inglaterra había una fisura en la continuidad de la conciencia algo casi americano pero en realidad de raíz puramente industrial que sería lo siguiente conny presentía que no habría continuación en consecuencia quería esconder su cabeza en la arena o por lo menos en el regazo de un hombre vivo el mundo era tan complicado tan siniestro y macabro la gente vulgar era tanta y realmente tan horrible eso es lo que parecía mientras se dirigía hacia acá se veía a los mineros alejándose lentamente de los pozos de un gris de cruzco distorsionados un hombro más alto que el otro arrastrando sus pesados fuegos con herraduras caras de un gris subterráneo ojos desmesuradamente blancos cuellos doblados por el techo de la camisa hombros deformados hombres hombres y en cierta forma hombres buenos pero por otra parte inexistentes algo que los hombres deben tener había sido extirpado en ellos y a pesar de todo eran hombres tenían hijos una podía tener un hijo de ellos terrible terrible pensamiento eran buenos y amables pero eran sólo la mitad sólo la mitad más gris del ser humano hasta ahora seguían siendo buenos pero incluso aquello era sólo la bondad de su incompletes supongamos que la parte muerta en ellos se levanta alguna vez pero no era demasiado horrible pensarlo con y tenía un miedo total a las masas obreras le parecían tan siniestras una vida desprovista de toda belleza sin intuición siempre en el pozo niños niños de hombres como aquellos oh dios oh dios y sin embargo el guarda venía de un padre así no del todo cuarenta años habían producido una diferencia una tremenda diferencia en la humanidad el hierro y el carbón habían carcomido profundamente los cuerpos y las almas de los hombres la fealdad hecha carne y además viva que sería de todos ellos quizá con la decadencia del carbón también volverían a desaparecer ellos de la faz de la tierra habían surgido de la nada por miles respondiendo a la llamada del carbón quizá eran sólo una fauna siniestra de los filones del carbón criaturas de todo el mundo partículas elementales de los elementos del carbón como los metalúrgicos eran partículas elementales de los elementos del hierro hombres que no eran hombres sino ánimas de carbón hierro y arcilla fauna de los elementos carbono hierro y silicio partículas elementales tenían quizás algo de la belleza siniestra e inhumana de los minerales el lustre del carbón el peso el color azul y la resistencia del hierro la transparencia del cristal criaturas elementales siniestras y deformes del mundo mineral eran parte del carbón el hierro y el barro como los peces son parte del mar y los gusanos de la madera muerta el alma de la desintegración mineral coni coni se alegró de volver a estar en casa de ocultar la cabeza en la arena se alegraba incluso de poder charlar con clifford porque su miedo a los maitlands mineros y metalúrgicos la afectaba con un extraño sentimiento que la invadía por completo como una gripe naturalmente tuve que tomar el té en la tienda de la señorita Bentley dijo si winter te habría invitado a su casa oh sí pero no me atreví a decirle que no a la señora Bentley la señora Bentley era una soltera apergaminada con una nariz más bien grande y una personalidad romántica que servía el té con antenta intensidad digna de un sacramento pregunto por mí dijo clifford desde luego puedo preguntar a su excelencia cómo se encuentra ser clifford creo que te valora incluso por encima de la enfermera y supongo que le dirás que me va mejor que nunca sí y parecía tan extasiada como si le hubiera dicho que los cielos se habían abierto ante ti le dije que si venía alguna vez a teber sol viniera a verte a mí para qué para qué verme a mí naturalmente clifford no te pueden tener esa adoración sin que tú correspondas aunque solo sea un poco para ella san jorge de capadocia es poco comparado contigo y crees que vendrá o se ruborizó y por un momento pareció hasta guapa la pobre porque no se casarán los hombres con las mujeres que realmente les adoran las mujeres empiezan a adorar demasiado tarde pero dijo que vendría oh coni coni imitaba a la jadeante señorita bentley su excelencia no sé si se atreve a tomarse esa libertad tomarse la libertad que absurdo pero deseo por lo más sagrado que no aparezca por aquí y que tal su té oh lip tongs y muy fuerte pero clifford te das cuenta de que eres el román de rose de la señorita bentley y de muchas como ella pues no me siento nada halagado aprecian como un tesoro cada una de tus fotos en las revistas y probablemente rezan por ti todas las noches a mí me parece maravilloso subió a su habitación a cambiarse aquella noche él le dijo ¿no crees que hay algo de eterno en el matrimonio? ella le miró pero clifford haces que la eternidad suene como una tapadera o como una cadena muy larga muy larga que hubiera que llevar arrastra siempre por lejos que uno vaya él la miró desconcertado lo que quiero decir es que si vas a Venecia no irás con la esperanza de una aventura amorosa que puedas ¿no? ¿una aventura amorosa en Venecia? no te lo aseguro no nunca me tomaría una aventura amorosa en Venecia más allá hablaba hablaba con una extraña especie de desprecio él arrugó las cejas al mirarla al bajar por la mañana se encontró con Flossie la perra del guarda sentada en el pasillo ante la puerta de Clifford y gimiendo ligeramente pero Flossie dijo ella en voz baja ¿qué haces aquí? y abrió en silencio la puerta de Clifford Clifford estaba sentado en la cama con la mesa de cama y la máquina de escribir a un lado el guarda estaba en posición de firmes a los pies de la cama Flossie entró corriendo con un ligero de cabeza y ojos melos le ordenó que volviera a salir y la perra se retiró con las orejas bajas buenos días Clifford dijo Connie no sabía que estabas ocupado luego miró al guarda dándole los buenos días él pronunció su respuesta entre dientes mirándola vagamente pero ella sintió una ráfaga de pasión provocada por su simple presencia te he interrumpido Clifford lo siento no no es nada de importancia se deshizo de nuevo fuera de la habitación y subió al peinador azul del primer piso se sentó a la ventana y le vio descender por el sendero con su curiosa manera de andar en silencio humilde tenía una especie natural de distinción callada un orgullo altanero y un cierto aire de fragilidad al mismo tiempo un asalariado uno de los asalariados de clifford de clifford la culpa querido bruto no es de nuestras estrellas sino de nosotros mismos pobres sumisos ¿era él un ser sometido lo era que pensaba el de ella hacía un día de sol y Connie estaba trabajando en el jardín con ayuda de la señora Bolton por alguna razón las dos mujeres se compenetraban ahora en uno de esos inexplicables flujos y reflujos de simpatía que se producen entre la gente estaban poniendo tutores a los claveles e introduciendo en la tierra plantones de flores para el verano era un tipo de trabajo que le gustaba a la tos Connie disfrutaba especialmente metiendo de las delicadas raíces de las plantas jóvenes en el suave mantillo negro y apretando luego la tierra en torno aquella mañana de primavera sentía además un estremecimiento en su vientre como si el sol lo hubiera inundado y lo hubiera llenado de felicidad hace muchos años que perdió a su esposo preguntó a la señora Bolton mientras cogía otros de los plantones y lo introducía en el agujero veintitrés dijo la señora Bolton mientras iba separando plantitas de los manojos de Aquileas veintitrés años de que me lo trajeron un día a casa el corazón de Connie dio un vuelco entre la terrible fatalidad de aquel me lo trajeron a casa ¿qué es lo que cree usted que le mató? preguntó ¿era feliz con usted? era una pregunta de mujer a mujer la señora Bolton se retiró un mechón de pelo de la cara con el dorso de la mano no lo sé excelencia era una persona que no cedía ante nada nunca estaba de acuerdo con los demás si algo le repugnaba era esconder la cabeza por la razón que fuera una especie de testarudez que lleva a la muerte la verdad es que no le importaba nada yo le echo la culpa a la mina no debería haber trabajado nunca en la mina pero su padre le hizo bajar de muy joven y luego cuando se pasan los 20 años ya no es fácil salir decía él que no le gustaba oh no eso nunca nunca decía que no le gustaba solo ponía una cara rara era de los que hacen las cosas sin pensar como algunos de los primeros chicos que se fueron tan contentos a la guerra y los mataron nada más llegar realmente no era un cabeza loca pero no le importaba nada yo solía decirle no te preocupa nada ni nadie pero no era verdad de qué forma se quedó cuando nació mi primer hijo sin moverse sentado y los ojos de fatalidad que me miró cuando acabó todo finalmente Connie supo que estaba embarazada del guarda el señor Mellors un día Connie recibió una carta de la señora Bolton decía estoy segura excelencia de que le encantará volver a ver al señor Clifford tiene un aspecto resplandeciente trabaja mucho y está muy ilusionado con lo que hace desde luego tiene unas ganas enormes de volverla a ver entre nosotros la casa es aburrida sin su excelencia y nos alegreremos de volver a tenerla aquí sobre el guarda Mellors no sé cuánto le habrá contado el señor Clifford parece que su mujer se presentó de repente una tarde y se la encontró sentada ante la puerta al volver del bosque ella dijo que había vuelto con él y que quería que volvieran a vivir juntos y que ella era su esposa legal y que no había por qué llegar al divorcio pero él no quería saber nada de ella y no quiso dejarla entrar ni siquiera entró a él se volvió al bosque sin abrir siquiera la puerta pero cuando volvió después de oscurecer descubrió que habían forzado la casa de modo que subió a ver qué había hecho ella y se la encontró en la cama sin nada encima él le ofreció dinero pero ella contestó que era su mujer y tenía que aceptar que volviera debieron tener una buena escena su madre me lo contó está indignada bien él le dijo que prefería morirse antes que volver a vivir con ella así que cogió sus cosas y se fue a vivir con su madre el guarda se quedó a vivir con su madre e iba al bosque por el parque y parece que ella siguió en su casa la gente no hacía más que comentar así que al final el guarda y Tom Finis fueron un día a la casa del guarda y se llevaron la mayor parte de los muebles y la ropa de cama Melors tratando de casarlo de modo que subió a ver que había hecho ella él le ofreció dinero pero ella contestó que era su mujer y tenía que aceptar que volviera debieron tener una buena escena en fin porque se había encontrado un frasco de perfume en un cajón y filtros de cigarrillos dorados entre las cenizas y no sé qué otras cosas estoy convencida de que es horroroso todo el mal que puede hacer una mujer cuando se pone a hablar por vulgar que sea ella siempre habrá quien la crea y la porquería no se olvida luego es asombroso como explica que el guarda es uno de esos hombres sucios y bestiales con las mujeres y la gente está siempre dispuesta a creer todo lo que va en contra de alguien fue un golpe bajo para Connie se iba a hacer salpicada sin ninguna duda por parte de la vagueza y la suciedad le irritaba que no se hubiera desembarazado a tiempo de su mujer incluso que hubiera llegado a casarse con ella quizá hubiera una cierta inclinación a la bajeza Connie recordaba la última noche que había pasado con él y se estremecía había pasado por toda aquella sensualidad incluso con una mujer como Berta realmente era un tanto repugnante sería mejor librarse de él desembarrezarse de él por completo quizá era realmente vulgar realmente bajo le parecía que todo aquel asunto era revulsivo y casi envidiaba a la chica de los gurí con su pánfila inexperiencia y su tosca doncellez y ahora la atemorizaba el pensamiento de que alguien descubriera sus relaciones con el cuarta sería indeciblemente humillante estaba cansada asustada y sentía un hambre enorme de respetabilidad incluso de una respetabilidad vulgar y muerta como la chica de los gurí qué terrible humillación si Clifford llegara a descubrir su aventura amorosa estaba asustada aterrorizada ante la sociedad y sus sucias agresiones casi deseaba poder librarse del niño y olvidarlo todo en resumen estaba completamente acobardada en cuanto al frasco de perfume había sido una tontería por su parte no había podido renunciar a perfumar los pocos pañuelos y camisas que él tenía en el cajón por instinto infantil y había dejado un frasquito medio vacío de perfume de violetas entre sus cosas él quería recordarla por el perfume en cuanto a los filtros de cigarrillo eran de Hilda no pudo evitar confiarse un poco a Duncan Forbes no le contó que hubiera sido la amante del guarda sólo le dijo que le gustaba y le contó a Forbes la historia del hombre oh dijo Forbes ya verás que no descansan hasta que hayan destrozado a ese hombre y acaben con él si es un hombre que se ha negado a entrar en la clase acomodada teniendo una oportunidad y si es un hombre de los que se levantan en defensa de su propio sexo acabarán con él es la única cosa que no se permite ser directo y abierto con respecto al sexo cada uno puede ser todo lo sucio que le venga en gana de hecho cuanto más suciedad se apile sobre el propio sexo más les gusta pero si cree uno en su sexo y no está dispuesto a que caiga la mierda sobre él acabarán con uno es el único tabú que queda el sexo como algo natural y vital lo rechazan y le matarán antes de dejar disfrutarlo ya lo verás echarán ese hombre a los perros y después de todo ¿qué ha hecho? si ha hecho el amor a su mujer por todos los lados es que no tenía derecho debería estar orgullosa de ello pero ya ves incluso una puta vulgar como esa se vuelve contra él y utiliza el instinto de hiena de la multitud contra el sexo para acabar con él hay que gimotear y arrepentirse o sentir que el sexo es un pecado antes de que nos permitan disfrutarlo o pobre diablo echarán los perros contra él Cody sintió entonces una repulsión en sentido opuesto después de todo ¿qué había hecho él? ¿qué había hecho con ella? Cody excepto proporcionarle un placer exquisito y un sentido de la libertad y de la vida había abierto el camino a su flujo sexual afectuoso y natural y por aquello querían destrozarle no 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 podía permitirse vio su imagen desnudo y blanco con la cara y las manos morenas mirando hacia abajo y hablando con su pene erecto como si tratara de otro ser con aquella extraña mueca parpadeante en su cara y volvió a oír su voz tienes el culo más hermoso que existe y sintió su mano suave y cálida apretando su culo de nuevo sus sitios secretos como una bendición y aquel calor recorrió su vientre y las llamas diminutas temblaban en sus rodillas y dijo oh no 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 debo dar marcha atrás no debo abandonarle tengo que aferrarme a él y a lo que me ha dado pese pase lo que pase yo no tenía calor ni fuego en la vida hasta que él me los dio y no puedo dejarlo ahora Connie hizo algo irreflexivo envió una carta a la señora Bolton adjuntando una nota para el guarda y rogando a la señora Bolton que se la entregara le escribía siento mucho haberme enterado de todos los problemas que te está causando tu mujer pero no te preocupes solo es una especie de histeria todo desaparecerá con la misma rapidez con que empezó pero lo siento enormemente y espero que no te preocupes mucho después de todo no vale la pena no es más que una mujer histérica que trata de hacerte daño estaré de vuelta en tu casa dentro de unos diez días y espero que todo irá bien algunos días más tarde llegó una carta de Clifford estaba evidentemente irritado estoy encantado de enterarme que te dispones a dejar Venecia el día 16 pero si lo estás pasando bien no vengas no tengas prisa por volver a casa te echamos de menos pero también es importante que te sature de sol de sol y de ropa ligera como dicen los anuncios del lido así que por favor quédate algo más de tiempo si te estás sentando bien y te sirve de preparación para los horrores de nuestro invierno hoy mismo está lloviendo la señora Bolton me cuida de manera asidua y admirable es un raro ejemplar cuanto más vivo más claramente veo que extrañas criaturas son los seres humanos el escándalo del guarda continúa y se va haciendo cada vez más grande como una bola de nieve la señora Bolton me mantiene informado es como un pez que aunque no pueda hablar continuará emitiendo un silencio comadreo por las ágatas mientras le quede vida está preocupada por el escándalo del guarda y si la dejo empezar me arrastra hasta las profundidades su gran indignación que a pesar de todo es como la indignación de una actriz representando un papel es contra la mujer del guarda a la que insiste en llamar Berta he llegado hasta las profundidades de las vidas cenagosas de las Bertas me parece una verdad absoluta que nuestro mundo que a nosotros nos parece superficie de todo lo inexistente es en realidad el fondo de un profundo océano pero a veces el alma se remonta asciende hacia la luz como una gaviota en éxtasista sabrer cobrado su presa en las profundidades submarinas cuando oigo hablar a la señora Bolton siento como si estuviera buceando más y más abajo hasta llegar a las profundidades donde el pez de los secretos humanos nada y se agita he oído que la mujer del guarda lo asedia en casa de su madre después de haber saqueado la casa un día se apoderó de su propia hija cuando ésta esquería el bosque femenino volvía de la escuela pero la pequeña en lugar de besar la mano amorosa de la madre le pegó un bocado y recibió en consecuencia una bofetada de la otra mano que la tiró la mujer ha soltado una cantidad enorme de gases asfixiantes ha llegado a idear en detalle todos esos incidentes de su vida conyugal que suelen enterrar los matrimonios en el pozo más profundo del silencio marital y habiendo decidido sacarlos a la luz después de diez años de enterramiento dispone de una siniestra colección me he enterado de esos detalles Polini y el médico y a este último parecen divertirle de cualquier manera todo el mundo anda con los oídos abiertos yo mismo soy un ejemplo lo malo de todas formas es que la ex cabre Berta Costa mujer del guarda no se ha conformado con sus propias experiencias y sufrimientos ha pregonado a pleno pulmón que su marido ha mantenido mujeres en la casa del guarda y ha disparado a ciegas el adivinar los nombres de esas mujeres esto ha hecho arrastrar algunos nombres respetables por el barro y el asunto parece haber ido demasiado lejos se ha levantado un requerimiento judicial contra la mujer le pregunté si creía que podía seguir atendiendo su trabajo en el bosque al guarda y me dijo que no le parecía que lo hubiera descuidado lo dijo con bastante amargura y sin duda ahí está el germen de la verdad su manera de decirlo en todo caso no es delicada ni respetuosa estas cosas dichas por las buenas a unos y a otros no le sirven de ayuda desde luego le pregunté si era verdad que tenía mujeres en la casa al guarda y todo lo que dijo fue ¿por qué? ¿qué tiene que ver eso con usted señor Clifford? le dije que quería que se respetara la decencia de mis propiedades le pregunté si no le sería difícil encontrar otro trabajo y él dijo si quiere usted decir que le gustaría largarme de este trabajo nada más fácil bien eso es todo de momento mientras tanto querida Connie si quieres quedarte en Italia o te quieres quedar en Suiza hasta principios de agosto me alegraría saber que así estarías al margen de todo este jaleo y esta basura ya ves que somos monstruos de aguas profundas no nos queda más remedio que tomarlo con filosofía el enfado y la falta de compasión hacia cualquiera que reflejaba la carta de Clifford tuvieron un mal efecto sobre Connie pero lo entendió mejor todo al recibir la carta siguiente del guarda el señor Clifford quería verme y yo me presenté ante él se puso a hablar de otras cosas en vez de ir directo al grano y parecía enfadado conmigo luego me preguntó si sabía que hasta había llegado a mezclarse el nombre de su excelencia en el asunto yo dije que no prestaba oídos a las habladurías y que me sorprendía a oír aquellas del señor Clifford mismo él dijo que desde luego era un gran insulto así que me ha puesto en la calle y me iré el sábado en una semana y este sitio no volverá a saber nada de mí iré a Londres mi antigua patrona la señora Inger 17 Corbus Quart me dará habitación no me encontrará una si no la tiene hay que estar seguro de que nuestros pecados acaban siempre por descubrirnos sobre todo si se está casado y su nombre es Berta ni una palabra sobre ella o para ella a Connie le molestó aquello podía haber dicho alguna frase de consuelo o para darle ánimos pero ella sabía que le estaba dejando en libertad libre de volver a Grabby y a Clifford también aquello le molestaba no había necesidad de que fuera tan falsamente caballeroso le gustaría que le hubiera dicho a Clifford sí es mi amante y mi querida y estoy orgulloso de que lo sea pero no tenía valor para llegar tan lejos así que su nombre se había visto unido al de él en Tevershall era un lío pero pronto se iría pagando todo estaba enfurecida pero con esa furia complicada y confusa que la dejaba indefensa no sabía qué hacer ni qué decir y así ni dijo ni hizo nada así que Duncan la dejó en paz y muy satisfecho de tener fuerza de voluntad suficiente para hacerlo de todas formas le ofreció el suave apoyo de una especie de amor extraño e invertido quería estar con ella ¿has pensado alguna vez le dijo un día lo escasamente unida que está la gente entre sí? Duncan no hizo Daniel dijo que estaba casado y tenía dos criaturas los dos varones de siete y nueve años pero no expresó emoción alguna al dejarlo Connie tenía que decidir qué iba a hacer saldría de Venecia el mismo sábado que el de Gragbeil seis días más tarde estaría por tanto en Londres el lunes siguiente y podría verle le escribió la dirección de Londres rogándole que mandara una carta al hotel Hartlands y que fuera a verla el lunes a las siete de la tarde en su interior estaba enfadada de forma curiosa y complicada y todas sus reacciones estaban como entumecidas se resistía a confiarse incluso a Hilda ofendida por su constante silencio había llegado a intimar algo con una holandesa a Connie no le gustaba este tipo de intimidad sofocante entre mujeres intimidad a la que Hilda se lanzaba siempre de cabeza no estoy segura de volver a Gravai dijo ella con una sequedad sorprendente mirándole a los ojos con los suyos grandes y azules los ojos también grandes y azules de su padre adquirieron expresión de un hombre cuya conciencia social no está del todo clara quieres decir que te quedarás algún tiempo en París no quiero decir no volver a Gravai nunca más él tenía la preocupación de sus propios problemas y esperaba sinceramente no tener que cargar además con los de ella y eso como ha sido tan de repente voy a tener un hijo era la primera vez que contaba aquello a ningún ser vivo y parecía establecer una línea divisoria en su vida ¿cómo lo sabes? le preguntó su padre ella sonrió ¿tú qué crees? pero no es hijo de Clifford desde luego no de otro hombre casi disfrutaba atormentándose ¿le conozco? no no le has visto nunca hubo una larga pausa ¿y qué planes tienes? no lo sé ese es el problema ¿no hay manera de arreglarlo con Clifford? supongo que Clifford lo aceptaría dijo Connie me dijo después de que tú le vieras la última vez que no le importaría que tuviera un hijo siempre que que todo sucediera con discreción es lo único sensato que podía decir en sus circunstancias supongo entonces que todo irá bien ¿en qué sentido? dijo Connie mirando a su padre a los ojos puedes puedes regalarle a Clifford un heredero para todos los Chatterley asentar otro varón en Ravai la casa de Sir Marcon se iluminó con una sonrisa sensual pero me parece que no quiero hacerlo dijo ella ¿por qué no? te sientes unida al otro hombre bueno si quieres que te diga la verdad hija mía es esta el mundo sigue adelante Ravai se mantiene firme y seguirá manteniéndose el mundo es una cosa fija más o menos y externamente tenemos que adaptarnos a él en privado eso es lo que yo pienso podemos darnos gusto los sentimientos cambian puede que te guste un hombre este año y el que viene otro pero Ravai seguirá en su sitio quédate con Ravai mientras Ravai se quede contigo y aparte diviértete pero vas a sacar poco de echarlo todo por la borda tú tienes tus rentas propias la única cosa que nunca le abandona a uno pero no es mucho lo que vas a sacar de eso situa un pequeño varón en Ravai sería una cosa divertida y ser Malcolm se arrellanó en el asiento y volvió a sonreír Connie no dijo nada espero que por lo menos haya sido un hombre de verdad le dijo un momento más tarde sensualmente alerta sí lo es ese es el problema no abundan precisamente dijo ella no por Dios musito él no abundan no bien querida viéndote hay que decir que ha sido un hombre afortunado seguro que no te va a causar problemas no no deja las decisiones en mis manos por completo eso está bien bien es lo que haría un hombre de verdad ser Malcom estaba contento Connie era su hija favorita siempre le había gustado su femineidad no había salido tan parecida a la madre como Hilda y nunca le había gustado Clifford así que estaba satisfecho y se comportaba con una gran ternura con su hija como si el hijo que iban a hacer fuera suyo la acompañó en coches del hotel Artlands y la dejó instalada luego fue a dar una vuelta en su club ella había rechazado su compañía aquella tarde encontró una carta del guarda Melors no pasaré por tu hotel pero te estaré esperando delante del Golden Cook en Adam Street a las 7 allí estaba alto y esbelto y tan diferente con un traje serio de paño fino y oscuro tenía una distinción natural aunque le faltaba ese algo indefinible y como hecho a medida de las clases altas aún así ella se dio cuenta inmediatamente de que se le podía presentar en cualquier parte tenía una elegancia innata mucho más agradable que el comportamiento de clase fabricado a medida ah aquí estás qué buen aspecto tienes sí pero tú no le miró inquieta la cara había adelgazado y los huesos de los pómulos se habían aguzado pero sus ojos sonreían y ella sintió como si estuviera de vuelta a casa allí estaba de repente desapareció la tensión producida por el intento de mantener las apariencias algo emanaba de él algo físico que le hacía sentirse interiormente tranquila feliz y en casa con ese agudo sentido femenino para la felicidad se dio cuenta enseguida soy feliz cuando está él ni todo el sol de venecia había sido capaz de proporcionarle aquel alivio interior aquel calor lo has pasado muy mal le preguntó sentada frente a él en una mesa estaba demasiado delgado se daba cuenta ahora su mano colgaba inerte tal como ella lo recordaba con la curiosa distensión de un animal dormido sentía unos enormes deseos de cogerla y besarla pero no acababa de atreverse la gente siempre hace pasarlo mal dijo él estabas muy preocupado lo estaba y lo estaré siempre aunque sabía que era una locura preocuparse te sentías como un perro con una rata al rabo Clifford dice que así era como te sentías la miró había sido una crueldad decir eso en aquel momento porque su orgullo había sufrido amargamente supongo que sí dijo él ella no llegó a saber nunca la feroz amargura que le había producido el insulto hubo una larga pausa y me has echado de menos preguntó ella me alegraba de que te hubieras librado de todo se produjo una pausa se creyó la gente lo que se decía de ti y de mí preguntó ella no no lo creo en absoluto y Clifford yo diría que no rechazó la idea sin pensarlo siquiera pero naturalmente eso hizo que no quisiera verme más voy a tener un hijo la expresión desapareció por completo de su cara de todo su cuerpo la miró con los ojos oscurecidos con una mirada que ella no alcanzaba a comprender como si un espíritu la estuviera mirando entre llamas sombrías dime que te alegras rogó ella buscando su mano y observó que una cierta satisfacción nacía en él pero estaba atemperada por algo que ella no llegaba a comprender en el futuro dijo él pero no te alegras insistió ella tengo una desconfianza muy grande ante el futuro pero no debes preocuparte por ninguna responsabilidad Clifford está dispuesto a quedarse con él le alegraría le vio ponerse pálido y replegarse ante aquello no contestó nada debo volver con Clifford y dar un pequeño varón a Gravai preguntó ella la miró muy pálido y ausente la siniestra mueca parpadeó en su cara no tendrías que decirle quién es el padre o dijo ella incluso en ese caso lo aceptaría si yo quiero él se quedó pensando sí dijo finalmente como para sí mismo supongo que sí hubo un silencio ahora se habían alejado el uno del otro pero tú no quieres que vuelva a Clifford no preguntó ella y tú qué es lo que quieres contestó él quiero vivir contigo dijo ella llanamente a pesar a pesar de sí mismo sintió pequeñas llamas recorriendo su diente al oír decir aquello y dejó caer la cabeza luego volvió a mirarla con sus ojos de acosado si es que te merece la pena dijo él yo no tengo nada tienes más que la mayoría de los hombres y lo sabes dijo ella en un sentido lo sé se quedó silencioso durante algún tiempo pensando luego continuó solían decir de mí que tengo demasiado de mujer pero no es eso no soy una mujer porque no me gusta matar a los pájaros ni porque no me guste ganar dinero ni ir ascendiendo podía haber hecho carrera en el ejército fácilmente pero no me gustaba el ejército aunque sabía mandar a los hombres me querían y me tenía no poco miedo cuando me enfadaba no era la autoridad ciega y estúpida lo que manda en el ejército un cadáver sin remedio yo quería a los hombres y los hombres me querían a mí pero no puedo soportar la desvergüenza autoritaria y babosa de los que mandan en el mundo por eso no tengo por venir no no es más que eso vivir es avanzar y avanzar y mi vida no quiere discutir por los canales establecidos se niega lisa y llanamente así que soy como una entrada usada y sería inútil que metiera una mujer en mi vida a no ser que mi vida sirva para algo y vaya a alguna parte al menos interiormente para mantener la frescura ¿por qué no? dijo ella pues porque no puedo y porque después de poco tiempo no lo soportarías ¿qué otra cosa eres? bien puedes preguntarlo seguro que es algo que no se ve y sin embargo por lo menos para mí soy algo yo le veo un sentido a mi existencia aunque comprendo que no pueda entenderlo nadie más ¿y tendrá tu existencia menos sentido si vives conmigo? él esperó mucho tiempo antes de contestar pudiera ser también ella se quedó pensando y cuál y cuál es el sentido de tu existencia ya te he dicho que es algo que no se ve y cómo tendrá que ser el verdadero futuro Dios sabe yo siento algo dentro de mí muy confuso y mezclado con una enorme rabia ella vio que su cara se suavizaba y se despojaba de su armadura quiero que me tengas entre tus brazos dijo ella quiero que me digas que te alegras de que vayamos a tener un niño le miraba con tanto amor tanto calor y tanto deseo que sus entrañas sintieron un vuelco hacia ella supongo que podremos ir a mi habitación dijo él aunque sea otra vez el escándalo pero vio que volvía a sentir una absoluta indiferencia hacia el mundo y que su cara tomaba la expresión suave pura y tierna de la pasión fueron por las calles más apartadas hasta Cobors Square donde él tenía una habitación en la parte alta de la casa un ático donde podía cocinar en un hornillo de gas era pequeña pero limpia y arreglada ella se quitó la ropa y le hizo hacer lo mismo estaba preciosa en la primera floración de su embarazo no debería tocarte dijo él no dijo ella amame amame y dime que te quedarás conmigo dime que te quedarás conmigo di que no dejarás que me vaya nunca ni con el mundo ni con nadie se deslizó hasta pegarse a él apretándose contra su cuerpo delgado fuerte y desnudo el único hogar que había tenido en su vida no te dejaré dijo él si tú lo quieres no te dejaré la apretó fuertemente en sus brazos y dime que te alegras lo del niño repitió ella bésalo besa mi vientre y dime que te alegras de que esté ahí aquello ya más difícil para él me da miedo traer niños al mundo dijo me da mucho miedo el futuro de ellos pero eres tú quien lo ha puesto dentro de mí se tierro con él y ese será ya su futuro bésalo se estremeció porque era cierto se tierno con él y ese será ya su futuro en aquel momento sintió un amor absoluto hacia la mujer besó su vientre y su monte de venus para estar más cerca del feto que había en sus entrañas oh me quieres me quieres me quieres dijo ella con un pequeño gemido como uno de sus gritos de amor ciego e inarticulado y él entró en ella suavemente sintiendo el torrente de ternura que fluía de sus entrañas a las de ella entrañas de compasión mutuamente entrelazadas y se dio cuenta cuando penetraba en ella de que aquello era lo que había que hacer llegar a un interno contacto sin perder su orgullo su dignidad o su integridad de hombre ella estaba ahora absolutamente decidida a que no volviera a haber separación entre ellos pero la forma y manera había de decidirse aún como podía quererla había empezado a quererla así pero de alguna manera ella acababa siempre por destrozarme no no hablemos más de eso era una condena eso era lo que era y ella era una mujer condenada esta última vez le hubiera pegado con y pregunto no podemos estar juntos no podemos durante seis meses o así supongo que me concederán el divorcio en septiembre hasta marzo entonces pero el niño nacerá probablemente a finales de febrero dijo ella él se quedó en silencio me gustaría que todos los Clifford y Berta estuvieran muertos dijo refiriéndose a su mujer eso no es muy cariñoso con ellos dijo ella cariñoso con ellos si precisamente lo más cariñoso que podría hacerse con ellos quizás sería matarlos no pueden seguir viviendo solo sirven para frustrar la vida la muerte debería ser algo dulce para ellos y deberían permitirme que les pegara un tiro pero pero no lo harías dijo ella claro que sí y con menos aspamientos que si se tratara de una comadreja por lo menos ese animal es hermoso y solitario pero la gente como ellos es una legión claro que los mataría entonces es quizá mejor que no te atrevas bueno coney tenía mucho en que pensar ahora era evidente que él quería librarse absolutamente de su mujer y pensaba que tenía razón el último ataque había sido demasiado rastrero pero aquello significaba que ella tendría que vivir sola hasta la primavera quizá pudiera divorciarse de clifford pero como si llegaba a oírse el nombre del guarda eso haría imposible su divorcio de berta nauseabundo porque no se podía escapar uno al lugar más alejado de la tierra y librarse de todo aquello no se podía hoy día el lugar más alejado de la tierra está a cinco minutos de charing cross con la radio en funcionamiento no queda lugar al dejado alguno paciencia paciencia el mundo es un mecanismo vasto y complicado y hay que ser muy hábil para no dejarse atrapar en la red coni se confió a su padre mira papá era el guardabosque de clifford pero fue oficial del ejército en la india solo que es como el coronel florence que prefirió volver a soldado raso de donde sale tu guardabosques preguntó ser mal con irritado es hijo de un minero de tevershall pero es absolutamente presentable a mí me parece un cazador de dotes dijo y al parecer tú eres una dote fácil no papá no es así te darías cuenta si le vieras es un hombre clifford le ha detestado siempre por su falta de humildad hablarás con él papá pobre señor malcolm no tenía ninguna gana y pobre señor melor el guarda tenía menos ganas todavía y sin embargo el encuentro tuvo lugar una comida en un reservado del club con los dos hombres solos mirándose de arriba abajo ser malcolm bebió una buena cantidad de whisky melor el guarda no se quedó atrás y hablaron todo el tiempo de la india un tema sobre el joven sabía bastante eso fue durante la comida pero una vez servido el café cuando el camarero hubo desaparecido ser malcolm encendió un puro y dijo cordialmente bueno joven que me dice de mi hija la mueca apareció sobre la cara de melor bien señor y que me dice usted parece que le ha hecho usted un hijo he tenido ese honor dijo melor con su mueca ese honor dios ser malcolm soltó una carcajada y empezó a reaccionar como un escocés lascivo honor y que tal la cosa bien chaval no bien me ha puesto algo a que si mi hija la rana sale al tronco yo tampoco me he echado nunca atrás si se presentaba la posibilidad de un buen polvo aunque su madre por todos los santos alzó los ojos al cielo pero parece que tú la has recalentado recalentado desde luego eso se ve enseguida tiene mi sangre le has atizado fuego al granero y bien y yo me he alegrado te lo aseguro le hacía falta oh es buena chica buena chica y ya sabía yo que daría a juego si un hombre con lo que hay que tener le metí a candela guarda bosque eh muchacho un buen cazador furtivo diría yo pero vamos a ver hablando en serio ¿qué es lo que piensas hacer? hablando en serio de verdad hablando en serio no llegaron muy lejos Melors aunque estaba un poco bebido era el más sobrio de los dos mantuvo la conversación en el tono más sensato posible lo que es mucho decir así que te ocupas de que no roben la caza oh hacen muy bien ese tipo de caza vale la pena para un hombre ¿eh? ¿o no? para probar a una mujer no hay más que pegarle un pellizco en el culo uno sabe en cuanto se les toca el culo si la cosa va a ir bien o no te envidio chaval ¿cuántos años tienes? treinta y nueve el caballero frunció el entrecejo ¿tantos? bueno por el aspecto te quedan otros veinte años largos de actividad oh guardabosque o no la polla te debe funcionar bien me basta un ojo para verlo y no como ese idiota de Clifford un perrillo faldero que no ha jodido en su vida ni una sola vez me gustas muchacho apuesto cualquier cosa a que tienes un buen cipotón ¿eh? un gallo de pelea ¿lo veo? un luchador guardabosque demonios no sería yo quien te diera mi casa a cuidar pero ahora en serio ¿qué es lo que piensas hacer? el mundo está lleno de esas puñetas viejas y en serio no llegaron a nada excepto a reafirmar una vez más entre ellos esa vieja masonería de la sensualidad masculina y mira muchachos si alguna vez puedo hacer algo por ti confía en mí guardabosque Dios qué cosa me encanta oh me encanta eso demuestra que la niña tiene fibra ¿eh? después de todo dispone de su propia renta no demasiada pero lo bastante para no morirse de hambre y yo le dejaré lo que tengo por Dios que lo haré se lo ha ganado por tener valor en un mundo de viejas yo he luchado por librarme de las faltas de todas esas viejas durante 70 años y no lo he conseguido todavía pero tú tienes un hombre tú eres un hombre capaz de hacerlo ya me doy cuenta me alegro de que lo crea normalmente me dicen con indirectas que soy un bono ah sí querido y que puede ser para esas viejas más que un bono se despidieron casi de buen humor y Melors se detuvo riendo interiormente y de manera constante durante el resto del día al día siguiente comió con Connie y con Hilda en algún sitio discreto es una verdadera lástima que la situación tenga tan mal aspecto por donde quiera que se mire dijo Hilda pues yo lo he pasado bastante bien dijo él oh si hubiera estado en una jaula del zoológico hubo un silencio creo dijo Hilda que lo mejor es que ella dé el nombre de otro como responsable y usted se quede fuera del asunto ah creí que había tenido algo que ver en todo esto quiero decir mientras dura la tramitación del divorcio miró asombrado a Connie ella no le había contado nada sobre el proyecto de mezclar a Duncan en el asunto no lo caso dijo él tenemos un amigo que probablemente estaría de acuerdo en que diéramos su nombre como responsable y así se podría ocultar su nombre dijo Hilda quiere decir un hombre desde luego es que ella tiene otro miró a Connie desconcertado no no dijo ella inmediatamente solo un antiguo amigo por las buenas nada de amor y entonces porque va a cargar con las culpas si no va a sacar nada hay hombres que son caballeros y no calculan solo lo que van a sacar de una mujer dijo Hilda un gol en contra mía y quién es ese jaimito un amigo a quien conocemos de Escocia desde que éramos niñas un pintor Duncan Forbes dijo él inmediatamente porque Connie le había hablado de él y cómo va a arreglárselas para pasarle la culpa podrían irse a vivir juntos a un hotel o ella podría incluso ir a su apartamento me parece un montón de complicaciones para nada dijo él se le ocurre alguna otra idea mejor dijo la amiga Hilda si aparece su nombre no conseguirá el divorcio de su mujer que al parecer no es una persona fácil de tratar demasiado dijo el sombrío se produjo un largo silencio podríamos irnos por las buenas dijo él no hay por las buenas para Connie dijo su amiga Hilda Clifford es demasiado conocido y de nuevo aquel silencio lleno de frustración el mundo es como es él permaneció largo tiempo silencioso es como un verdadero manicomio puede ser pero el mundo les consideraría ustedes locos o algo peor que es peor criminales supongo luego permaneció silencioso y enfadado bien dijo por fin estoy de acuerdo con lo que sea miró a Connie humillado furioso cansado y abatido cariño dijo el mundo va a echarle sal al rabo no si nosotros lo evitamos dijo ella cuando trataron el asunto con Duncan insistió también en ver al guardabosque delincuente y así se organizó una cena esta vez en su piso estaban los cuatro Duncan era una especie de hamles más bien bajo ancho moreno de piel y tacituno de pelo negro liso y un extraño engreimiento celta estaban contemplando los cuadros en el estudio y Duncan mantenía sus ojos pequeños y marrones fijos en el otro hombre tenía curiosidad por oír la opinión del guardabosque las opiniones de Connie y de Hilda las conocía ya Connie recibió una carta de Clifford si no vienes ahora a grabby consideraré que vas a volver en otro momento y actuar en consecuencia para mí no cambiará nada esperaré aquí aunque tenga que esperar cincuenta años Connie estaba asustada era una imposición insidiosa ella estaba segura de que haría lo que prometía no le concedería el divorcio y el niño sería suyo a no ser que ella encontrara un medio de demostrar su ilegitimidad tras una época de inquietudes y preocupaciones decidió ir a grabby su amiga Hilda iría con ella se lo escribió así a Clifford él contestó no me gusta que venga Hilda pero no le cerraré la puerta no me cabe duda de que es cómplice en el abandono de tus deberes y responsabilidades no esperes por tanto que muestre ningún placer al verla fueron a grabby Clifford no estaba cuando llegaron la recibió la señora Bolton oh excelencia no se trata de la feliz vuelta al hogar que habíamos esperado oh si dijo ella ah no dijo Connie así que aquella mujer lo sabía cuánto había sospecha de esto en la servidumbre entró en la casa que odiaba ahora con todas las fibras de su cuerpo aquella mole desproporcionada e incoherente le parecía un ser maligno una amenaza directa contra ella había dejado de ser su dueña y ahora era su víctima no seré capaz de quedarme aquí mucho tiempo dijo a Hilda en un susurro horrorizado y sufrió al entrar en su dormitorio al volver a tomar posición de él como si nada hubiera pasado le era odioso cada minuto pasado en los muros de grabby no vieron a Clifford hasta que bajaron a cenar se había puesto un traje y una corbata negra estaba un tanto reservado y muy en el papel de gran señor se comportó con una perfecta cortesía durante la comida y mantuvo una especie de educada conversación pero todo parecía teñido por la locura hasta donde está enterada la servidumbre preguntó Connie una vez que la mujer hubo saludo de tus intenciones no sabe nada en absoluto la señora Bolton lo sabe la señora Bolton no forma exactamente parte de la servidumbre dijo él cambiando de color eso es igual el ambiente fue tenso hasta después del café cuando Hilda dijo que se iba a su habitación después de irse Jack Clifford y Connie permanecieron en silencio supongo que no te preocupa haber roto tu promesa dijo él por fin no he podido evitarlo murmuró ella y quién puede si tú no puedes me imagino que nadie la miró con una extraña rabia llena de frialdad estaba acostumbrado a ella era como si tuviera encrustada en su mente cómo podía dejarle ahora y destruir el entramado de su existencia cotidiana cómo se atrevía a desequilibrar así su personalidad y a cambio de que quieres renunciar a todo insistió él del amor dijo ella la banalidad era lo mejor amor por Duncan Forbes te parecía que no valía la pena cuando nos conocimos pretendes quererle ahora más que a nada en la vida una cambia dijo ella posiblemente es posible que hayas tenido un capricho pero todavía tienes que convencerme de la importancia del cambio simplemente no creo en tu amor por Duncan Forbes y porque tienes que creerlo lo único que tienes que hacer es aceptar el divorcio y no creer en mis pensamientos y porque tendría que divorciarme de ti porque no quiero seguir viviendo aquí y porque realmente no te hago falta perdóname pero yo no cambio por mi parte y puesto que eres mi mujer preferiría que siguiera bajo mi techo con dignidad y en silencio dejando los sentimientos personales a un lado y te aseguro que mucho dejar por mi parte es de una amargura infinita ver este orden de vida destrozado aquí en grab by y ver el curso normal de la vida diaria hecho trizas y todo por un capricho tuyo tras un periodo de silencio ella dijo no puedo evitarlo tengo que irme estoy esperando un hijo también ese quedó en silencio durante un tiempo y es por el niño por lo que tienes que irte preguntó al fin ella asintió y por qué es que Duncan Forbes quiere tanto a su hijo seguramente más de lo que tú le querrías respondió ella no puede ser yo quiero a mi mujer y no veo razón alguna para permitir que se vaya si quiere tener un hijo bajo mi techo puede hacerlo y el niño será bien acogido siempre que se respeten las decencias y las normas establecidas ¿pretendes decirme que te importa más tus conformes que esto? no me lo creo hubo una pausa ¿pero no te das cuenta de que tengo que dejarte y tengo que vivir con el hombre al que quiero? no no me doy cuenta no doy nada por tu amor ni por el hombre al que quieres no creo en esas monsergas pero ya ves que yo sí tú sí distinguida señora eres demasiado lista te lo aseguro para creerte eso de que estás enamorada de Duncan Forbes créeme incluso ahora te importo yo más que él así que ¿por qué iba a tragarme esa tontería? se dio cuenta de que en esto tenía razón y pensó que no podía seguir ocultándolo porque no es Duncan a quien quiero dijo levantando los ojos hacia él solo hemos dicho que se trataba de Duncan para evitar del disgusto ¿para evitarme el disgusto? sí porque a quien quiero de verdad y eso hará que veo 10 es Amelors que fue nuestro guarda si hubiera podido saltar de la silla de ruedas lo habría hecho la cara se le puso amarilla y sus ojos centelleaban ante la catástrofe al mirarla luego se reclinó de nuevo en la silla jadeante y alzando los ojos hacia el techo al fin volvió a erguirse ¿quieres decir que me estás diciendo la verdad? preguntó con aspecto desenquejado sí y tú sabes que es cierto cuando empezaste con él en primavera se quedó en silencio como un animal atrapado ¿y fuiste tú la mujer que estuvo en su dormitorio? así que en el fondo no había sabido siempre sí seguía inclinado hacia adelante en su silla mirándola como un animal apaleado Dios mío merece ser eliminada de la faz de la tierra ¿por qué? articuló ella débilmente pero él pareció no haberla oído esa basura ese paleto ingreído ese zarrapastroso miserable y tú liada con él todo el tiempo mientras vivías aquí y él era uno de mis criados Dios mío Dios mío y que no tenga límite en la bajeza bestial de las mujeres estaba fuera de sí de rabia tal como ella había previsto ¿quieres decir que vas a tener un hijo de un patán como ese? sí voy a tenerlo vas a tenerlo o sea que estás segura ¿cuánto tiempo hace que estás segura? desde junio ¿no crees que sería mejor que nos divorciáramos si acarábamos con todo esto? dijo ella no puedes ir donde te dé la gana pero no me divorciaré de ti dijo con gesto idiota ¿por qué no? permaneció mudo en el silencio de la obstinación de los imbéciles ¿llegarías incluso a dejar que el niño sea legalmente tuyo y tu heredero? dijo ella el niño no me importa en absoluto pero si es niño será legalmente tu hijo y heredará tu título y Roabai será suyo eso no me importa nada dijo él y no te divorciarás de mí dijo ella nunca me divorciaré de ti pero ¿por qué? porque yo quiero que lo hagas porque hago lo que me parece y eso no me parece era inútil subió y le contó a Hilda los resultados es mejor que nos vayamos mañana dijo Hilda y dejar que recupere la sensatez así que Connie pasó la mitad de la noche recogiendo las cosas verdaderamente privadas y personales por la mañana hizo que le enviaran sus baules a la estación sin designada Clifford decidió verle solo para despedirse antes de la comida pero habló con la señora Bolton tengo que decirle adiós señora Bolton ya sabe por qué pero sé que puedo confiar en que usted no hablara oh claro que puede confiar en mi excelencia ha sido algo muy triste para todos nosotros desde luego deseo que sea usted feliz con el otro caballero el otro caballero es el señor Mellor y le quiero ser Clifford lo sabe pero no diga nada a nadie y si un día cree usted que ser Clifford estaría dispuesto a divorciarse de mí comuníquemelo por favor me gustaría casarme con el hombre al que quiero desde luego sería lo mejor excelencia puede usted confiar en mí seré fiel a ser Clifford y le seré fiel a usted porque me doy cuenta de que los dos tienen razón cada uno a su manera muchas gracias mire querría darle esto si me lo acepta así Connie dejó Rambai una vez más y se fue con su hermana Hilda a Escocia Mellor encontró trabajo en una granja en el campo la intención era que él consiguiera su divorcio si era posible aunque no fuera posible en el Connie y durante seis meses trabajaría en el campo para que más tarde Connie y él pudieran comprar su propia granja a la que él dedicaría sus energías porque tendría que trabajar y mucho y tendría que ganarse la vida aunque fuera el capital de Connie el que les permitiera ponerse en marcha de modo que tendrían que esperar hasta la primavera hasta el nacimiento del niño hasta que el verano comenzara a apuntar fin la próxima vez la próxima vez la próxima vez la próxima vez Gracias por ver el video.